Es así, es así. ¿Cuáles son las dudas al respecto? No sé, la verdad que me tendrían que haber dado por lo menos acá como una biblia de lo que es el formato. Es que justamente que no haya ninguna biblia habla de lo que es el formato. Sí, pero respetan ese silencio y aire, yo pensé que era todo eso. No, pero de repente hay una luz, una luz de esperanza. Esa sí, a lo mismo. ¿Qué onda Rey? Mirá la mesita que te trajiste. Qué lindo esto. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo estás, Francis, tan bronceado? Y vivo al sol, me gusta mucho el sol. Bien. No sé por qué me gusta, es como que lo necesito. No soy de tirarme así en la playa. No, no, pero... Me siento a almorzar al sol si puedo siempre, en invierno, en verano, me encanta. Un lindo color. Hacés cosas al sol, siempre se te ve haciendo cosas al sol. Siempre afuera. Siempre afuera, está bueno eso. ¿Y cómo qué es acá? Sí, discúlpame. Ah, me quedé. Hoy es día de cambios. Para mí es un honor tenerlo. Sí, de cambios. Por eso quería quedarme, le quiero agradecer a Flor, que nos ayudó para organizar la agenda de Francis, que recién le preguntaba, no me acuerdo quién, de dónde está. Es como un ciudadano del mundo. Una vez, ¿te acordás que estabas en el hotel cuando yo trabajé en el Dubois y me dijiste, ya no sé cuántos aviones tomé este año? Sí, sí, sí. Porque va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, entonces es un placer que esté y coordinar la agenda es un poco difícil, pero lo logramos. ¿Miedo a los aviones no tenés, Francis? Ninguno. Es como mi casa. Es lo único que falta. En los aviones ni al fuego. ¿Tienen ahí un grupo de WhatsApp de chefs, grandes chefs? No. No. Yo no estoy, no tampoco. Armen uno ahora, a ver quiénes estarían. ¿Quiénes estarían? ¿Quiénes estarían? No, es como Germán tiene una admiración, Germán Martitegui trabajó con Francis, es una adoración que tiene siempre, lo ama y en la gastronomía es como, nada, cuando admiras a una persona en cualquier rubro y Francis es como el que marcó el camino y el que hizo querer nuestra cocina argentina de una manera como debería ser, de revalorizar nuestros productos y todo, entonces es como... Y que nos representa afuera. Y que nos representa afuera todo el tiempo. Nosotros el otro día hablábamos de Netflix, que es como para mí el mejor episodio, porque cómo está contado y cómo mostrás, vos amás la Patagonia, cómo la mostrás es algo desde la simpleza. La verdad que fue un programa muy importante para mí, le dediqué mucho tiempo, tuvimos un equipo técnico increíble, un director de fotografía, director muy bueno y estoy muy contento con eso. Es como una confesión de mi vida. Total, porque hablás de todo en ese episodio. ¿Cuánto tiempo llevó a hacerlo? Mirá, ellos me ofrecieron 12 días para hacerlo y 9 personas técnicas y les dije que no. Y me dice, ¿cuánto querés? Le digo, quiero 27 días y 15 personas. Y me dijeron no. Y 8 meses después me llamaron y me dijeron, bueno, te lo damos. ¿En serio? Sí, así fue. Y ahí lo hicimos. Esa es la historia. ¿Y la idea es de ellos o vos no creo que dejes en manos de...? No, no, la idea, yo después de eso me junté con ellos, con todo el equipo en Chicago, después en Los Ángeles, empezamos a hablar del proyecto. Pero fue así, como llegaron ahí y no había ningún plan. Yo no tenía ningún plan. Yo tenía mis cacerolas, mi equipo para trabajar, mis sartenes, mi diarro. Ya es un planazo eso. Igual eso ya es un planazo, si tenés todo eso. Sí, sí, pero yo creo un poco en eso. A veces voy a cosas de prensa y me dicen, mirá, esto es lo que tengo. No me preguntes nada. Empecemos. Preguntame en la cámara, porque lo lindo es eso, porque si no está todo pensado. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, obvio, obvio. Igual algunos condimentos ya los tenés siempre encima en el bolsillo, ¿sí no? Sí, 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 pum. No, pero de verdad digo, por ejemplo, ¿qué no puede faltar cuando vos decís llevo la soya, tengo las cacerolas? Bueno, aceite de oliva, manteca, amo la manteca. La papa. La buena pimienta, la papa. La papa es muy representante, o sea, la usaste. Está media tachada ahora, ¿no? La papa. No, ¿por qué la papa? En las grietas estas keto. ¿Por qué? Porque es como... ¿Qué te hizo la papa? No, a mí nada, a mí me encanta la papa. A la gente le hace cosas, pero la papa es el, 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 el. A mí, claro, bueno, la papa es lo más. Bueno, lo que pasa es que ella cambia de acuerdo a lo que vos quieras. Se puede poner crocante, podés hacer un puré, podés, es maravillosa. Pero si tuvieras que elegir un ingrediente que te represente mucho. Oliva. No, creo que la papa, creo que la papa, sí, sí, sí. Porque la conozco mucho. Creo que cuando me ponga más viejito voy a dormir con una bolsa de papas. Bueno. Arriba, por decir, la almohada. Por eso te va a dar calor, no sé. ¿Y qué sentís que tiene la Patagonia como lugar que enamora tanto? Digo, más allá de la cuestión del paisaje, que es una cosa que todos vemos y que vos decís, bueno, evidentemente es un lugar hermoso. Pero ¿qué sensaciones fuera de eso? Bueno, hay un silencio en la Patagonia que yo reconozco como lenguaje propio. Te fuiste de muy chiquito allá, ¿no? Sí, porque lo aprendí de chico, estando mucho afuera con los perros y haciendo caminatas. Y ese lenguaje es lo que representa mi Patagonia y al que vuelvo una y otra vez cuando estoy afuera, cuando extraño. Es muy especial. Es también, a ver, no sé si catalogarlo así, pero es como, siento que hay mucha gente que por ahí con un espíritu solitario se halla muy bien ahí a veces. ¿Vos coincidís con eso o no tanto? Yo creo que la soledad es uno de los ingredientes más lindos de la vida, es estar con uno mismo, ¿viste? A mí me encanta estar solo. Es distinto de estar en un departamentito, igual un monoambiente que estar en la Patagonia, cocinando solo. Me imagino que no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero también la paso bien si estoy en una ciudad, en un cuarto de un hotel. Yo viajo con todas mis cosas con las que me divierto y la paso muy bien. Y creo que es importante saber estar solo, porque a partir de ahí creo que somos mejores en nuestras relaciones con los demás. Cuando está bien uno. Claro. Para poder después, a partir de ahí, conectar con los demás. En realidad la soledad es linda cuando estás bien con vos, ¿no? Me parece cuando sabes estar solo. Sí, pero viste que los paisajes patagónicos, que eso pueden ser una cosa muy, digamos, que uno conecta mucho y que estás como, nada, tranquilo y gozando de eso. Y también pueden ser a veces como si estás solo. Si estás bien. Sí, claro, si estás bien, si no estás bien es imposible. Francis, vemos tu persona o tu personaje, que creo que es lo mismo, mucho arte, poesía, el paisaje, la música, la cocina. Necesito saber en qué momento se te salta la cadena o hay ruido en tu vida o siempre mantienes ese tono. Creo que todos tenemos momentos más difíciles. Yo la verdad es que soy bastante tranquilo en general, viste. Vivo de una forma mansa, diría. Pero bueno, como todos, tengo momentos malos, sí. ¿Por qué no? Una pregunta que quiero hacer que tiene que ver con lo que cocinás. ¿Qué carne te falta cocinar? Mirá, me han ofrecido todo. Después quiero hablar de la marucha. Adelante. Porque me dijeron, se está poniendo de moda la marucha en otra época. Sí, la marucha es muy rica. No, por eso. Pero dicen, no, es dura, es vieja, es barata, qué sé yo, pero hay una forma de hacerla que quiero saber cómo es. Bueno, pará, ¿qué carne te falta? No, bueno. ¿Algún animal que vos digas? Me dijeron que esto es riquísimo en Asia, en tal lugar, y no lo probé. No, no, no. La verdad es que nunca me gustaron las carnes de casa ni los bichos raros para cocinar. Lo que me gusta de la carne es, bueno, la vaca, el cordero, el pollo y por ahí algún, un aperdizo o algo así. Pero más allá de eso, para mí la carne está muy bien representada con eso. Y la carne, la verdad es que la carne no necesita más que un poco de sal. Acá, en otros países le ponen de todo y van a ponerle sal, que yo pongo en Ecuador y le dicen, eh, solamente sal le ponen, sí, sal, nada más. Me quedan raros, ¿viste? Gracias, y cuando yo lo rodía, pensaba, cuando vos llegaste a Francia, que era a lo máximo que podía llegar un cocinero en esas cocinas espectaculares rodriéndote. ¿Vos fuiste Betu también a Francia? No, yo no, yo no, yo no, yo no. Nunca fui a hacer pasantía y nada, yo fui más a Estados Unidos, pero cuando llegaste al máximo eso y decidiste que todo eso era como, todas esas preparaciones con tanto proceso, todo, y vos fuiste más a lo simple. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? No, eso fue más tarde, eso fue más tarde. Yo a los tipo 20 me mudé a París, estuve como 4 años entre idas y venidas, y después me gané ese premio cuando tenía 40 años en París, y me sentí triste al día siguiente. Yo dije, ¿por qué? Y me di cuenta que era porque yo no tenía una voz mía, es decir, yo estaba haciendo cocina francesa, y era un argentino de la Patagonia, y ahí fue cuando decidí cambiar y darme vuelta, de hecho, la gente de la academia, algunos me llamaron a decirme, ¿qué estás haciendo? Te acabamos de dar un premio por la excelencia y estás cocinando en el campo con un fuego. Pero bueno, y ese fue un cambio muy lindo, ¿no? Todos dicen que tenemos una crisis a los 40, para mí fue esa, fue ese enorme premio que me hizo cambiar mi vida de trabajo enormemente, ¿no? Enormemente. Porque me di vuelta y después empezó todavía, 10 años después, la cocina moderna, y todos me decían, ¿qué hacés? Están todos haciendo una cocina cerca de la química y de la física molecular, y vos seguís con los fuegos, y yo decía, sí, es lo que me gusta. Yo creo en eso, ¿no? Yo creo que en la vida tenés que tener un camino, tenés que creer en él, y cuando está difícil tenés que seguir, tenés que seguir, caerte y levantarte, caerte y levantarte, o sufrir y levantarte, porque al final la perseverancia en la vida es lo que te da tu identidad y tus ganas enormes, ganas de vivir y de ser feliz. Porque ahora vemos la simpleza de lo que dice Francis, de carne con sal y todo eso, pero recién ahora está... Es enaltecer la simpleza, ¿no? Claro, pero es lo más difícil. Sí, recontra. Porque no hay nada que esconda. Igual la carne, ese corte y esa vaca tiene que ser buena. Sí, material grima. Esa papa tiene que ser buena, trucha. Porque si solamente con sal va a ser un manjar, tampoco puede ser cualquiera, cualquier papa. Claro, por ejemplo, yo te pido a vos, hacerme un profiterol con helado y chocolate. Anoche con mi profiterol. Un chocolate, ¿no? Que es muy simple. Bueno, tiene que estar espléndido. Ese chocolate tiene que estar bien, tiene que tener la buena temperatura, el helado recién hecho. Y bueno, hay que hacerlo. Sí, hacer las cosas simples. No, hay que hacerlo bien. Es difícil. Como el amor. Ah, sí, el amor también. Hacerlo tiene que ser, si ya lo haces simple, sencillo y bien. Simple, sencillo y cortito. Cortito. Bueno, ahí vamos agregando. Dos, tres minutos, o sea, no sé cuánto más, pero me parece, Francis, no sé si vos tenés experiencia en eso, también. Queríamos saber, no, pero nada. Pero cómo se revirtió la situación, porque hoy en día vos vas a cocinar a palacios, vas a cocinar en todo el país. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando ve esa simpleza nuestra tan folclórica, lo argentino, el curanto, la carne, los vegetales colgados? Es todo un espectáculo. A nosotros Netflix nos dio una voz internacional y un respeto internacional. Y eso fue muy importante en mi carrera y pasó hace poco, pasó en el año 2015. Y entonces con esa voz logramos darle forma y fuerza a una forma de cocinar que es la nuestra, que yo no inventé nada. O sea, yo ahora sé técnicas milenarias, ¿no? Es decir, realmente no inventé nada. Simplemente agarré el fuego, la miré, cambié algunas cosas porque me gustaban hacerlas de otra forma. Y miré mucho también la historia de nuestro país, de nuestra cultura indígena con el curanto. Pensá que hace 11.000 años se hacían curantos en la Patagonia. Hay vestigios encontrados de curantos. Entonces, bueno, ¿qué podemos inventar? ¿Le podemos explicar a la gente que es un curanto muy a lo criollo, muy a lo simple? Sí, un curanto es cuando vos hacés un pozo en la tierra, prendés un fuego, calentás piedras, más o menos de este tamaño, las calentás mucho y después pones encima hojas, la comida, hojas otra vez y lo tapás. Hacés un hornito. Hacés un horno bajo tierra que mantiene su calor por las piedras y la comida queda muy húmeda y no se seca porque no se puede escapar la humedad. Es como cocinar un pescado a la sal, lo mismo. Hermoso. Y dependiendo de la época del año, ¿cambia? O sea, vos por ejemplo decís invierno, la tierra va a estar más fría, no sé qué, vos es siempre lo mismo. Bueno, en la Patagonia en algunos lugares no podés hacer un curanto porque primero la tierra está muy mojada siempre todo el año porque llueve mucho, sobre todo en la cordillera. Y segundo porque a veces la tierra está congelada y no le entras con una pala. ¿Y cuáles son para vos los tips básicos o errores comunes que comete la gente al cocinar la carne? Porque si prendemos la, hacemos asadito con carbón, ¿tás mal? No, si nosotros decimos, por ejemplo, nosotros comemos mucho asado, mucha carne. Y la verdad es que la diferencia entre un buen asado y un mal asado, cuando uno lo recibe, es como que no sabés bien en qué recibe, es algo que vos lo comés y decís, este está increíble, este por algún motivo no, y todos tiramos carne a la parrilla, digamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas a las que hay que prestarle atención? Bueno, mira, está basado en tres cosas, en la paciencia, la espera, en la calidad del producto y en el tiempo. Y después le agregaría la elección de la técnica. Vos tenés una entraña, vos podés pegar la parrilla sobre el carbón y hacerla ahí. Pero si ponés un ojo de bife ahí, no te va a ir tan bien. Todos los músculos, cuando se calientan, hacen esto. Entonces, hay muchos músculos que los tenés que cocinar muy despacito para que se queden todo el tiempo así, estén tiernos. Porque lo que se te pone duro, no lo arreglas más. Pero eso tiene que ver también con la... Me resirve todo esto, perdón. No, no, no. Me parece una taza. Y ha sido Nació Miguel. Con el día 20. 20 años. 20 años tenía. Duro. ¿Pero eso tiene que ver con el grosor de la carne? Tiene que ver con todo. Con el grosor, como la cortás, la carne tiene vetas, ¿ves? Sí, tomemos la referencia. Entonces, vos la carne siempre la cortás en contra de la veta. Si vos la cortás así, se te enrosca todo y queda dura como una piedra. Bien. Entonces, por ejemplo, el cuadril. El cuadril lo mirás y te das cuenta. Acá está la veta, corto así los churrascos. ¿Y la marucha? La marucha no, la marucha tiene... Tengo una marucha en el freezer. Ah, ¿sí? Cuando la saque, ¿qué hago? Me dijeron, compré la marucha y probala. ¿Está bien, Francis, si congelamos la carne? Sí, se puede congelar. Sí, se puede congelar. Bien, la saco. Bien. ¿Va al horno cuánto, cinco horitas? No, al horno nunca. ¿En serio? No te va a quedar bien. No. No, primero la tenés que abrir al medio porque tiene como una telita en el medio que es muy desagradable en la boca. Entonces, la abrís, le sacás eso y después cortás otra vez con las vetas así, la cortás así y haces bifecitos. A la plancha queda delicioso. A mí me gusta mucho la plancha para la carne. Como fuego rápido, fuerte y rápido. Fuego y rápido para cortes chicos, para el otro no. Sí, y después nos está dándolo y digo, güey, que estás todo el tiempo... Viste que es un error que cometemos nosotros, la mayoría, meter el pedazo de carne entero al horno. Sí. Que ahí lo que dice... A la plancha tenés que tener un buen extractor. Claro, pero digo, el sabor de la carne y todo es diferente. Ventan a saber. ¿Hace poco subiste un video que estás en un horno espectacular a leña? Sí. Pero, o sea, es como un horno gigante antiguo, ¿no? A leña. A ver, contame más. No, yo nunca había visto una cosa así. Se notaba que era un horno muy grande y... Ah, mi restaurante en Francia, sí. A vos. Tranquil. Y es un horno a leña. Sí. Es un horno a leña. Es un horno a leña. Sí. ¿Es diferente la calidad del fuego a leña, o sea, tomando como base ese horno que decís, que el a gas, si al final es una sartén que recibe fuego? No, vos lo que lográs en un horno de leña es llegar a los mil grados. Uf. Entonces eso, para ciertas cosas, para ciertos gestos en la cocina, es muy bueno. Y después, si es un horno muy grande, del tamaño de esta mesa, tenés la posibilidad a esa cocina divina. Eso es increíble. Muy linda. Sí, sí. Esa es una cocina... Esa es una cocina argentina. Muy, muy buena. Que se hacen hace 100 años. ¿Y la pudiste llevar hasta allá? Sí, sí. ¿Mira? Entonces, si vos tenés un horno como este y tenés el fuego allá, y tenés mil grados allá, acá vas a tener 200. Claro. Y eso es lo lindo del horno, que vos estás haciendo algo muy rápido allá, acá estás cocinando una carne al vino, o un pollo, podés hacer, qué sé yo, hasta postres. Entonces, lo lindo del fuego es eso, que vos en una esquina tenés un fuego, y te acercás o te alejás de acuerdo a lo que querés hacer. ¿Se vuelven locos afuera con el panqueque con dulce de leche? Se vuelven locos. ¿Locos, no? Se tiran encima. Todos muy buenos panqueques, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí, huevos, sal, leche y harina. Nada más que eso le pongo. Hay que poner algo más. No, vainilla le ponen a alguno, ¿no? Alguna gotita. O soda, algunos dicen. Pero no, yo con eso solo hago unos panqueques. En cinco minutos te hago unos panqueques. ¿Los reboleás? Sí, los reboleo todos. ¿Cinco minutos? Tenés que dejarla descansar más. Uy, la puta, son riquísimos igual. Toda la noche, ¿no? Sí, en serio. ¿Cómo saldrían entonces al otro día? Claro. Si así son ricos. Si así son ricos. Pero escucha, quería preguntarte, ¿cuándo te acordás por primera vez que cocinaste? Que cociné por primera vez, bueno, hay una foto mía con Fina Brea, que es una señora que era muy amiga de mi madre, y estamos los dos sentados en una sillita afuera, con una parrilla adelante, y ella me está mostrando algo y estamos los dos ahí. ¿Y edad más o menos? Pero así de cómodos. La parrilla estaba acá y yo tendría nueve. ¿Siempre supiste que querías cocinar, Francis? No, 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 fue algo que lo empecé a hacer de chico porque me fui de casa muy joven y cocinaba en casa o donde vivía, para amigos y qué sé yo. Después me fui a California a los 16, a los 18 volví y ahí empecé con mi primer restaurante con una amiga mía en Bariloche. ¿A los 18? A los 18. Wow. Sí, sí, un restaurancito muy chiquito. ¿Fue bien? Fue bien, fue bien, normalmente bien y después ya me fui a Francia. ¿Te pegaste muchos golpes así de proyectos culinarios? A lo largo del tiempo, sí. No, pero cuando arrancaste, tú viste que el artista también a veces quiere sacar, se mete cinco discos en el culo hasta que pega uno. Sí, sí, sí. Así pasa eso. Bueno, el comienzo en Nahuel Malal fue bueno porque fue medido, así se llamaba en Bariloche, en el kilómetro 13, se llamaba el restaurante así, abríamos en verano y en invierno, en verano para los pescadores, en invierno para los esquiadores y tuvo esa medida justa que yo estaba en la cocina solo, solo, no había nadie y habían dos señoras que servían las mesas y yo lavaba los platos, todo, y el horno me acuerdo que se le caía a la puerta y le ponía un palito así para cerrarlo. Así empecé, como empezamos todos, ¿no? No, bueno, eso. Y bueno, y después ahí tenía unos libros de cocina francesa y me quería ir a Francia, me fui a Francia y cuando llegué a París me quedé así, no sé, no podía ni hablar por lo que veía, ¿no? Pero ¿qué era lo que...? La cultura, la cocina, la pasión que tienen, ¿no? Por comer. Sí, por comer. Por comer. Sí, es maravilloso. Maravilloso. Cuando vas a un país así, ¿notás enseguida que los sabores son distintos? Y sí, y sí. Es como algo que vos ya tenés el paladar, que te vas a, no sé, a Asia o a... Te vas a Estados Unidos y después de ahí te vas a lo mejor a Turquía y sentís instantáneamente en el paladar la diferencia. Sí, y hay como regiones, ¿viste? Es una cosa, es Oriente, que hay similitudes, aunque cocinas muy especiales, pero hay mucho picante. Después, bueno, en Europa hay una unidad así como de elegancia en toda Europa, ¿no? Con rasgos diferentes en España, en Italia, en Alemania. Y después, bueno, en Estados Unidos también y nuestros países de Latinoamérica también tienen muchas características, pero tenemos ciertas cosas que nos abrazan juntos. ¿Podemos ver a un Francis volviendo a su casa cansado, comiéndose un panchito? Un sándwich de pan lactal del supermercado. Un sándwich de pan. Si somos humanos. Mayonesa, lechuga, pan. Oíme, yo soy feliz comiéndome un lactal. Un lactal con jamón y queso. Pero qué problema hay. Por supuesto. Perfecto. ¿Vos te acuerdas de ese programa que creo que era por el gourmet, que vos estabas con un carrito, el carrito maravilloso, con unos bolsitos de cuero en París? Sí. ¿Cómo te dan permiso para hacer esas cosas? Porque te quieren mucho. Fue difícil. Porque te lo pones acá. Yo tuve que usar un contacto. Nosotros conseguimos los permisos dos años antes. Y cuando llegamos a París nos dijeron, puede cocinar en la calle sin fuegos. Y no, ustedes... Claro. Se incendió varias veces. ¿Qué hago en salada? ¿Qué hago en salada? Entonces tuve que recurrir a un viejo amor francés. Digan hombres. Que tenía... Así googleamos. No, no, no. Que tenía grandes contactos en el gobierno. Y ayudó. Y al día siguiente teníamos otra vez el permiso. Y cuando yo prendí el fuego en la Tour Eiffel, nos rodeó la policía. Nos rodeó la policía. Y cuando les mostré el papel firmado por el intendente de París, me dijo, yo no puedo creer que le hayan firmado esto. Es que no. Qué lindo, ¿no? Sí. Un buen recuerdo le dejó a la señorita. Y seguro. Pero estábamos esperándolo. Le mostró la foto con ella. Recorriendo París. Tenía una selfie así con ella. Primero mirá lo que es el carro maravilloso. Ahí está mi jueguito en París. ¿De qué año estamos hablando acá? Creo que fue 2011. 2011. Con los vinitos. Pero cuando creías que todo como que estaba hecho, Francia aparecía con estos programas de recorriendo París con un chinguito y teniendo la oportunidad de prender el fuego abajo de la Tour Eiffel, que sabemos que sí, rodeado de policías a los 10 segundos. A los 10 segundos. Si fuese de madera sería un problema. Claro. Es de hierro. Pero todas esas cosas como que las has podido cumplir. Y eso me parece lo maravilloso tuyo. Es como esa idea, ese sueño y se logra. Para mí fue un homenaje a París, un agradecimiento por lo que me enseñó. Y el carro lo hice en Cachi, en Salta. ¿En Cachi? En Cachi. Con ruedas de bicicletas viejas, con artesanos del cuero de Cachi. Llevé textiles. Cociné únicamente con cacerolas de barro jujeñas. Entonces era como llevar a la Argentina a París. En un carrito. Y me paré en la puerta de todos los restaurantes donde trabajé con un permiso. Y salía y me decía, señor, ¿y usted qué hace acá? Le digo, yo trabajé acá hace 30 años. Y vengo a cocinar. Y tiene permisos y acá está. Y bueno, algunos me recibían. Otros me decían, me cerraban la puerta. Decían, este loco. ¿Qué va a ser? Por manera que tenga permiso. Y bueno, ahí estoy cocinando, mirá, sobre el Sena. Todo es artístico. Todo. De ahí a Liberá. Yo te vi también cocinando en Liberá. Ahí están los textiles del norte. Están los bolsos de Cachi. Ay, Dios. Mirá lo que es esta foto. Hermosa. Ahora, ¿vos sentís como la hice, lo logré? ¿Tenés esa sensación de satisfacción? Yo amo la belleza, ¿viste? No sé si siento la hice, lo logré. Yo creo que tenemos una voz. Yo trabajo con un equipo y tenemos una voz en la que todos creemos. Y logramos cosas lindas. ¿Cuántos son en el equipo? No, somos pocos. Yo tengo dos asistentes que trabajan conmigo organizando todas las cosas que estamos haciendo. Y después tengo un grupo grande de cocineros. Imagínate que creo que tengo 12 restaurantes. Entonces los cocineros nos ayudan en hacer eventos de distintos lugares. Vamos como... Y es muy divertido cuando vamos a hacer algo todos juntos. Cuando hicimos en el Jaiat, ¿te acordás del máster que prendiste fuego? Los cocineros tienen esa... Lo que está diciendo Francis lo sienten ellos. La pasión, lo que está contando ese tipo de trabajo. Y aparte identificás, viste Beto, a la gente, a los que vienen de la escuela de Francis. Sí, y son muy cuidadosos y le ponían la pasión. Me acuerdo que prendimos el fuego a las 4 de la mañana. Que había que traer la leña para usarlo a la tarde. Entonces todos es... No hay nadie que crea más o menos. Todos trabajan al mismo que el fin es hacer que todo sea bello. Que la comida sea rica. Que todo este puesto, que todos los andanás, el pollo, todas las carnes. Y la verdad que yo se lo dije ese día. Tenés un equipo hermoso porque tienen pasión. Y se siente y es la diferencia para mí en esto que hacemos. Qué bueno que la gente sepa que lo que para uno por ahí es pasajero, como almorzar o cenar. Para otros es un universo que no termina, que tiene horas de trabajo. Porque vos por ahí almorzás en una hora, una hora y media, te vas, te levantás y te fuiste. Y dijiste, qué lindo todo, qué bueno que está esto. Sacaste un par de fotos, hiciste una selfie, te fuiste. Y los muchachos estuvieron laburando. Pero es una forma de vivir. Claro, no. Es la sensación. Sin duda. Es una forma de vivir. Tienen muchas aristas también la cocina, ¿no? Sí. Y no solo el fuego. Es muy compleja la cocina. Es una cosa que se aprende con los andanás. Ah, esta es la de Liberá que yo decía, ¿no? Esto es en Liberá. Qué hermoso. Cocinando con un fueguito en el bote. Esa era en el gourmet, ¿no? Tenías tu perrita ahí. Tenías tu perrita al lado. Sí, está por ahí. Sí, está adelante. Sí. Qué hermoso. En el gourmet. Yo veía esa forma. Todo lo transforma. El bote está transformando en una cocina. Me acuerdo, la cámara de delante era como un angular así. Se veía todo Liberá atrás. Y vos cocinando. Y la perra durmiendo con la misma paz que vos. Un mes. Un mes flotando en los esteros, sí. Hicimos 12 programas, creo. Yo veía esos programas volviendo del boliche. Sí. Ah, bueno. A la madrugada. A la madrugada. ¿No se podía dormir? Todos los cielos. Todo. Te transforma un bote en una cocina. Todo es hermoso. Hermoso, pero simple a la vez. Y es como, me parece, el encanto de eso. Hay algo en lo que nosotros habitamos mucho este, ¿cómo decirla? Esta biosfera llamada Palermo, donde suceden un montón de cosas. ¿Te considerás una persona abierta? Como, bueno, acepto todo, no sé qué. O tenés tus cosas conservadoras como de, este kiwi en frasco no me lo traigan, chicos. Ah, no, bueno, sí. ¿Esta empanada? ¿La empanada en frasco? No me traigan la empanada en frasco. No sé, Fred, que digas cuáles. ¿Pero tenés ese costado? No, tengo ese costado, sí. A mí me gustan las cosas frescas, me gusta empezar la cocina desde cero, con algo crudo, ¿no? Y después, bueno, los condimentos, las hierbas y demás, las cosas envasadas, la miel es buena. Bien. ¿Estás en pareja ahora? Sí, estoy casado. ¿Has casado hace mucho? Sí, hace seis años, pero estamos juntos hace 20 o 19. Igual la cocina, como la guitarra, ¿no? Así te ayudó. El que toca la guitarra también le da mucho. La guitarra te hace robar mucho y la cocina también, porque te preparo algo. Sí, pero por unos días, sí, por unos días. Después hay algo más que tiene que hacer. Sí, ya, obvio, siempre. Pero el primer día ayuda. El primer día ayuda no, sí. Los desayudos, te hice unos huevos, ¿no? Esas cosas. ¿Hay alguna región del país o del planeta o algo con lo que estés copado últimamente que esté como rondando tu cabeza? Bueno, yo la verdad es que el centro de mi vida está en Uruguay y acá, en Argentina. Amo la Patagonia. Cuando tengo vacaciones me gusta estar acá o en Uruguay, porque siento que tengo mucho que aprender todavía. ¿De qué? De ellos, de esos lugares, de la geografía, y la disfruto muchísimo. Entonces, París es un gran amor mío, es el único lugar donde realmente siempre quiero ir. Pero más allá de eso, viajo por trabajo. Voy a hacer un trabajo, vuelvo. Y siempre vuelvo a Argentina, aunque sean cuatro días, vuelvo a la Argentina. Y después me vuelvo a ir. Pero no es esa cosa, ah, voy a hacer un tour, que me quedo dos meses, no. Yo me voy por cuatro o cinco días a trabajar, vuelvo cuatro días. ¿Pero no te dejás ni uno o dos días libres para pasear? En los lugares, no. ¿No? No. 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 Siempre tengo tiempo de caminar, de buscar algo, de ir a librerías que me divierte. Pero, no, ya eso no. La vez pasada, a raíz de la serie Nada, ¿la viste la serie Nada? La vi, sí, la vi. Sí, bueno, es muy hermoso. A nosotros nos gustó mucho ver la estética de la serie y todo. Y en un momento habla Brandoni de los tres bocados que se diferencian en la comida china. ¿Te acordás de esa parte? No, no me la acuerdo. Dice el buen, el sao y el wong. Y dice que el buen es el bocado que nos saca la necesidad. La comida que realmente nos hace falta para recargar algo de energía cuando hace tiempo que tenemos hambre. Dice, después, cuando ya tenemos la posibilidad de elegir y alimentarnos con algo más de nuestro gusto, llega el sao. Dice, y ahora el tercero es cuando se nos da esa oportunidad de ir al restaurante recomendado y nos damos el gusto que llena todos nuestros sentidos. El wong es el bocado del corazón. Dice. Muy lindo. El bocado del corazón es una cosa que puede ser también una boludez total para vos. Total, total. ¿Podemos dar ejemplos de cada una? Una cucharada de leche. O por ejemplo, lo que sería para vos, ¿cuál sería el bocado del corazón? Bueno, el bocado del corazón sería, quizás en la sobremesa ya al final, cuando comí, estoy contento y el bocado del corazón es la gente que me acompaña, te lo digo sinceramente. Es el momento. ¿Y qué es lo más lindo de comer? Yo siempre digo, la gente me dice, pero no puedo comprar vinos buenos, no tengo plata. Yo digo, bueno, pero lo importante es sentarnos a la mesa y estar juntos. Entonces, si el vino es de Damajuana o si en lugar de tira de asado tenés un garrón que lo tenés que cocinar siete horas, lo lindo es sentarnos. Es sentarnos y hablar y la sobremesa. En ningún lugar del mundo o en pocos lugares hay una sobremesa como hay en la Argentina. Esa cosa que almorzamos un fin de semana, queda la mesa sucia, llena de migas. Moscas. Sí, las moscas, las servilletas y nos quedamos hasta las seis de la tarde charlando. Se arman grupitos. Eso es maravilloso. ¿Eso no pasa? No, no pasa. Yo no lo veo eso. No lo veo como se ve acá. Me parece que somos buenos. Por eso se extraña cuando vos tenés amigos que viven afuera, sea por necesidad o porque realmente eligieron. Extrañan tanto lo que dice Francis, esa costumbre nuestra del compartir, más allá de que la comida, por supuesto, que está rica y todo, el compartir esa sobremesa o el compartir el rato que no sea tan exprés o el llamar y nos juntamos a comer o el donde tenemos ese plan, el juntarse y pasar un buen momento no se vive en muchas partes del mundo. Es cierto lo que dice Francis de que un poco la comida es el contexto, el lugar, las personas, la nostalgia. Ese recuerdo que tenés yo, comía con mi abuela o no sé. Que los sabores. Sentada en la mesa de la cocina probando, claro. Y es muy importante el lugar donde estás y el momento del año y con quién. Entonces ahí es cuando yo empiezo a decidir un menú. ¿Dónde voy a comer? ¿Abajo un árbol, al lado de un río? ¿Voy a comer en un décimo piso en un edificio? Entonces hay una inspiración para cada lugar y para cada grupo de gente y eso es lo bello de la cocina. Que vos te inspirás con los comensales y te inspirás con el lugar, con los ingredientes de lugares. Es muy lindo. No hay una regla escrita en un libro. ¿Tenés, alguna vez lloraste por algo que probaste? O sea, a nivel de emocionarte a... Nivel ratatuit. Nivel lágrima. Ratatuit. No, llorar no. Y lágrimas tampoco. Pero a mí me agarra un silencio muy grande frente a la belleza, ¿no? De la comida o del gusto o de una mujer o como una cosa que no puedo hablar. Y bueno, es eso. Esas son mis lágrimas. ¿Y recordás algunos platos particulares que hayas probado y que hayas dicho? O sea, que realmente quedaron impregnados en tu memoria, que al día de hoy los recuerdes. También puede ser por el momento, por la gente con la que compartiste. Quizás el pan de Poilán, en París, que es una panadería que está hace 60, 70 años, hacen un solo pan y podés comprar un pan entero, la mitad o un cuarto. Los panes son así. Y hay una cola siempre de dos cuadras para comprar ese pan. Y eso con manteca. ¡Uy! Y una copa de vino. Corta. Hermoso. Andemos con boludez. ¡Oh! Francis, ¿crees que tenemos buena manteca acá? Tenemos buena manteca, sí. Pero no tenemos la manteca saladita, ¿no? Acá, viste, se va complicando cuando hay crisis las mantecas. Van perdiendo calidad. ¿Por qué? Hay ciertas marcas, no las voy a decir, que mantienen bastante la calidad. Pero bueno, y la podemos hacer también. Con leche haces buena manteca. A manteca... ¿Cómo? Cuando la usás para freír. Nada más. Siempre está ese mito del colesterol y qué sé yo. ¿Qué onda? Que si no se te queme, que si se quema, no, engordás 10 veces más porque se quemó la manteca. No, te hace mal. ¿Cierto es un mito? Te hace mal. Por eso la clarificás, le sacás el suero. Y ese suero, que es como una leche viscosa, no lo usás. Si usás solamente lo amarillo, y eso dura un poquito más, pero igual se quema. ¿Te controlás el colesterol, Francis? Ah, no tengo ni idea. ¡Vamos! ¡No, Dios mío, vamos! ¡Qué idea! Chequeíto ahí. Vale todo. Igual es increíble cómo vas a Francia y comen manteca y crema. Acá también, como mucha manteca. Sí, pero tienen una medida. Bien. Pero la tienen adentro, no es esa medida que tenemos nosotros. No, no, no puedo comer más, no voy a comer postre, tengo que hacer dieta. Ellos todos los días son iguales. Se meten el bocado con los 40 gramos de manteca en un pedazo de pan y después pasan a otra cosa. Pero no es que están todo el día pensando como nosotros en que está bien. Esa es la belleza de la cultura mediterránea, ¿no? Que viven de una forma... Comer sin pensar tanto, ¿no? Sin pensar tanto y automáticamente se cuidan porque no son excesivos como somos a veces nosotros. Claro, no, están diez medidas. Somos un poquito pasionales. No hacemos eso porque acá somos de atorarnos. ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Te vas de viaje? Me voy mañana a California a hacer un... Yo tengo que ir a Arroyo Seco a hacer un show con Pachu mañana. Sí, un poco diferente de los destinos. Y después vuelvo. Bueno, mucha actividad. Y empieza la temporada en Francia, ¿no? Empieza la temporada en Francia, después voy a Francia. ¿Se hace difícil la temporada en Francia? ¿Cansadora? Bueno, hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor. Provence es una zona muy calurosa. Bueno, París también. Entonces, bueno, los fuegos, el horno, ¿viste? Es duro. Pero tengo un equipo muy lindo. Hace muchos años, casi todos argentinos. Hace nueve años que estamos allá. ¿Ya nueve? Ya nueve años. Van a ser nueve años. Así que, bueno. El lugar es hermoso. Muy lindo. Ventu, ¿qué tomaste de él? Eso que está diciendo él, para mí, en sus libros, todo, él expresa la belleza y poético por momentos y te hace... La gastronomía, viste que acá siempre te dicen que, no sé, los argentinos, siempre estamos mirando lo que hace afuera, por el producto, todo. Y Francis es, hace muchos años, un gran estandarte de que lo nuestro es bueno, las técnicas, como dice todo, todo lo argentino vale mucho. Y, bueno, se demuestra ahora que todo lo que decía hace muchos años, que por ahí no se usaba ni la técnica argentina, ni la carne, ni todas esas cosas, ahora es tal. Entonces, es inspirador. Siempre estar con una persona que te dice que le gusta lo bello, es inspirador. Así fue, para mí, el pedestal de nuestra cocina fue el gato Dumas, que le trajo sueños a nuestro país, a la ciudad de Buenos Aires, primero, con todos sus restaurantes, con sus fantasías, con sus sueños. Y ahora su hija, Gibón, acaba de sacar un libro muy lindo. Sí, lo vi. Sí, es muy lindo, que le hace un homenaje a su padre. Y él nos dio eso, ¿no? Nos hizo ver, en el año 68, que la Argentina también podía tener un restaurante lindo, con buena comida, con sueños, y eso vale mucho. Buen servicio, todo, cuando ahora hay restaurantes, no es que esté mal ni bien, no hay muchos restaurantes, pero en un momento que la gastronomía, acá no éramos vistos por la gastronomía, o la gente iba a comer, la que tenía la posibilidad viajaba para comer en lugares. Y el gato trajo eso, eso con la chaqueta inmaculada, todo como un restaurante. Sí, le dio calidad a nuestro oficio, ¿no? Le dio mucha calidad a nuestro oficio el gato. ¿Pescados de río hacés? Me encantan. ¿La boga, por ejemplo? Boga, el surubí. ¿Te gusta? Sí. Qué ricos son, ¿no? Muy ricos, muy ricos. ¿Y cuál elegís de esos? ¿La boga? A mí el surubí me encanta, me encanta el surubí, la boga también. ¿En la rodaja? En la rodaja, fritos, delicioso. En corrientes, todos los pescados fritos, Martín, que es un amigo mío que trabajó conmigo, para mí hace los mejores pescados fritos que he comido en mi vida. ¿Como el disco, así, por ejemplo? Fritos. Fritos, fritos. Fritos en grasa. Una rodaja... Ah, una rodaja, sí. Fritos. Sí, 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 pero es una... Una grasa espectacular. Está todo muy cuidado. Fritos en grasa. Fritos en grasa. Ahí tenemos un integrante de este equipo, Goni, que es nuestro productor, que es muy... Ya lo conocía, Goni. ...muy fanático tuyo y es muy fanático de Mendoza. Está obsesionado con Mendoza y me dice, le preguntás qué relación tiene con Mendoza. Ah, bueno, muchísima. Yo con Mendoza en los años 80 fui director de todos los restaurantes de las leñas, muchos años, viví arriba en la montaña cuatro años y trabajé mucho allá. Y después de eso, con Nicolás Catena abrimos en el año 96, creo que fue, el restaurante 1884, que todavía está abierto, y después me casé con una mendocina. Así que, viste, hay mucha pasión. ¿Rosarina, tuviste alguna? No. Rosarina. Porque Rosario hay muy lindas chicas también. Tenemos para ver la panadería de la que estábamos hablando antes, porque nos gusta ver a nosotros también. Dale. A ver qué... ¿Es esta la panadería? O la no. No, hoy no me la contés. No, no, lo único que tienen es un pan, no venden nada más. Es solo un pan. Pero pará, ¿cómo lo busco? Es un pan que es así. ¿Y cómo se busca? P-O-I-L-A-N-E. Poilán. Bueno, es lo que busqué. P-O-I... Buscate mal. Poilán y París puse. Poilán y París. Poilán y París. A ver, búscalo. Eso puse. Boulangerie Poilán. ¿Lo encontraste? Y ahí está donde entramos. ¿Sabés francés? Me parece que alguien se quedó con el... ¿Cómo? ¿Sabés francés? Sí, hablo francés. ¿Cuántos días más hablas? Un montón. ¿Inglés, francés? Inglés, francés, portugués, inglés. Francés, inglés, portugués y español. Bueno, la de Netflix la hizo en inglés. ¿Hablada en inglés? ¿Hablaste en inglés? Toda, toda. Sí, sí, sí. Pero con el mismo tono que habla el castellano. Claro, eso es lo más espectacular. Ahí te das cuenta que domina el idioma porque lo habló con la misma tranquilidad y las palabras que usaba. Si querés hacer el programa hoy en inglés. Hoy en inglés. I'm sorry, but because I... I don't know that... Lucas tiene mucho... Te lo deletrió, Lu. No, es que lo busqué. Esta es. Esperá. Puede ser que hayan cambiado la... O se la hayan vendido a otro que fabrica otro tipo de panga. A lo mejor se la vendieron esta semana a otro. A un panadero argentino y se puso a hacer vigilantes. Me parece esta. Una Sherry. Vamos a decir que Francis tiene un pantalón medio de rockstar. Sus ángeles son todos divinos. Ah, lo rebanco. El look es todos divinos. Es hermoso. ¿Puedo decir? Onda. Me imagino el placar de una onda así. Pedimos a dos minutos a prender un fuego afuera igual, ¿eh? ¿Y qué falta para eso? Ganan o faltan. Teníamos el permiso nosotros como en París, pero... Estamos a tiempo, chicos. Porque son unos tremendos hijos de Remín. No. Es hermoso. Igual, ¿qué presión, Luquis? Abrázatelo. ¿Qué presión si va a comer a tu casa? Imagínate. Ahí está. Pásala, pasala. No. A verlos. No, vamos a ver esto. ¿Es por qué es tan lindo como... ¿Te gusta la pilcha, Francis? Ahí le paso a producción. Sí, me gusta mucho. Me gusta. Y estos jeans me los hago desde que tengo 13 años. Mira. Estos ya tienen 15. ¿Lo mandás a hacer? No, yo coso. Todas las mañanas. No jodas. Me muere. Yo amo coser. Wow. Todas las mañanas coso. Increíble. No le falta algo. Siento que estamos haciendo todo mal. Aparte, el nivel de conversación que tuvimos, todo lo que nombraba era... ¿Vos qué planes tenés ahora, Pablo? Para el fin... Pablo se levantó en los chatados. Yo tengo... Me vino al campo. Se me pinchó una goma. A la altura... ¿Encontraste la panadería? ¿Alguien campada? Sí, ahí le pasé a los chicos para que veamos... La Pualán. A ver si encontró el pan. Ese es el horno. Ese es el horno. Mirá el horno. Mirá qué lindo. Mirá. Ya lo ve Miguel y se lo va a hacer. No, ya se lo va a hacer. Mirá lo que es, boludo. Pero hay algo de... No, eso no es... No, no me la conté. No, ahí está el pan, ¿eh? Ahí está el pan. Ese es el pan. Ese es el pan. A la izquierda. ¿Ese? Ese es el pan. Que lo pongan. Ese es el pan. Es una gloria. ¿Masa madre o levadura? Es una masa madre. ¿Masa madre? ¿Sabés que no me llevo bien con la masa madre? No sé por qué. ¿Pero es que no te gusta? No, primero me raspo un poco el paladar. El paladar es un poquito... Me jode. Y después el gusto. Y el otro es como una droga, ¿viste? El pan común, la harina común. Y después te querés matar porque te ves. Pero a mí la masa madre... La tostada te la banco con brusqueta, ¿viste? ¿Será que no probamos un buen pan de masa madre? ¿Vos decís? ¿Es porque no probé el bueno? Esto, esto. No, qué sé yo. Es como gustos. Yo digo, yo le pongo sal al bife de un lado. Y vos te gustan los dos. Hay una libertad enorme en la cocina. Tengo una pregunta sobre eso. La sal se supone que absorbe también, ¿no? O sea, si vos le tirás... Si es una carne que es jugosa y vos le tirás sal, la sal... No, la sal cocina, cocina más que eso si lo dejas mucho tiempo, ¿no? Y hace que pierda un poco de jugo. Por eso yo salo a último momento. Ah, a último momento pero no afuera. ¿Con gruesa o fina? Si yo tengo el bife acá, le pongo sal de este lado. Y ese lado lo mando a la plancha. ¿Gruesa o fina? No, gruesa. ¿Gruesa o sal de mar? No, pero probablemente sal de mar. Perdón, no entendí. ¿La sal antes de la cocción? Antes de la cocción. Antes de la cocción. Eso soy yo. No. Hay miles de teorías. Hay asadores. No podemos entrar en una discusión que es mejor. Yo no puedo decir lo mío es lo mejor. A mí me gusta. No te vi, Francis, hacer hamburguesa. ¿Te gusta? Hamburguesa me encanta. ¿Te gusta? Comer hamburguesas. Mirá, hace poco estuve y fui a trabajar a Miami y almorcé a hamburguesas todos los días. Pero no de comida rápida. Las comiste bien. No, buenas, 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 buenas. ¿Tu restaurante? En mi restaurante, sí. ¿Y cómo es la hamburguesa de tu restaurante? Es un pan rico con semillitas arriba, bien blandito. Y tiene lechuga, tomate y nada más. Lechuga, tomate. Sí, bien tradicional. Y después, bueno, el condimento, el que te guste. ¿Estuviste haciendo algo de, qué era, Art Basel o qué era? No, hicimos la gala del Hotel Faena de Miami que se hace todos los años en mayo. En mayo, ¿no? En mayo, sí. Y hicimos tres pedestales así de comida que eran, sí. Hermosos. Estaban inspirados en el bosco, en el cuadro del bosco del Jardín de la Delicia. Había uno con carne y panes y había otro con verduras. Otro con verduras, otro con carne y panes y otro de pescados. No, eso era, los pescados enteros, era como un banquete, era espectacular. ¿Y ahora viniste de ahí directo porque no, o te fuiste a otro lado? ¿Viste de Miami y ahora estabas acá? No, de Miami me fui a Mendoza unos días y ahora estuve este fin de semana cocinando en Lincoln, en La Suerte, en los quesos La Suerte. Buenos quesos. Y llegué ayer, ayer volví. Y mañana ya te vas. Y mañana me voy. Ves que con esa agenda era hoy o nunca. Bien. Vos sabés que el hijo de Pablo, Miguel, la cabeza de Olga, es no fan, es lo que sigue tuyo. Entonces me dice, no, un ratito en el pase y cuando llego de la mañana y le digo, Miguel va a venir, no está enfermo, se debe querer matar fuerte. Miguel, un abrazo, te mando un abrazo. Ya nos juntaremos a tomar un vino. Le gusta el vino y le gusta comer, a Miguel le gusta comer. Le gusta comer, siempre le gusta comer. Sí, pero también le gusta comer bien, se preocupa. No, no, se preocupa y elige lugares específicos. Elige lugares, ahora viajó y me dice, ¿dónde tú quieres probar estas cositas? Y no va con cualquiera, lleva a un buen amigo o va con gente que quiere. Eso es lindo. Pero lo lindo de ir con agenda gastronómica para viajar es ir a un buen restaurante y al chiringuito, o sea, como tener todo. Sí, hay chiringuitos buenos también. A mí me gusta ir descubriendo cosas en los viajes también. Sí. Más que la guía, viste, que tenés que ir a tal, tal, tal. A mí el ir descubriendo, llegar a la ciudad, ir preguntándole al del hotel o vas a un restaurante y ahí se va a formar. ¿Pero no sos desconfiado? No sé lo desconfiado yo. ¿Tocan las recomendaciones? No, no te puede ir mal, no te puede ir bien, eso es lógico. Está ese riesgo, pero así descubrís cosas buenísimas también. Francis, perdón, ¿música? Música, es una de las cosas más importantes de mi vida. ¿Tocás la guitarra, Francis, o no? Toco la guitarra. Después me gusta el rock de los años 60, 70, obviamente. ¿Internacional o nacional? Todo. Pero, ¿por ejemplo, rock? ¿De nacional? No, el que vos me decís de los 60. Amigo de Espineta, el señor, o no. Sí, Luis era, dice Alberto. Cocinaba mucho también, Luis. Muy buen sushi man. Sí, sí, cocinaba mucho. Mirá. Muy buen sushi man, sí. Que no es fácil. No es fácil. No, no es fácil el trabajo. Pero él iba a unos japoneses que le enseñaban, le gustaba mucho el sushi. Y después, qué sé yo, desde Creedence, Clearwater, Revival, hasta Jetro Tool, Emerson, Lakey, Palmer. Emerson, Lakey, Palmer. Progresivo, rock progresivo. Sí. Bueno, y Jetro Tool también. ¿Y argentino qué? ¿Nacional qué? Bueno, todos. Sui Generis, Charlie. Sí. Pará, progresivo, pero Pink Floyd también. O sea, esa cosa más psicodélica también. Sí, bueno, he cocinado mucho para Pink Floyd. Yes. ¿Cómo? No podés tirar una. Luke, no sé en contra. Luke, recuerdo. No, no. He cocinado mucho para Pink Floyd. ¿Tienes agotado los pies? ¿Te has agotado los pies? ¿Estás tirando los pies? No, no, te juro que no. Es como que cada cosa es por los músicos que cocine. ¿A quién le cocinaste, Grosso? A todos. Lo más lindo que me dio mi trabajo fue cocinarle a los músicos de mi niñez. Y no a todos, pero a muchos. Uy, ahí debes haber pensado como qué flash que estoy cocinando para este tipo. Sí, sí. ¿Podemos nublar algunos? En un caso, cociné en la arena y decidí que la plancha iba a ser bajita porque yo tenía que estar arrodillado. Mira. ¿Viste? Era simbólico. No lo dije. ¿Con quién? Para uno de los Rolling Stones. Diga, ¿cuál? No, no. Y bueno. ¿Qué diferencia? Pueden enojar los demás, enójanse. Pueden enojar los demás. ¿Y qué onda esa experiencia? Fue muy lindo. Pero tuviste algo de... O sea, vos sos Francis Malman, te lo recuerdo por si no lo sabés. Y ¿hay situaciones que hayas llegado ahí y te haya corrido como algún miedito? Sí, sí. Bueno, esa sensación de que... Viste, fueron muy... Vos pensá que yo soy de los años 60 y 70 y la música fue muy importante en nuestra vida. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Creo que le hiciste un pescado a la sal en un infiernillo. ¿Qué es un infiernillo? Entre dos fuegos. Un pescado entero a la sal. ¿Y cómo haces el fuego de arriba? ¿O es un... No, hierro, fuego, hierro donde está el pescado, hierro y otro fuego. Entonces es como un horno y todo envuelto en sal. Y es muy rico porque queda muy mojado el pescado. ¿Y a quién más le hiciste? Y bueno, no sé, músicos, a ver si me acuerdo. ¿Gente de la realeza? Sí. Bueno, sí, mucha. ¿De la realeza? Muchos presidentes. ¿La realeza sí, no? Sí. ¿Qué realeza? La que venía mucho a comer a mi restaurante en Buenos Aires cuando venía era Madonna. Vamos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo porque... ¿Te acordás? No, porque nosotros los artistas cuando llegaban de... O a Four Seasons o se quedaban en el hotel, nosotros nos comunicábamos. Y su equipo lo primero que pedía cuando ponía un pie en los hoteles era ir a comer a la boca a lo de Francis. Siempre. Pero Madonna varias veces. Madonna muchas veces. ¿Y alguien te devolvió alguna vez un plato? ¿Cómo decirte Francis? Hablemos de propinas. Hablemos de propinas. Tipo, cayó de alguien que diga... Gracias, Malvin, pero está frío. Sí, sí, te lo devuelve. No, eso no. Pero propinas... ¿Qué onda? ¿Dejan buenas propinas? No, no. Obviamente no a vos, a los que la atienden. Lo digo por ahí. Madonna antes de irse dice, espera, juntemos una lucha cada uno. ¿Hacen eso ellos? No, no, no juntan. Uno la pone. Uno la pone. Un asistente, ponele. A mí una vez un chino en Singapur que le cociné... Estaba cocinando un restaurante, pero él tomó un cuarto privado, que eran como 14 personas. Me llamó. Cuando llegué, sacó un fajo de plata y me hizo poner la mano y empezó a contar delante de todos. Uf. Uy, qué incómodo. No sé. Muy incómodo. Sí. Antes de empezar. Antes de empezar. No. Horrible. Horrible. Podemos volver un segundo. Nosotros mañana tenemos un evento que estamos muy contentos de hacer. Vamos a hacer un día especial, por capricho total, porque no es ninguna fecha, con música de Espineta en el Teatro Colón. Sí. Ya hay mucha gente que va a ir, ya ayer estuvimos entregando las entradas y no quería dejar pasar el momento Espineta. Vos, digamos, mucha gente que habla de Espineta habla de un tipo que sí, que le gustaba mucho la comida, que era muy familiero, de charlar. Muy cariñoso, muy atento, tenía sus silencios, era una persona sublime. Como medio filósofo, ¿no? También. Muy, sí. A su manera, ¿viste? Con sus palabras. Era críptico para hablar cuando se entusiasmaba, ¿viste? Era como, tenías que descubrir qué estaba diciendo. Era muy especial el flaco. Se adoptaron rápido las entradas, o sea, la cantidad. Hubo, había, ayer cuando llegué, que llegué a siete y media. ¿Hacen algo acá, como una fiesta? No, vamos a... Ellos hacen, este programa les gusta hacer homenajes, y han hecho varios, y mañana, porque quieren, como dice Luqui, van a hacer un homenaje a Espineta en el Colón. ¿Cuántas entradas había? No sé, mil y pico. Mil y pico, había ocho cuadras de cola ayer para... Gente que vino. Lo que vamos a hacer es, armamos como una banda con músicos que tocaban con él, Malosetti, Baltasar Comoto, Guillermo Arrón, Sergio Gardinelli, el mono Fontana en los teclados. Qué bueno. Y van a pasar diversos cantantes a cantarte más de él, y lo vamos a transmitir en vivo. Qué lindo. Bueno, qué lindo homenaje. En el Colón. Se lo merece. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿vos te tenés que ir? No, 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 yo me quedé para... ¿Te podés quedar? Sí. ¿Te podés quedar un ratito más? Un ratito me quedo. Francis, te tenés que ir. ¿Vos te tenés que ir? Vos te ibas en un momento. Pero es linda la charla, no siempre lo podés tener cerca y preguntarle cosas. No, yo me voy a ir totalmente... No porque sea difícil, sino porque siempre está viajando. Yo me voy a ir totalmente inspirada o replanteándome la vida, una de las dos. Eso me gusta, eso me gusta. ¿En qué lugares del mundo tenés entonces restaurantes? Tengo, bueno, en Mendoza tengo cuatro. En Buenos Aires estamos ahora cerrados en La Boca porque estamos haciendo un arreglo. Después tengo en Chile, al sur de Santiago, a 150 kilómetros, en el Valle de Apalta. Después tengo en Miami, en Francia y ¿qué más me falta? Y en Uruguay tengo tres. ¿En Uruguay cuántos tenés? Tres, tres. ¿Sigue Garzón? ¿Sigue Garzón? Sí, sí, todos. ¿Garzón para mí es como... Porque vos llegaste y en Garzón no había nada. No había nada, no. ¿Cuántos habitantes tenía Garzón en ese momento? Sigue teniendo, 180. 180, no había nada. Hermoso. Y Francis puso un restaurante. Le pusiste onda a algunas casas, así, vas entrando y te vas dando cuenta de la onda. Todos tienen el mismo, todos tienen un idioma mal, malos restaurantes. Por más que sean diferentes, en países diferentes o en ciudades diferentes, vos te das cuenta que tiene un toque de Francis. Ni hablar de la comida, pero en la estética, en el servicio, en el de Mendoza, para mí pasan los años y están lindos. Sí, que está todo pensado. Con los braseros afuera. Aunque hagas frío, comes con la manta, la milanesa, pero no tenés frío, no tenés nada. Todo está bien, ese ambiente. Sí, gracias. ¿Qué vínculo tenés con la paquetería? Con el esnovismo. Ah, bien. Porque, no sé, también hay mucha gente que disfruta de la comida, y vos te das cuenta que disfruta de la comida, decís, este es un bro de la comida. Y hay otros que están como en la, no sé, en la superficialidad de eso. Bueno, lo que pasa es que está el impostor de la paquetería, que es el que trata, y está el verdadero paquete o la verdadera elegancia, que es su vida. Que vive así, vive de una forma más silenciosa, y la elegancia no está en cómo esté vestido, sino en su forma de vivir y de comunicarse. Eso es la elegancia para mí, no en el impostor que está siempre tratando en el espejo. ¿Y no es medio fea la sensación de a veces por ahí tener que cocinar para alguien que lo sentís un impostor? O que decís como, porque hay un amor en el acto, hay un amor, y ese amor es con más o menos energía, con más o menos amor. ¿No hay a veces como una cosa de, uff, le tengo que cocinar a este, que es un... Sí, a mí me pasa eso, viste, más cuando creces, aprendés más. Es decir, yo, si hay alguien que no me gusta y está en el comedor, cocino, pero no salgo, no tengo por qué salir. No salís a charlar. No, si me llaman, voy, doy la mano, saludo y vuelvo. ¿Cuándo sentís que es más un trabajo esto? Y no la pasión tuya de toda tu vida. Viste que a veces dicen, eso no es trabajo porque como son músicos, te dicen que no es un trabajo. Pero en tu caso, ¿cuándo sentís que trabajás más? Y, a veces trabajás mucho y hay tanto trabajo que ya ni te enterás quién está. Al día siguiente te hicieron, estuvo, no sé quién. Ah, uff. Entonces, bueno, eso pasa también. Pero en lo personal, para mí, yo elijo mucho con quién me siento a comer. No por agrandado, sino porque no puedo estar con gente que me aburre, viste, que no respeto, que no admiro. Me cuesta eso. Ya no puedo mentir. Entonces, si me siento, es peligroso. No porque vaya a gritar o a pelear. Es peligroso, me gusta. Es peligroso, es peligroso. ¿Sos de lengua filosa? O sea, de repente se frenó una escena porque Francis... Un palito con mucha elegancia. No, porque dije, porque dije. Mirá lo que dijo Francis. Puedo ser un poco contundente a veces. Bien. Mis decires. Sí. Un poco. Una vez le regalé tu libro. Yo estuve trabajando en Ecuador y me llevé... Ah, te mandé la foto. No sé si te acordarás. Sí. Sí. Que le mandé a... Me vine acá a visitar a la familia y en cuanto llego me dicen, volvete. Porque tenés que hacerle un asado a Correa, me dicen. Así fue. Así que fui al supermercado, compré vino y compré tu libro de los fuegos y se lo regalé a Correa. Me saqué una foto con eso y se quedó enloquecido. Qué increíble igual, ¿no? Que un libro... Porque es un libro de regalo para llevar afuera. Sí. Incluso para acá. Como justo era un asado y... Como muy icónico el libro. Sí, exactamente. ¿Viste? Pero tenía que ver con eso, porque él quería probar el asado argentino hecho así, simple, con sal, qué sé yo. Entonces fui y compré carne congelada de acá y me la llevé. Y me llevé el libro también, todo junto. Llegué con todo junto. ¿Cuándo? Un pack. Sí. Cuando nosotros... ¿Viste? O sea, yo siento que tenemos una comida increíble acá. Cuando los argentinos decimos en Argentina se come bien. Sí. Vos que conocés mucho el mundo, ¿realmente se come bien o todos los países flashean que se come bien en su país? No, no, acá se come bien. Tenemos cosas... La milanesa. Sí. El gnocchi. Sí. ¿Viste? Son dos cosas. El flan de dulce de leche. El budín de pan. Sí. Son cosas maravillosas, maravillosas. Ayer fui a una parrilla y el mozo le dijo... Bueno, un flan me dice, sale mixto. Como diciendo... Es así. Sale mixto. No, 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 no. No elijas. Claro, no. Elegir es que vos tengas que pedir que le saquen el dulce de leche y la crema. Pero viene así. Viene así. Pero esas cosas son nuestras, más o menos, ¿o no? No, bueno, hay muchos países que tienen buena comida y cosas ricas, pero acá festejamos esa simpleza, esa sencillez. Es como la señora que ves a las 7 de la mañana barriendo la calle en su casa. ¿Viste? Y la vereda. Esa belleza. Es lo mismo pasa con la cocina. A mí me emocionan esas señoras que limpian las veredas y baldean. ¿Viste? Es un gesto tan argentino. Y es muy, muy hermoso. Una cosa que decía hace poco... ¿Ves TikTok? ¿Tipo de las redes? No, no. ¿Le das bola a tu...? ¿Contestás vos? Si alguien te escribe, o tenés a alguien ahí. Bueno, es que no puedo contestar, porque son muchos mensajes. Sí, bueno, pero... No, pero leo, leo, a veces leo, a veces se pasan y no los leo. Pero la verdad es que la única red social que hago es Instagram y la hago solamente yo. Bien, bien. No la toca a nadie. Porque siento que es muy íntima, ¿viste? Hoy en día la gente joven tiene una sensibilidad inmediata que se dan cuenta si hay una mentira. Y eso es muy lindo también. Eso me gusta de las redes sociales, ¿viste? Es que hacen así, ¡tuc! Te fuiste. Sí, de las redes sociales. Ah, ¿entendés? Entonces tiene que ser verdadero, tiene que haber una cosa genuina. Y mi Instagram no lo toca a nadie, lo hago yo. Bien. En TikTok pasa mucho que es como una categoría de videos de extranjeros que vienen acá a Argentina y cuentan su experiencia de vivir en Argentina, mucho en Buenos Aires sobre todo, ¿no? Entonces hace poco se viralizó un video de un pibe que llega y dice, es muy raro en Buenos Aires porque la gente tiene locales todos por separado. O sea, vos querés verdura y vas a la verdulería. O sea, querés ir a, no sé, a comprar carne y está la carnicería, pescadería. Como que él acostumbrado a que todo estaba como en un gran bloque. Sí, es lindo. En un gran... Claro, y yo que... Eso es hermoso. Es como nuestra... Nada, para nosotros es lo común. Decís, ah, ¿qué? En el resto del mundo, como no es así. O por lo menos en Estados Unidos no es así. Y eso dije, ah, y ojalá lo mantengamos. Como que me parecía que, no sé, que es algo lindo que vos tengas como... Estos videos, ellos se ríen de nosotros. O sea, lo hacen ríéndose, ¿no? Como diciendo, parece que estoy en 1900 no sé cuánto. Claro. Y es lo más lindo ir a la tintorería, el tintoreo de toda la vida, el panadero, el ferretero. Es como nuestro ADN. Yo por eso vivo en La Boca. Amo La Boca. No por el fútbol, porque no soy muy futbolero. Pero es una cosa, siento... Cuando llego a La Boca siento esa cosa de barrio. Hay un cafecito enfrente de casa que van todos los viejitos a tomar café todas las mañanas. ¿Consumís el barrio? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el cafecito? Sí, se llama... Se lo van a quemar. Ah, bueno, listo, listo. A partir de ahora... Déjanselo. Respetémoslo. Respetémoslo. Dejémoslo. Lo ves charlar ahí. Yo a veces saludo o me siento solo. ¿Te gusta elegir la mesita específica al lado de la ventana? Esa mesita que te llama. Sí, me gusta. Me gusta mucho el lugar. Para mí es importante el lugar. Hasta cuando me siento en el pasto. Claro. Me gusta elegir. Es lindo poder elegir. Sí. Somos libres. ¿Vas al mercado de San Telmo? Sí, mucho. Está re bueno ese. Yo no lo conocía. O sea, no había ido nunca y fui y es tremendo. Mercado de comida. Sí, boludo. Los mercados son una cosa espectacular. Tendría que haber más. Tendría que haber más, sí. Tendría que haber más. Pero algunos se van poniendo y todo, pero lo que pasa es que está tan descentralizado también la verdulería y todas esas cosas en los barrios. Yo que me mudé de vivir toda mi vida en Palermo, que no era una parte que no era muy de la verdulería y la pescadería, me mudé para Devoto. Y en tres cuadras hay tres verdulerías. Es espectacular. Y me encanta uno de los tres chiflados. Y ayer fui y me siento mientras que atienden a otro y escucho. Y es lo que dice eso que tenemos tan nuestro como la que barre la vereda, en la señora que barre la vereda, que ella está hablando con la de al lado, que va a cocinar. En Devoto hay olor a tuco los domingos, de las casas. ¿Me explico? Porque desde la mañana está la cola en la fábrica de pasta. Que no van a la fábrica de pasta, la que es la cadena, que llegó nueva, con todos los neones. Van a la fábrica de pasta de siempre, que hace el tagliatele y el raviol, que todavía lo sigue haciendo, que me impactó con seso, por encargue. Entonces esas cosas me parece que quedan como ciertos tesoros, como está en la boca, como hay barrios que los siguen atesorando y es la esencia de vivir acá. Es nuestro. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre leñas? Sí. ¿Leña para calefaccionarnos, para calor? ¿Leña para cocinar? Sí. ¿El quebracho para calefaccionarnos, no? El quebracho colorado. Es importante comprar leñas que tengan los permisos de trazabilidad, de dónde vienen. Bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, generalmente lo tenés que comprar en compañías grandes que tienen los permisos, porque yo compro leña. Sí. Y entonces tenés los certificados de que, cuando te hacen la factura, te mandan un certificado de que tienes el permiso para hacerlo. Bien. Las leñas duras son muy buenas, el quebracho es buena, el eucalipto me gusta mucho, el manzano es buenísimo. ¿El eucalipto qué es? ¿Es para generar brasa rápido o es más lento? Sí, es más para horno de barro el eucalipto. Mirá. A mí me gusta mucho para horno de barro. Y entonces tenés un tronco más o menos así, después tenés varillitas más finitas para cuando tenés que calentar rápido, ¿viste? Qué bien. Pero, así, la leña es importante, pero también se puede cocinar con... O sea, ¿el carbón lo tachás? No, el carbón comprado, bueno, sí, lo podés usar si es bueno. Lo mejor en una parrilla, perdón, lo mejor en una parrilla es, si esta es la parrilla, vos ponés todas tus brazas, supuestamente de quebracho, vos abrís el restaurante a la una, a las doce cubrís toda la parrilla con brazas y la tapás con cenizas de los días anteriores, así de cenizas, que no se vean. Y después, cuando llega el primer pedido y te piden un bife, corres un poquitito y ponés ahí, y lo vas abriendo. Pero, si vos no abrís eso a las seis horas, lo volvés a... lo abrís todo junto y está exactamente igual. ¡Wow! Las brasas con las cenizas... Es un tip que no tenía idea. ¿Pero eso es solo con el quebracho? No, no, con cualquier braza. La tirábamos la ceniza. Porque vos la braza la dejás y se sigue quemando. Pero cuando la tapás, sigue viva con cenizas la tapás. Es decir, hay muchos lugares muy elegantes que las cuelan a las cenizas al final del despacho y las guardan en unos tachos. A mí lo que me pasa, perdón, con la manipulación de la ceniza, es que hay mucha ceniza que es medio incontrolable también y que vuela para arriba y como que se te posa arriba. Claro, pero tenés que no golpearla. Muy despacito. Muy despacito. Tenés unos fierritos, vas abriendo. Y después, ¿viste que está como la parrilla en B? Sí. Que el beneficio de eso es que no vas apagando con lo que vas desprendiendo la carne, no vas apagando las brasas abajo. O al revés, prendiéndolo fuego por la grasa, ¿viste? Por ahí se te prende fuego todo. Claro. Y después no sé por qué dicen que la otra, digamos, la que es circular, también tiene su beneficio, la varilla. Bueno, la B es muy buena porque primero marca, que es muy lindo, te queda la raya, y después la grasa corre y se junta abajo, ¿viste? La redonda, todo cae en el fuego y te da por ahí un poquito de gusto a quemado, o si es un pedazo de carne muy grasa, se te puede prender fuego, el bife entero, ¿viste? Porque gotea, gotea, de repente... O sea que vos usás más la que es en B. A mí me gusta la en B, sí. Me gusta la en B y me gusta también en el campo las que hacen con los alambres viejos de... Ah, esas son buenas. De los alambrados. En red, ¿no? Que son así y están todas cosidas. Yo tengo una que compré en la Patria Gaucha, en Uruguay, que es impresionante. Es una obra de arte, como si fuera de, no sé, de un escultor. Bueno, entonces hay que guardar las cenizas, chicos. Sí. Yo tengo la de mi abuelo. La tiramos más. Tengo la de mi abuelo, la voy a poner arriba del carbón. Hay que ver cómo es la isla esa. ¿Cómo? Por ahí funciona también, para ahí, claro. Hay que ver. Sí, mientras se hacen eso. Gracias, Francis. Gracias a ustedes. Para, te quiero pedir una cosa. Sí. Que siempre decís cosas muy lindas. Sí. Algo para los jóvenes. Algo para los jóvenes. Bueno, no se dejen convencer de que no pueden. Y eso nace en todas las casas, en las más humildes y en las más que tienen más. Hay que respetar los sueños de los niños desde que son chiquitos y todo se puede. Hay que querer. Eso es lo que les digo. No se dejen convencer de que no. El no no existe. Gracias, Francis. Gracias a ustedes. Se retira Francis Malman. Y Betu, vos hoy te despedís de Generación Dorada. ¿Hoy te despedís de Generación Dorada? Nada, en dos horas. Yo le hice un asado al Pájaro Gómez de Vilma Palma, me olvidé de contar. En Rosario. Me parece que era un dato también. Cada uno puede aportar lo suyo, ¿no? Y tenés que hacer también un... Chao, maestro. Gracias. Chao, Francis. Gracias. Qué lindo, boludo. Qué lindo. La pasé re contra bien. Vale. El nivel de todo, chicos. No, no, la pasé re contra bien. Además... Cada vez que le preguntabas algo, te mandaba una allá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Betutu? Tachamos un invitado. Yo me puedo retirar del streaming. Yo siento que no quiero putear, no quiero hablar mal, quiero hablar lento. Es hipnótico y me pasa algo que no tengo la oportunidad. Como viaja tanto y todo, no tengo nunca la oportunidad de sentarme a charlar. Yo siempre recuerdo que él por momentos venía al hotel en dos o tres días que estaba en Buenos Aires y él elegía, como dice bien, donde sentarse, Solis tomaba un Negroni con un libro y charlaba o toma el café en la boca o hace eso. Yo creo que él sabe lo que significa para los cocineros y las cocineras. Así como lo ves todo, tiene una humildad que es única. Qué lindo, Betutu. Me duele que no haya venido Migue, que la verdad que lo hubiera... Ah, gracias, ¿eh? No, bueno, Pablo. No, en serio, me hace sentir muy bien, muy cómodo. En un programa que ni siquiera es el tuyo porque vos estás antes, o sea, medio raro me siento, ¿no? Pero de todos modos, gracias por... No, yo me quedé con las dudas que le digan barbaridades. No, es también para cuidar, para... Sí, bien. Para dañar un montón de chistes negros, verdes para decirle, ¿no? Sí, te quedaron un montón de chistes, después cuando... Un chiste de berenjena. Escúcheme, yo tengo... ¿Puedes meter el de la ceniza del abuelo de pedo? Yo tengo una chica, una chica que cumple 41 años que está desde las... 8 menos cuarto, que me trajo una torta para que la subimos juntos. Tengo que salir a saludarla. No, ando tranqui, Beto. Además, Posta, vos venís en... ¿Por qué estás combinado con la taza? No entiendo los colores. Está muy bien. ¿Qué taza? ¿Esta? Sí, naranja y negro. Buen buzo, Lu, que le dicen. Gracias, gracias. Un aprendista que no está nada brandeado, el invitado, todo ese. Los colores, los tonos, su boina. ¿Vieron su boina con sus iniciales acá? Yo te digo hasta dónde llega mi posibilidad de Luqueo. Pero digo... Él no se Luqueo, él nació así con... Yo soy así, es como re. Lo parieron así con el buzo. A mí, ropa que me mandan, ropa que me pongo. Y voy cambiando una, una, una. ¿De qué van a hablar hoy? Fin. Tenemos varios temas. Yo quiero hablar de tres... Te voy a tirar tres o cuatro puntas después, ¿no? No, vos querías cuál era el tema. No, no, no. Yo tengo un tema para hablar con vos que es Motorhome. Ah, Motorhome. Que es un plan... Tengo muchas ganas de... O sea, no chivos, sino Motorhome. No, Motorhome. No, no chivos. O sea, a raíz de tus chivos, para mí el universo Motorhome es un universo hermoso. Una nueva manera de hacer los chivos es el señor Granados, es extraordinario. Hijo de publicista. Hijo de publicista. Hijo de publicista. ¿Sabes qué es verdad? Es el mejor haciendo chivos. Vamos. Sí, vos sabés que sí. Son muy buenos de ver. Son muy buenos. Nosotros que a veces hacemos de cocina, pones todo puntilloso, todo y lo ves a él que en dos minutos improvisa algo que decís. Sí, pará, pero también le pongo 35 planos. No, no, pero digo que... Sí, claro. No, pero no son chivos molestos de ver. Y eso es muy difícil. Señoras clientes, Pablo Guión Bajo Grana. Bueno, yo me voy a ir, los veo a la una en el último programa. Dale, nos vemos a la una. Preguntale a Francis si usan el emoticón de berenjena. ¿Por qué eso? ¿En qué momento? ¿El emoticón es el emoji? Sí, sí, sí. ¿Se dice emoticón también? No, emoji. En España, tío. El emoticón es como el buen come allá, ¿no? ¿Cómo te fue anoche con el chico que saliste? El emoticón de berenjena, no. Emoji. Pero pará, no le pregunté, no le quise preguntar porque teníamos mil preguntas. ¿Cómo se adaptó él? La propuesta que hizo para los vegetarianos fue extraordinaria con esa milanesa de berenjena que viste que todo el mundo la cortaba, la cortaba y él dijo un día, pero ¿por qué no la quemo, la pelo y la hago entera una berenjena? ¿Y cambió el mundo de la milanesa de berenjena? ¿Y cambió el mundo de la milanesa de berenjena? Es excelente. No la probé. Que es una berenjena así, sin cortar. La huma, porque todo huma. Y que la hace milanesa. La pela. Y después la hace milanesa entera con el cabo. Pero muy buena. Muy. ¿Por qué no traje ti con ella a toda la costa ahora? Yo quiero hacer un montón de... La vez pasada te escribí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Antártida tenemos que hacer con vos? Pero yo me quedo con los textos, a mí me gusta... ¿Querés sentarte acá? ¿Querés sentarte acá? No, 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 se tiene que ir Betu. ¿Vas acá? ¿Seguro? Sí, 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 basta, basta. No, basta de Betu, ya está, basta. Chao Betulín. Basta. Mucha suerte. Un aplauso para Betu. Che, bueno... ¿Cómo? ¿Cómo estás hasta ahora? Chicos, primero, estoy muy bien. Fascinado con el streaming. Con esta nueva modalidad de comunicación. No es nada. No es nada raro. Es lo mismo de siempre. Me encantó la reunión anterior que hicimos, tirando temáticas. Y digo, Pablo, ¿de qué querés hablar? ¿A quién llamamos? Me llamó anoche, llegó mi tipo 2 de la mañana. Y me dijo, ¿qué invitado propones? La puta, 2 de la mañana. Nada. Pero viste cómo todo fluye y de repente es Malman y Betu. Todo, todo, todo. Y llegar acá y encontrarlo a él y Betu que... Sí, sí, y todo estresado. Primero quiero decirte esto. Yo me pongo esto porque en realidad son para ver de lejos. Ah, tienen aumento. Están más a su lado, pero en realidad por eso. Pero dice Miguel que te lo saques. Si no los veo, es que si no veo medio nublado. Vos sabés que, Migue, tenemos una... Voy a contar una incidencia total. Tenemos cosas escritas con Migue respecto a Biblias de cómo es Olga. ¿Qué es Olga? Sí. Y él está muy en contra de los lentes al aire. Y yo lo banco, boludo. Yo de aquí lo banco. Está bien, pero ahí se nos ve. Bueno, me tengo que operar la vista. No, pero ponete, ponete. Si es por un tema médico. Avísame con tiempo y me opero antes de venir, si quieres. Haz el programa ahí. Dios santo. No estoy viendo nada en este momento. No ves de cerca o de lejos. No, no, ponete, ponete. Ninguno de los dos. Este es para ver de cerca y este es para ver de lejos. ¿Entendés? O sea, claro, lo que pasa es que me lo pusieron... Me lo pusieron medio a su lado porque te baja... No es ahumado, como se decía antes. A ver cuánto es. Es un buen lente. Ese es para ver de lejos. A ver el de cerca, pásame. Este es el de cerca. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tefi! ¡No! ¡Búntate bien! ¡No! Este es letal. Ese, pero mirá... Pero aparte, ¿cómo se me van a caer si te van a caer? Pero leete un prospecto de un remedio, boludo, con eso. Leete no tener un remedio, una cosita. Ah, boludo, no ves... Pero es como... No, pará, no soy... Tengo 58 años, loco. No, pero pará, se ve muy raro. Estoy haciendo un streaming, loco. A ver si entendés con 58. No, pero siento que estoy en una realidad virtual. ¿Por qué está? No es para tanto, pero porque... Esperá, mirálo. Este es para ver de lejos, chicos. No los tires, Luquín. No hagan las cosas mal. No, 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 boludo. Es rarísimo el de... Este es muy fachero. Este tiene como tres... Este tiene tres de presbicia. Ese es de cerca. ¿Cuándo cumplís 40, vos? Yo tengo el lente de contacto. ¿Cuándo cumplís 40? Yo no veo nada de lejos. Yo tengo mucha miopía. Ah, es miopía, no. Tengo tres en cada ojo. Ah, no, es un shot, boludo. Y si yo me saco los lentes de contacto, ponle que a vos te veo, hasta ahí, pero a vos ya no te veo. ¿No podés venir mañana con lentes de contacto verdes? Sí, no sé cómo... ¿Al colón? No, al colón no me voy a traer. No, pero puedo caer un día. Un día podemos... Le pasa que hay que conseguir, no sé cómo... Corte a Lucas en la Bond Street, probar y no sé. Ahí. Qué difícil ponerme. Una vez me lo puse para ser un personaje y tuve media hora y me quedó el ojo así rojo. Sí. Muy difícil. Yo hago así y ya está. Tuki, abro, tuki. Pongo el dedo y listo, fin. Me gustan los cositos donde se guardan. ¿Te gustan qué colores? ¿Te pones la laguina? No, pero el problema es eso que lo tenés que mantener. ¿Coleccionás cositos? Cositos donde se guardan. Pero sí, algún día averigüemos. Me pongo ojos. Dale, re. Ojos verdes. Lo que pasa es que después ahí... ¿Ya lo sopleteamos a Luqui acá? Sí. ¿A qué nivel? No, no, no. No, no, no. Quedó bronceadito. Son términos de nuevo, de streaming. Quedó bronceadito. Ah, ok, bronceado. Perfecto. Comentamos a la gente que está del otro lado porque no está Migue. Migue está enfermo. Sí, yo soy el papá. Para mí, él es el papá. Para toda la gente que no me consume. No es Pachu. No es papá. No, claro. Es Pablo. No está con ese chiste. Está enfermo. Dijirlo a yo. ¿Qué sé yo? Para mí es como... Para mí siempre le pasan estas cosas. Antes de los viajes. Somatiza. Somatiza mucho, sí. ¿Siente mucha presión? No, no, no. Pero lo que pasa es que también es muy fuerte para él lo que va a pasar mañana. Y sí, de verdad. Es muy fuerte. Y aparte, ni él ni ustedes se dan cuenta lo fuerte que es lo que... Para la sociedad lo que están haciendo. No se dan cuenta, chicos. Porque sería mucho... Sería mucho más... Sí. Sería mucho más sencillo ver qué funciona y hacer eso. Eso es lo que quiero decir. Ustedes van por el otro camino, que es rescatar a la gente para que vuelva y escuche esto. Que en realidad era lo que escuchábamos hace 20 años, 30, cuando comprábamos un disco, loco. Eso es lo que no se dan cuenta. ¿La viste Olivia ayer? A la chica que cantó. Sí, boludo. La vi. Me largué a llorar en mi casa solo. Mi novia me dice, ¿qué te pasa, boludo? Yo estaba llorando arriba de la mesa. Hay esperanza, dije yo. Sí. Para nosotros es bastante flashero porque es natural. Claro, pero yo se lo digo a él. Entonces, para nosotros es bastante flashero que... Que el día que no lo haga natural se va a renotar, boludo. Se va a renotar cuando no lo hagan natural. Porque todo lo que vienen haciendo es natural. Cuando lo que planean ahora acá en la esquina, o ir a Estados Unidos y de repente que venga Camilo y se siente con ustedes y toque el tema de sui generis. Todo eso es natural y por eso la gente viene y por eso la gente se copa y se aprende a hacerlo. Porque nada, no está programado, no está preparado. Está buenísimo. Bueno, Miguel está... Gracias el nombre de toda la gente. Bueno, no, vos tenés mucho que ver. Va, dicen que Miguel es tu hijo. Sí. Creo que sí. No, y que él mamó mucho de... O sea, cuando yo conecté con Miguel, por ejemplo, por el lado de la música y nos conocimos, toda esa data musical que yo la había recibido de mis viejos, él la había recibido de vos. Sí, sí, sí. Espineta más él, ¿eh? Yo escuché mucho Espineta, pero por ejemplo yo no toco El Flaco porque siempre toco cosas de piano, de pianistas. Claro. Entonces me voy al piano con... Charlie Fito. Charlie Fito, Calamaro, no sé. Claro. Pero no El Flaco. Y aparte siempre me resultó más difícil, ¿viste? Sí, sí, es intrincado. Y cantarlo también por el registro del tipo. Entonces siempre lo admiré, lo escuché, pero él, claro, con el registro que tiene Miguel, obviamente puede cantar lo que quiera. Sí, además por eso. De copas, sentarse en la viola. Che, les recordamos una cosa respecto al Colón, para los que tienen entradas. Bien. El programa se transmite, o sea, los que no puedan ir al Teatro Colón o no consiguieron sus entradas, van a poder ver el programa normalmente por YouTube. El programa arranca a las 10 de la mañana, puntual, como siempre. Por ende, todos los que tengan entradas para ir al Colón, vayan, por favor, a las 9 de la mañana al Colón. Estén desde ahí a las 9, así tienen tiempo de entrar, de acomodarse, porque 10 en punto arranca el show. Yo sé que muchos tienen en la entrada que dice 10 horas, pero por favor vayan a las 9 de la mañana al Colón. Conozco un apellido ahí de la lista de cantantes. Sí, tu otro valor. ¿Qué se siente tener una familia de músicos? Sí, es increíble, boludo. Pablo, esa fue tuyo. Yo estoy muy orgulloso. ¿Pero fuiste vos? Tendieron la mira, la mira el nombre. Espineta de Teatro Colón, 22 de mayo, Abel Pintos, Benjamadeo, Catriel, Lebón, Juance Aristimuño, Lula Bertoldi, Luz Gaji, Meri Granados, Nahuel Penisi. Prohibido el autotunnel mañana. Rubén Goldín, Tripa y Las Bocat, que van a estar acompañando ahí, Miguel. Bueno, así que nada, la cita está. Ayer se recaudaron, encima, ayer recaudamos 2.600 kilos de alimentos. Hermoso. ¿Cómo van a dividir eso? No, ahí te quiero contar bien. Vino Manu ayer. Vino Manu Lozano de Fundación Sí. Quiero decir a dónde va a ir todo esto. Acá lo tengo. Así la gente sabe también. Están destinados a las residencias universitarias de Fundación Sí. Son 26 casas gratuitas donde los jóvenes del interior pueden vivir ahí para continuar con sus estudios. Ahí tienen cubierto hospedaje, alimentación, el material de estudio y las clases de apoyo. Es un proyecto de Fundación Sí donde actualmente estudian 922 jóvenes. Gracias a ese proyecto hay 922 jóvenes que están estudiando. Y también alimentos van a ir a las recorridas nocturnas de Fundación Sí para acompañar a quienes duermen en la calle. Y les digo a ustedes, más allá de si se acercaron o no, que si quieren colaborar pueden entrar a Fundación Sí, así como suena, fundaciónsi.org.ar. Ahí encuentran toda la data por si quieren colaborar en general con esta fundación. ¿Estamos? ¿Avisos parroquiales dados? ¿Algo más? Hoy hay ensayo a la tarde. ¿Y este tema cómo lo tenés? No saben lo que suena, chicos. Uf. ¿Increíble? Este lo tengo que... ¿Cómo tenés? Tienen algunas partes un poco altas. Voy a ver cómo... Es lo que se decía mucho ayer, ¿eh? Como que flasheás que podés y de repente... ¿En el ensayo? Sí. Bueno, pasaba lo mismo con el... Un día redondo. Que vos a priori no sentís que el registro es tan agudo del Indio. Pero después cuando te pones a cantar decís, uff. Sí. Había data ahí aguda. Sí, sí, sí. Bien, así mañana. Te quiero así, ¿eh? Guardate ese tipo. ¿Sabés la cantidad de caca que vamos a hacer? Tienes que calentar la voz. ¿Sabés lo que va a hacer esos camarinas? No se van a poder caminar. ¿Sabés lo que van a hacer esos baños? Miguel y yo ahí, gritándonos. Sí, atención. Hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Así que abrí tu billetera Superbiel. Y empezá a moverla. Conocé más en superviel.com.ar. Superbiel. Billetera Superbiel, mirá. ¡Gente! ¿Está bien? Gente, se viene la Copa América y vos que estás del otro lado, no te la podés perder con Tower Sports. No solo vas a disfrutar del fútbol, sino que además podés pasear por ciudades geniales, disfrutar de playas caribeñas con actividades y eventos para todos los gustos. Va a ser un viaje completo y lleno de adrenalina. Contactá a tu agencia de viajes de confianza para reservar tu lugar con Tower Sports. Tower Sports. Gracias, Lolita. De nada. Es la feudal. Sí, sí, sí. Se instaló, se instaló y quedó. Se instaló y quedó. Y le afanó los tonos. Bueno, me crié. Yo la tuve en brazos. Me tuve en brazos, es verdad. Yo me acuerdo cuando el papá la trajo. Ay, te dejá el piano, si no se va la mierda de la anécdota. El papá la trajo y me dijo, Pablo, vení que te quiero mostrar algo. Sí. Abrió un bolso. No, no, no era un bolso. Estaban las latitas de gaseosa. Estaba todo lo que el padre no. Perritos. Porque el padre llegaba antes al estudio y acomodaba. Yo lo veía acomodar las latitas y las collas. El chivódromo. Estaba ahí, o al lado del televisor, le ponía la gorrita Carminati, que también tenía que vender una cubierta de auto. Y entre el bolso saca y me dice, mira lo que es esto, mira lo que hice. Y saca, la saca ella en pañal. Así. Y me la da. ¿Vos le dijiste? Me dice, tenémela que tengo que poner más latitas. Tengo que sacarla de abajo, me dice. Tengo que sacarla de abajo. Bueno, no te la tengo. Lula ahí toda brandeada. Era un auto de TC2000. Sí, sí, el pañal. Val. Hoy tenemos, además, les digo para la gente que se anote, hoy vamos a jugar un juego que es muy caprichoso, que se llama el Que Le Ganaque, o mejor llamado Killing Machine Force 4. Ah, esa verdad. Sí. La gente se puede anotar al 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Pueden anotarse, 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Vamos a jugar, así que si quieren jugar a eso, se anotan. ¿Cómo se juega? Es un Que Le Ganaque. ¿Ya lo jugaron? ¿Ya lo jugaron? No quiero quemar muchos ejemplos porque están guionados, viene de Alemania el juego, pero es básicamente un Que Le Ganaque. Por fin algo guionado en este programa, ¿no? Muy bien. Ejemplo, te hago ejemplo. ¿Qué gana? ¿Pikachu con una motosierra o Goni con un Tramontina? Ok. ¿Qué Le Ganaque? ¿Yo lo puedo decir? ¿Y ahí la respuesta correcta? Sí, obvio. Tiene una láctima. Ah, no había que tirar una. No, para mí, obviamente Pikachu con una motosierra, antes que Goni con un Tramontina. Pero bueno, viene por ahí el juego. Muy bien. ¿Está? Eh, después va a venir, esto es para que veas lo que son los placeres. Salpicaditos, salpicaditos. Va a venir Rodo Reich, que es nuestro columnista de gastronomía. Hoy es full con gastronomía peruana, que Miguel también se va a querer morir. Sí, yo he comido mucho en Perú. Sí. ¿Va a traer cosas para comer? Sí, obvio. ¿En serio? Ceviche. 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 Buzanos vivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Ceviche increíble. Me voy comido, entonces. Es lindo. Sí, sí, sí. Vamos a comer. ¿Qué dion? Sí, sí, la verdad que sí. Un diazo. Gracias. Y después tenemos, en un esfuerzo de producción, en un esfuerzo de producción, un álbum de fotos familiares, que me gustaría que reaccionemos y veamos. No, 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 no. ¿Cómo reaccionar como que no la vi nunca? Claro. Además seguro sea. ¿Puede decir una cosa? Además seguro son fotos que subiste vos, seguro, ¿verdad? No, pero aparte yo digo, esto de la palabra, de reinventar la palabra reaccionar, me encanta. Dale, con todo, te van cuatro. Y hay varias como esa, como dice, reaccionar, como la otra que usa Miguel también, que yo me cago en esa palabra y me divierte joder con esa, que es la gente que nos consume. Usar la palabra consume desde otro lado, porque yo nunca la escuché así. Para mí consume es un alfajor, ¿entendés? Claro. En los 90 o en el 2000 y pico, no sé, yo nunca dije, no, sí, el público que nos consume es, no sé, nunca lo vi así. Bueno, lo de la reacción, para mí es una cosa muy del streaming, muy de Twitch. Es muy, exactamente. Muy Twitchera. Yo al principio... Comunidad también, es una palabra. Comunidad también. Comunidad. Sí, sí, claro. Cuando empecé a ver video reacciones a cosas, me parecía al principio como yo decía. Claro, ¿qué es esto? Depende de quién reaccione. Oye, a mí, bueno, claro, claro. Cualquiera puede reaccionar. Ahí está. Y después me di cuenta también que es un formato como de, medio también de compañía, que es como te muestro esto, yo estoy acá, lo vemos juntos. Yo tengo un primo que hacía eso, tiene parálisis facial. Sí. Y también intentó hacer cosas así de reaccionar. Y fue como lo roto. Bueno. Después, ¿se quiere reaccionar la foto? ¿Cómo? Le pasaban videos, le pasaban videos. No, no, no. ¿Podemos ir a la primera foto, por favor? Bueno, es del estilo también, ¿no? O sea, intenté de alguna manera seguir la onda familiar que vienen haciendo acá. ¿Recordás esta situación? Ese es Migue. No, bueno, no. Es que Pachu, el hijo de Pachu. Sí, es Migue. Todavía no había empezado patín. Yo me acuerdo por qué. ¿Qué? Te voy a explicar por qué, porque el patín lo desarrolló a mí. Mirá. No sé por qué, el patín, una vez le regalaron unos patines y el tipo hacía unas pruebas increíbles en la Plaza Pringle de Rosario. Y gracias al patín empezó a morfar, y empezó a morfar mucho. Sí. Porque hasta el momento no morfaba. Mirá. El patín le dio más hambre. El patín le dio mucha hambre, no sabes lo que era. Era patín, no solo hielo, es arte. Bueno, acá fuimos. Las camisitas. Las camisitas, sí. Y sin los dientes. Pará, ahí fuimos a tocar con Vacaferri asociados cerca de Rosario, y era un festival y estábamos esperando para armar. Y lo llevé, porque era domingo y lo domingo me tocaba. ¿Y era un yunque? Yo lo domingo lo pasaba a buscar. Lo domingo te tocaba. Y lo llevabas, lo sumabas a los planes que tenías. Lo sumaba a los planes, claro. Lo sumaba y él venía de plomo. ¿Pero era un yunque? Sí. O sea, era como... No, no, bueno, en algunas cosas sí. ¿Movir hizo? En algunas cosas no. Por ejemplo, en esto no era un yunque. Porque el tipo le gustaba mucho explorar y se perdía un poco. Iba, venía, miraba, miraba mucho lo que hacían los músicos, lo que armaban, subía al escenario, no tocaba nada raro. Acá no era un Moplo. Bien, porque estaba absorbiendo data. En el canal tampoco, en Telefe tampoco era un Moplo. Bueno, porque estaba mirando. Para mí no era. Él se iba y seguramente a lo mejor para otros programas porque se metían todos los programas. Sí, pero para mí no lo era. Mirá esto. Ah, esta es hermosa ahora. Esto creo que era en Funes, un día de verano, ¿no? Sí, esta es hermosa. Hermoso que es. Tiene cara de atorrante. Es hermoso. ¿Cómo? Acá estoy yo. Y tenía el pelo rojo, boludo. Explícame por qué tenía el pelo rojo. ¿De dónde viene ese gen? De la familia irlandesa de parte de madre. De parte de madre. De parte de madre. Bien, claro. Mirá. Tenía el pelo rojo, loco. No pude. Bueno, ahí todavía está con Mary en el campo. Son hermosos. ¿Lo ves parecido a tus nietos? Sí, sí. Che, baby. Igual mi baby es muy... Mirá, ahí tenés a baby y a él. Baby y me... Son iguales, son iguales. Mismas fotos. Son muy parecidos. Y baby y Mary también. No, baby y Mary. Y baby y yo dicen mucho. Y a Lucía Gala también. Dice, explícame por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Me dice, por favor. Explícame eso. O sea, a vos tenés eso. Yo primero, no sería la hija mía de Lucía Gala, no, porque yo... Pero en todo caso mía con Moria podría ser, pero no con Lucía Gala. Pero dicen eso, dice que baby ahora... El otro día, por ejemplo, subí fotos de mía del colegio para ver si adivinaban qué nene era. Y todo el mundo dice, muy fácil, vemos quién es baby en la foto. Y sos vos. Y así adivinaban. Si me den muy parecido. Genes fuertes. Sí, fuertes. A ver, siguiente. Muy fuertes. Gen Granados. Ah. No, esta foto es increíble. Esta me parece que es el día... Escuchá esta. La confirmación de Miguel me parece que es. No. Sí, cuando él se confirmó. No puedo creer esto. No, no puedo creer. Y yo también, no puedo creer haberme confirmado yo, mi hijo. No puedo creerlo. Pero que era más por costumbres familiares o se respiraba más... Familiares no, costumbres. Sí. Y costumbres de colegio, porque colegio es salesiano. Claro. Entonces, por eso se confirmó. Llegabas a séptimo grado, primer año, ahí te confirmaban. Séptimo grado, porque primero lo echaron. Mi hija teniendo hermanas de otra madre, cuando vine acá me enteré que Mary, y Miguel no son hijos de la misma mamá. No son de la misma madre. Y me pareció re lindo, porque no se sabía. O por lo menos yo no lo sabía. Ah, ok. O no se nota una diferencia. Me gustaría que mi hija, para mi hija, sean hermanas y no hermanastras el día de mañana. Ah, y vos sentís que... No, pero todavía son chiquitas. Claro, todavía son hermanastras. Pero ojalá que... Miguel me dice, es el casamiento de Tere, eso. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿O la anterior? ¿Este es el casamiento de Tere? Muy padre. Es re mal, ¿eh? Bueno, con razón mi vieja dice, cada vez que veo una foto mía, y dice, acá es cuando se fuimos acordes. Y yo digo, no, mamá, él se fue en otro lado. Los padres no se equivocaron. A ver, siguiente, trompeta. Esto fue... Nosotros, los viernes a la noche, yo producía un musical de videomatch que salía en el 99. Todos los viernes grabábamos la madrugada. De 12 de la noche a 5 de la mañana. Y bueno, el tipo venía, se tomaba el avión, y yo lo mandaba un flaco alto, un asistente, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo iba a buscar al aeropuerto y me lo traía. Mirá. Él lo iba a retirar del aeropuerto. Y Miguel venía al estudio el viernes y ya se quedaba con nosotros a las 5 de la mañana, rompiéndolo hueco con pichu y todo. Espectacular. Y ese es un día que grabamos. Muy Dizzy Gillespie esto. Sí. Le sacó sonido ya. ¿Ustedes vieron eso? ¿Lo conocen? O sea, ¿conocen los, cómo decirle, los mofletes de Dizzy Gillespie? ¿Saben de lo que hablo? Sí, del original Gillespie. Sí. Porque la gente piensa por ahí que... Fíjense, no sé si vamos a poder, por lo menos fotos. Sí. El loco tenía trompetista, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón. Dizzy Gillespie. ¿Era cachetón? No, no, no. Un nivel de... O sea, trompetista que... Viste, vos tenés así los cachetes, ponchame a mi ni cu. Sí, igual vos sos medio trompetista también. No, vos decís, bueno, ¿cuánto puedo inflar los cachetes? Pero si pueden buscar fotos de Dizzy Gillespie con los cachetes inflados, realmente es a un nivel... Lo veas tocar la trompeta y se le inflaba tipo sapo así, pero muy... No, más grande que eso. ¡Mirá eso! ¡No! ¡Mirá eso, boludo! ¿Y cómo era normal? ¿Por qué capaz normal? No, 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 normal es... Se le desinflaba todo. Mirá lo que es eso. No puede ser. Sí, boludo. ¿Ah, es el de al lado? Sí. Claro. Mirá lo que... No, por eso hay que verlo. Lo que pasa es que andá a encontrar un video que podamos pasar. Igual hay una cualidad del cuerpo humano que se te estira mucho la piel, ¿viste? Que vos podés hacer así. Hay ciertas personas... A lo mejor él la tenía. Perdón. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Hay una cualidad que tienen muchos de estos vientistas, además, que es la capacidad de dejar entrar aire al cuerpo mientras soplan. ¡Qué seria es la primera! Que es increíble. Sí, sí. O sea, poder hacer... Ah, sí, perdón. O sea, soplar y respirar al mismo tiempo. Exactamente. Eso es bastante flashero. Igual se te pueden escapar por el oído, ¿no? El aire está muy... No sé, yo siento que... O te cagás. También. Puede haber posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me parece que si no tenés la práctica... Ahí. Claro. Y esa le hay. Qué difícil. Bueno, todos los instrumentos de viento de fuerza, el saxo, ¿no? Pero aparte te mareás, te desmayás. La flauta es más... Claro, te desmayás porque hiperventilás. Hiperventilás. A ver, ¿otra foto? Bueno, la trompetita ya está. Esta es la última. Esta, mirá lo que es. Este soy yo, obviamente. El de este lado soy yo. Y el de la izquierda, Miguelito. En el mismo lugar, la pileta es otra. La pileta que tengo, que estoy jugando con la manguera yo, es una pileta de las viejas de plástico que se enterraban en el pasto. Muy chiquita. De cuando mi papá compró la casa, una pileta que tendría dos metros así. Y después la otra ya es una que se hizo con el tiempo. Pero estaba exactamente en el mismo lugar. Mirá. ¿Siguiente? Es buen físico. No, no hay más. No hay más. Es lo mazo los dos, eh. La verdad, como con el humor ganamos, no nos podríamos tener hijos, de hecho. Si no fuese por el humor, ¿quién nos hubiese dado bola? Tengo otro juego. Me encanta. No, no fue un juego esto. Como tengo otro juego, no jugamos nada, ¿no? Por eso. Pero tengo otra cosa. Pueden jugar los dos. A ver. ¿Jugamos? ¿A cuál? ¿A el de qué año es la foto? Dale. A ver cómo estás para eso. Dale, me encanta. ¿Me pasan las respuestas a mí? Sí, ya te paso. ¿Eh? Hay un tiempo determinado, un relojito de cinco segundos, hay algo. Y la gente puede jugar desde su casa también. No, es más o menos a ver quién arriesga. Bien. Es más que muy bien. Tirar fruta, ¿no? Y no es sol mayor de barro. Goni, ¿vos estás bien? Está muy callado. Goni está con muchos problemas. Su vida es el consorcio ahora. Te cuento, es que es una cosa... Lo charlamos el fin de semana. ¿Vas a las reuniones? Porque yo no voy a las reuniones del consorcio. No fui nunca a una reunión del consorcio. Voy, voy a las reuniones y medio que soy el que lleva la... La batuta. La batuta. Goni se cargó toda una data. Que es meterse... ¿Cuál es tu rol? Yo soy consejo. Hola, mi nombre es Goni y yo... Gonzalo y yo soy consejo de propietarios. Si me escuchan hablando medio raro porque tengo un... Un caramelito. Un caramelito no. Masticando coca. No pasa nada. La verdad es una situación muy compleja la de mi consorcio. El año pasado logré sacar a la administradora que estaba. Que se la robaba toda. Parece la de Franchella. Sí, sí, sí. Se la robaba toda. Y ahora estamos con una nueva administración que es sublime. Pero bueno, hay que acomodar a los vecinos que están acostumbrados a... Mordés algo ahí. ...no pagar las expensas. No. Y estas dos. Sí, porque siempre alguien muerde. Que está metido... Yo con que esté limpio el palier, ya muerdo lo suficiente. No, porque dicen, hay que cambiar todas las cerraduras. Ya a mí me da... Aparte es terrible, estoy terminando de reformar el departamento. Y lo que está sucediendo es que cada vez que entro al edificio, porque no estoy viviendo ahí, me lo encuentro peor. Entonces, claro, voy cada tiempo muy prolongado. Entonces me lo voy ahí encontrando cada vez peor. Estás reformando, tipo tirando paredes abajo y cosas así. Ya está, ya lo estoy terminando y lo reciclé 100%. Qué estrés, boludo. ¿Cómo está el grupito de WhatsApp? Muy complejo. Muy complejo. ¿Mandan stickers? No, no mandamos stickers. Hay un audio muy interesante que estoy dudando. Hay ironías, hay mucha ironía, ¿no? Hay mucha ironía y ya te das cuenta que el vecino se predispone mal solo por el hecho de estar escribiendo en el grupo de propietarios o de vecinos, en el consorcio, ¿viste? Se putearon por un tacho de basura que... Son audios dignos de que Gabriel Lucero haga así como caricato. Sí. ¿Puedo revisar un poquito? Se hace. Una lectura rápida. ¿Te copa estar ahí o no decís, yo me voy a ir a la mierda, ya está, y te vas? Yo creo que le gusta. Estoy terminando de poner todo en condiciones para que el departamento y el edificio sea medianamente mostrable, así me puedo ir a la mierda, sí. Por eso me involucré. La única forma de ser feliz en ese edificio es yéndose. No, pero es como el que compra un barco, dicen. Claro. Está bueno para el vecino. Pero si es de madera el barco, es un problema. Está bueno para el vecino, próximo. Te voy a dar el chat así lo chupo. No muestres la cara de Goni, chicos. No, no, pero para él se lo va a comprar. Pero para él, ¿cuál es la...? Claro, Goni, va a ser difícil de vender ese derro así al aire. Estás tratando de hacer un negocio, pero no lo estás vendiendo. La única forma de... No, no, es que el departamento... A ver, hay algo que es cierto que el último es mi vieja a tratar de no ponerlo. Acostate acá, Goni, contanos. Vení, vení. Porque por ahí necesitas un poquito de... Contanos, vení. Hipoterapia. Acostate. Mirando para arriba, ¿no, Pablo? Mirando para arriba y si es posible no me mires a mí. No, no. Porque vas a animarte a decir cosas distintas. Esperá. Relaja. Ahí está, Goni. ¿Tu entrada ya cuando compraste el departamento, lo compraste ahí o alquilaste? No, está, está, es... ¿Es tuyo? Sí. ¿Es tuyo? Sí, sí. ¿Y la guita estaba en negro? No, no, en blanco. Por suerte en blanco. ¿La heredaste o...? Sí, es un poco ahí... La guita heredada y algunos ahorritos. Sí. ¿Y si no sabías en el quilombo que te metías cuando entraste? Lo que sucede es que es un edificio de 60 años de antigüedad. Sí. Y eso hace que la gente que lo habita tenga otro tipo de cabeza, ¿no? ¿Tu mamá qué dice? ¿Tenés mamá? Sí, tengo mamá. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Muy bien, muy bien. Con mi viejo también. Por suerte me apoyan en que me tengo que ir a la mierda ahí. ¿Sos amigo de vecinos? No, tengo buena onda con los que pude lograr sociedad a la hora de echar a la administración. Pero buena onda nomás. No, no es que son amigos. ¿Dejan cosas en el espejo escritas? No solamente no dejan cosas escritas en el espejo. Lo que sí, por ejemplo, tenemos un cuarto de máquinas en el octavo piso, en donde hay gente que pone una piletita para bebé. No, hijo de... Estoy con una profesional que también vino que quiere... Sí. Doctora Raskoski que quiere hablar con vos. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que la administradora anterior era un poquito mano larga? O sea, cuando empecé a ver que todas las cosas que se rompían no se arreglaban y durante ocho meses no recibimos las expensas. ¿Y después tuviste que pagar ocho expensas juntas? No, no. O sea, te pones al día... Como no entregó ni siquiera el libro de actas, tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva y es como que el edificio volvió a nacer. Administradora chorizo. Administradora... No, chorra. Bueno, ¿te puedo hacer la pregunta que para mí es la pregunta del millón? Obvio, Lu. ¿Podés poner un poco en la balanza? Sí. ¿Cuánto sentís que te está deteriorando esto? Mucho. ¿Eh? Mucho. Mucho. Me está pegando... ¿Sentís que Olga es una escapatoria de todo eso para vos? Olga es claramente un espacio donde yo soy muy feliz porque tengo muchas otras cosas en las que pensar además de la inconsorción. Y ahora te trajimos este quilombo acá a Olga. No, no, está bien, el quilombo está, qué sé yo, la bestia está medianamente domada. Siete lucas. Pero lo que yo te pregunto... Barato siete lucas. Qué bonito, desbloqueame el coso porque ahora vamos a leer un poquito el chat. Dale. Pero... ¿Qué es un vaso de agua? Yo te consulto, ¿no es mejor ya soltar ese departamento? Por más que pierdas algo de su valor. Sí, lo que pasa es que no me puedo comprar ni mierda si lo suelto ahora, así que estoy tratando de que por lo menos... Ahora a mí tenés que soltar no el departamento de entrada, sino el quilombo, salir de ahí. Sí, sí. Salir de ahí de la... El quilombo ya de a poco lo estoy soltando. Uf. De a poquito lo... Hay fotos que son demoledoras. Hay humedad. No solo hay humedad. Hay una familia viviendo ahí. No solo hay humedad. Perdón. Son ya paredes... Muy jodido el tema. Muy jodido. Esta semana me sacaron un caño maestro del departamento, o sea que estaba... La bajada central, cloacal, del edificio. Pero, ¿qué pasa? A mí se me estaba inundando el departamento cada dos por tres. ¿Con mierda? Sí. Me jodés. ¿Y por dónde salía? Por la rejilla, ¿no? Por la... Claro, por la rejilla que estaba en el mueble. O sea, me arruinó la cena nueva y el parqué dos veces. Recién hecho el parqué. Porque lo reciclé todo a nuevo. ¿No querés huir de ahí y simplemente abandonar? Después los soretes de los vecinos, ¿sabés lo que te dicen? ¿Qué? Ah, pensé que eran los soretes literales. No, yo mis parqué, lo arreglé yo cuando se me rompió y se me inundó. Y me chupa un huevo. Claro, problema tuyo. Me chupa un huevo. Porque, digo, corresponde que lo pague el consorcio. Sí, corresponde que lo pague el consorcio. Te tenés que relajar igual. Perdón. Corresponde que lo pague el consorcio. Sí, sí, sí. Medio un plaques. Eh, Goni, esta foto que mostré dice cuarto piso. Caño, una persona manda. Sí, sí, sí. Solamente manda una foto porque además el diálogo no está fluido. ¿Querés mostrar el caño que sacaron de mi departamento? Mirá. Dame que te lo busco y lo mostrás. Esperá, Goni. Llena de mierda está. Goni, te aquí. Puedes, para, para. Todos, es tu departamento. Todos tienen el mismo problema que vos. Todos tienen algún problema. Claro, es un caño maestro que va desde el octavo. ¿Por qué no lo tiran abajo el edificio, chicos? Es lo que yo digo siempre. Venden el terreno. Es lo que yo digo siempre. Tenemos que prenderlo fuego. No, bueno, tranquilo, pará, pará. Ganamos guita, boludo. Pero pará. Ganamos guita. Tranquilo, tranquilo. Lo que yo veo es que el chat está desahuciado ya. Porque es una foto de una parerrota. Es la peor etapa. Y el comentario es cuarto piso, punto. Caño viejo con parche y atado con alambre. Es casi una letra tanguera. Esperá, perdóname. Sí. En algún momento las cosas tienen que dejar de existir. No podemos estirarle la vida a un edificio que hay que tirar abajo. Es verdad, te digo. Pero es verdad. El edificio de Goni. ¿Estaríamos en condiciones de decir, Goni, que hay que tirarlo abajo? Quiero que venga una multinacional. Lo destruya todo. Pero lo haga mierda. Es verdad, boludo. Y me den la guita o cobrar el seguro. Lo que mierda sea. Pero tengo unas ganas de que lo tiren abajo. Está bien, tranquilo, Goni. Y de ser yo el que lo tiraba abajo. Bueno, tranquilo, Goni. Pará, pará. ¿Sabés las ganas con las que le pedí a mi sobrero? Pará, escuchá, escuchá. Pero vio una sesión para hablar. Sí, sí. ¿Sabés la cantidad de veces que le pedí el martillo a mi sobrero para tirar pared abajo y pegarle espinas a la pared? Bueno, tranquilo, tranquilo. Entiendo. El chat es eso. Cuarto piso, punto. Caño viejo con parche y atado con alambre. No sé. Contesta a otra persona. Es raro como escriben. Sin palabras. Sin palabras. Fin. Como... Sin palabras. Estamos a la buena de Dios. El proyecto. Si los vecinos... Esto es de verdad una pregunta. Si todos los vecinos se ponen de acuerdo y lo venden a una empresa que lo derrumbe para hacer un edificio, ¿se puede hacer eso legalmente? Muy buena pregunta. Todos los vecinos están de acuerdo. Dicen, esto es una mierda. No estoy tan así. Gomi, de verdad, ¿por qué no lo propones vos? No hay solución. No hay solución. Llamás a Paulini, que vaya con la grúa. Que lo tiran abajo. Propuse... Con eso rellenás cosas, rellenás el río, rellenás... Sí. No sé, podés rellenar... Claro. Bueno, puede ser... Quizás lo podés plantear. Luqui, te puedo... Una persona dice... De paso... Que vuelen los... Los caños de gas. De paso eso. Obvio, si me lo sé, me moria. Alguien dice... De paso que vuelen los caños de gas. Y una persona contesta y dice... Creo que los caños de gas no se pueden sacar. Y otra le contesta... Mientras estén desconectados... ¿Cómo? ¿No hay gas? Algunos departamentos tienen gas y otros no, porque... Metrogas no estuvo como un año sin gas, porque... Yo levanté la perdiz de que había olor a gas en el edificio. Pero lógico, porque puede explotar, boludo. Pero por hacer las cosas bien, te tildan de que los vendés, boludo. Es terrible. ¿Podés mostrar cómo estaban los caños? Y ya con esto, si querés, cerramos. Igual ya está llegando otro paciente. A ver, Goni. Mirá, 11.55. Lupi, te hago una pregunta. ¿Cuántas mayúsculas había en ese chat? Porque eso es muy importante también. Mirá lo que sacaron de mi casa. ¡No! 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 ¡Ay, vos! Me sacaron de mi casa y pasé de fondo, boludo. ¡Pará! ¿Ese es un hongo? Sí, ese es el piso de mi casa. ¡Qué ah! Se lo copié a Miguel del baño de... Mirá lo que es. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ese es un caño maestro que tiene 60 años. Chicos, bueno, Goni... ¿Cómo no se me va a inundar, boludo? No, Goni, dejamos por hoy... Está llegando el Mago Sin Diente para una sesión a las 12 en punto. Sí, sí. Dejamos por hoy, Goni. Gracias, Goni. Dejá la plata allá abajo. Son 24 lucas. Abajo de aquel cosito. Sí. Poné la plata en efectivo. Gracias, ¿eh? Ay, boludo. Tenemos el juego de las fotos. Está muy calado. Sí, sí, sí. Uf, no, pero vos sabés que es data que él tiene encima. Es como su vida tiene eso. Igual es una buena idea que venga la gente y que se descargue. Haga terapia acá. Sí, con cosas así. Le toca a Lula la próxima. ¿Cuál es tu tema operativo así de lucha? Los años que comí de can. Uf, no sé, boludo. ¿De operativo en mi vida? Sí, como de la cosa... Uy, perdón. Es que no sé, lo mío es todo emocional, chicos. Lo mío es muy parecido a lo de Gobi, porque yo tengo... Yo para llegar a mi casa tengo dos caminos de tierra. Sí. Uno de 12 kilómetros, yo vivo en el campo, y uno de 7 kilómetros. Están hechos mierda y cuando se inunda no podés salir. El otro día casi me vengo en barco, remontando el río, hasta Zárate, porque tenía que hacer algo, se me iba un avión. ¿Y quién es responsable de eso? Es largo, pero el camino está más abajo que los campos de al lado. Entonces, cuando llueve, el agua de acá que va al Paraná hace así y llena de así un río en el camino, ¿entendés? Sí. Y es un camino que llega... De Buenos Aires a Rosario, ese camino está todo pavimentado, salgo en ese pedazo. No, estoy yo. Es terrible, chicos. Un botecito. ¿Me acuesto? No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Tenemos fotos. A ver, vamos. ¿Sí? Jueguen ustedes. Juego de las fotos. ¿Quieren? ¿De qué año es? Sí, más o menos. A ver. A ver, atención, primera foto. 1981. No, bueno, pero vale. No. ¿Es en serio? Sí, foto real. Está bien, ok. Yo dije... Sí, igual no sé. Ah, esa es una cacerola. Claro. Ponete los lentes. 2001. Sí, 2001, correcto. No, no, pónganse los lentes. Hay una cacerola. Igual era muy artística esta foto. Siempre va a haber una pista. Siempre va a haber una pista. Bueno, chicos, yo, o sea, no puede ser tan obvio. No, 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 está bien. Dale. A ver, segunda foto. ¿Ese es el Super Bowl? Madonna. ¿Es Madonna? Paren, les quiero decir algo. Todo es edición argentina. Argentina. Ah, buena aclaración. Ah, bien, fue un recital en una casa. Claro. Bien. Madonna vino en el 2000... ¿Cómo se llama el grupo que tenía Leandro Ruth? ¿El grupo que tenía Leandro Ruth? ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Con las cuatro que bailaban, que hacían las Spiders. 2005. ¿No te acordás del grupo que estaba en las cuatro modelos? ¿De quién? Eran modelos de... ¿Las Electro Star? Las Electro Star. Ah, claro. ¿Por qué no sé eso? 2007. ¿2007, Madonna? ¿Luki? Yo tengo la respuesta acá. ¿No es 2007? ¿Por eso? No, 2012. Madonna en River. 2012. Muy bien. Chicos, esto fue un momento muy importante. ¿Eso es Bolt? De que Bolt le corrió una carrera en el 59 y creo que le ganó. Eso fue... O sea, Bolt en actividad, ¿no? No creo igual que le gane en el 59. Creo que le ganó. Pasando el 2000, es pasado el 2000, ¿no? Che, boludo, mirá lo que son los brazos. Yo ya no retengo, chicos, cosas, ¿eh? 2016. Eh, 2013. Pero mirá los brazos. No se puede creer, boludo. ¿Le podés hacer suma a los brazos? ¿Te gustaron? Les voy a mostrar el mío, chicos. Comparalo con el brazo que sale de la ventana del bondi. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, boludo! Mirá lo que es, boludo. Tiene una pelota. Son... Yo le iba a mostrar mi hombro. A ver qué venía. No está marcado ni nada. Hacé la comparativa. Es lindo el hombro, Iván, ¿eh? Sí, claro. Es lindo. Bueno, esto sí. Los Oscar, el secreto de sus ojos. Fue en él... ¿En qué año fue el secreto de sus ojos? Chicos, yo no retengo más. Retengo toda la lista de colegio de mi secundario y primario. 2012. ¿Cómo? No puedo retener esto. Bajame la música. A ver. Aguirre, Aria, Salfieri, Barber, Biasin, Boja, Cañete, Celis, Deep, Fernández, Federici, Gastaldi, Geminelli, Granados, Jep, González. Me comí González. Jep, Luque, Lucy, Mandel, Neubert, Perreta, Pozo, Roncarolo, Zucali. ¿Qué hago con esa información? Ahí no queda... ¿Gap? Pará. No, pero decime qué hago con esa información. Una canción. No me sirve para nada esa información. Agarré el piano. Dios. Hacé una canción con eso. ¿Cuál es? Pará. Deep. ¿Era uno? D-I-P o D-I-P. Y hay otro que se llama Perreta. Perreta. Perreta me gusta más. Perreta. Porque el padre de Perreta trabajaba en la Petit, que era una mueblería, que la mina fundió, se fundió, echaron a todos y en la pared se escribió, Vilma Palma es vampiro de los trabajadores. Con el tiempo, la lluvia borró y quedó Vilma Palma es vampiro y de ahí sacaron el nombre. Me estás jodiendo. De ahí sacaron el nombre los Vilma Palma, de la fábrica de Perreta. No, increíble, boludo. Linda. Pará, y Deep es... Deep no lo vi nunca más. Deep puede ser de espinaca, depende. No, por eso. ¿Y cuál es el nombre de pila de Deep? No, no me acuerdo, porque uno tiene más los apellidos que los nombres. Claro. ¿Entendés? ¿Te quedaron amigos del secundario? José Deep se llamaba. Dos o tres. ¿Cómo sabes? Dos o tres. ¿Cómo sabes? Pocos, pocos. Tengo, tengo conocidos buena onda, pero no tengo muchos. No quedan muchos amigos para mí del... ¿De secundario? Amigos, amigos, amigos. Sí, dos o tres tengo. Y uno va perdiendo, viste, los amigos. Ahora hay un tema que quería hablar, ¿qué garchas hacemos con todo lo que guardamos de esas épocas? Si no los vemos nunca, ¿lo tiramos a la mierda? Ay, es re difícil. ¿Se lo dejamos a nuestros hijos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos con todo eso? Le vas a dejar un problema. Qué difícil, boludo. Pero vos decís de objetos. No, ahí tengo objetos y cosas y fotos y cosas que cuando los ves encima a veces te deprimís o algo. O por ahí subís alguna. Pero no, fotos, revistas, boludo, revistas de... Para mí hacía un reducido, quedate con... Hay que, yo fui haciendo reducidos con las mudanzas, pero hay cosas de las que todavía no me puedo desprender. Transformadores. No, sí, la foto... Sí. Una caja con transformadores. La caja de cables. Mi caso es cables... ¿Cómo se llaman los de Power? Los de... ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Interlock. Mirá. Tengo 18 Interlock. ¿Eh? Que son los que usan la CPU. Claro. O los teclados. Yo tengo varios RCA, RCA. Y vos decís, ya no se usa mal RCA. No. Yo tengo una caja llena de RCA. No, pero yo, por ejemplo, no me puedo deshacer de la foto que nos sacamos en el viaje de egresados. Bueno. Pero eso no se tira. La foto nunca se tira. Espera, espera, espera. Ok. ¿Por qué no se tira? No, pero ¿cuántas cajas voy a seguir llevando? Y que el armario... Y que no vas a ver. Espera, te cuento. No, pero cuando te sorprendes es lindo ese momento. 40 VHS. No tengo ni máquina VHS. Tengo 40 VHS. Ay, ¿qué? Son 40 VHS, son dos horas cada uno, tres horas. Y si lo transformabas eran seis el VHS. Tienes que dejar a un mono, toda su vida va a pasar transformándome eso. Para mí los recuerdos tienen que entrar en una caja. Ay, qué lindo eso. ¿Todo en una caja? Todo en una caja. O sea, tenés que hacer un punto zip de todo. O sea, esto... En una caja. Porque yo pienso en mi familia también. Dejás un problema al que le queda. Eso, exactamente. Le queda una caja. Una cajita linda. Uy, quiero recordar a mi viejo. Por ejemplo, mirá. Yo tengo... Encontré carpetas con recortes de diarios donde estaban los programas de mi papá exitosos. Sí. Y hay una nota del diario La Capital que dice que tenía el 100% del share en radio. Todo el mundo lo escuchaba. El 100% del share en radio tenía el programa de él en años 70. Sí. Eso yo quiero quedármelo. Sumarle a alguna cosa mía. Después Miguel lo sumará. Y armar como una carpeta para que todos vayan heredando y digan, ah, dentro de 300 años. Una carpeta de los granados. Sí, no sé. Me parece bueno. Pero también tengo una caja así llena de todas las revistas de las notas mías de mi vida. ¿Y para qué guardo eso? Claro. ¿Entendés? Sí. No, hay que tirar toda la mierda, chicos. Tengo que tomar valor y tirar toda la mierda. ¿Te escucho? Sí, y una cosa que está pasando ahora para mí. ¿No te agarró en pandemia las ganas de, perdón, Luque? Sí, uno va a ser impiérselo. Sí, claro. Yendo en contra de lo que dije también, es que si digitalizás esos VHS, vas a tener la tranquilidad de que están en la compu, pero después no los vas a ir a ver nunca. Jamás. No, hay que tirar toda la mierda a todos. Nunca los vas a ir a ver. Fush, fush. Me están matando con esto del costadillo. No, mirá lo que es eso, boludo. Qué rico. Yo cuando me digan, vamos acá, ¿eh? Otra cosa que no me gusta ya es regalar. Ya mis hijos se quejan. No quiero regalar más nada, chicos. Ya está, ya no regalo más. ¿Qué significa eso? Los cumpleaños, feliz cumpleaños. No, no. Botellita de vino. Sí, ya está. No, no se regala. En un momento no se regala más nada, chicos. No, es verdad. No se regala más. No entiendo. O algo que se consuma. El regalo para el cumpleaños. Es muy caro, no sabés qué regalar. Ya lo tiene, ya lo tiene, lo cambia, lo tiene que cambiar. Lo pones en un problema, le diste una camisa, no le gustó, tiene que cambiarla. Es una, sí. No regales más, tráeme un envase de conserva. Bueno, el formato de regalar debería cambiar. Para mí regalar comida es una gran solución. Consumible. El regalo consumible, ¿no? Mirá lo que es esto. Electrodomésticos Smart Life. Smart Life. A oficia este momento, que es el más rico de Sonia que volaba. Ahora presentamos la columna gastronómica de nuestro doctor gastronómico, Rodo Reich. ¿Cómo va, Rodo? ¿Cómo es esto de acá? ¿Está bien, no, esto? No, no, no. Es una cosa impresionante. Esto nos gusta. Mucho gusto. Esto nos gusta. Rodo Pablo, Pablo Rodo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es la versión mejorada de Migue. También te gusta la cocina peruana porque Migue me dijo, yo quiero cocina peruana. Después no vino, pero bueno, me gusta, me gusta. Se lo mandamos por la guancaína. Sí. Muy bien, bueno. ¿Qué trajiste, Rodo? Cocina peruana. Sí, pará, podemos. Vamos, antes de que así después nos podamos concentrar en la charla, ¿podemos ponchar un poco todo lo que trajiste y nos vas contando qué es cada cosa? Dale. Yo acá traje tres platos como para jugar un poquito a la gastronomía peruana. Es muy grande la gastronomía peruana, con lo cual hay un montón de platos clásicos. Traje tal vez el emblema, que es el más conocido. Lo que hizo la gastronomía peruana era la espada que llevó al mundo para decir, che, estoy, que es el ceviche, pescado crudo con lima, limón, bueno, el limón verde que tienen ellos ahí en Perú, esa leche de tigre que le arman con varios ingredientes, que es una delicia, picante, cilantro, batata glaseada, que en este caso es boniato, maíz cancha, que es este maízito riquísimo que nos gusta. Bien, ahora vamos a ingresar en el mundo ceviche. Después, ¿qué es lo otro? Invierno, porque viste, ceviche es muy verano y los peruanos tienen que mostrar que hay algo más allá del pleno verano y para mí son las cosas más ricas que hacen, que son esos caldos y sopas que hacen de mariscos. Esta es la parihuela, una parihuela que tiene mejillones, pescado, calamar, bueno, creo que tiene eso, langostino, una maravilla, es un caldo bien concentrado de pescado con, también, bueno, con un montón de cosas muy ricas, con mucho ajíes, para el Perú, vamos a charlar todo esto, pero para el Perú el ají es como una de las partes, una de los centros de su gastronomía, el maíz amarillo, bueno, todo lo del rocoto, todos los maíces que tiene. Y por último, un lomo saltado, que es tal vez de los más fáciles, digo, si alguien no sabe que cocina peruana y quiere ir a un restaurante peruano y no sabe qué comer y le da miedo decir, che, será muy exótico, será muy raro, el lomo saltado es como apto a todo público, le gusta a todos, es muy rico, muestra un poco esa inmigración que hubo en Perú, de Japón, de China y esas mezclas que hubo dentro de Japón con esas gastronomías, que al modo peruano le meten siempre arroz, le meten papas fritas, le meten verduras, le meten todo lo que pueden meterle y se termina convirtiendo en un plato así delicioso. Hermoso, hermoso. Bueno. Bueno, Rey, arranquemos por el ceviche. Y todo esto me lo trajo un amigo que se llama Jimmy Salvador, que está acá de Ocuara, que es ceviche.p, que es un flaco que yo lo conocí en Floresta, tiene un restaurante, a mí me encanta eso, la gastronomía peruana, cómo está logrando traspasar los límites que le imponía la colectividad, ¿no? Y esto es un lugar barato, porque hay peruanos rechetos, ¿no? Hay peruanos carísimos de Osaka, es el peruano más caro de Buenos Aires, la Mar está acá también cerquita y es un peruano cheto. Pero después hay una gastronomía peruana que es muy de la colectividad, está cerca del Abasto, está en Floresta, que hay mucha comunidad peruana dando vueltas. Él empezó haciendo hace cuatro años ceviche en la calle y vendiéndole a sus compatriotas, después pudo abrir un restaurante en Floresta y ahora hace tres meses abrió Campanarmo, ¿viste? Hermoso, qué rico. Una historia de superación. ¿Y de dónde surge el ceviche como comida? Digamos, ¿cómo se arma ese plato? ¿Cuál es la historia, digamos? A ver, Perú tiene algo que está bueno, que es parte… ¿Quieren ir sirviendo? Sí, obvio, obvio. Aclaro algo, esto yo soy alérgico a los bivalvos, así que ese no lo puedo comer. Ese no, perfecto. Y no lo tocaste con los mismos ingredientes. Oh, ya veo que ahora se… Se me cierra la glótica acá y el tipo cae muerto. ¿Con qué tenemos que inyectarte si pasa algo? ¿De cadrón? ¿De cadrón tenemos? No, podemos conseguir. No, de cadrón y oxígeno, una máscara de oxígeno. Ah, más, medio sencillo. Pero igual no… No lo tocamos, en principio. Yo no lo toqué, pero… Este no lo como. ¿Lo demás puedo? Este no. Veníamos tan bien con el programa, ahora… Servimos esos dos y después servimos ellos para nosotros. Digo que se les moría un tipo de rating tremendo. Padre del conductor, se moría. Toda la culpa, además yo como diciendo, ¿por qué invité al viejo de Miguel? ¿Por qué le dije a los chicos que… Miguel, perdón, te juro que… Qué suerte que lo vi, porque si no me moría en serio. A ver qué hora ellos te digo a qué hora estaba muerto. Son las 12 y 9, no, me moría tipo 2 y medio. Además, Lucas me llamó hace 15 minutos, ponele mucho Ibalbo a todos. No, no, no. Cómo me gusta. Justo tuve un mensaje ahí. Tengamos un decadroncito por la duda, tengamos. Por favor. Se me cierra la glótis. No. ¿No te pasa nada en la cara? Sí, bueno. Me salen chotas por los ojos de la vida. Mira. Bueno, Rodo. Bueno. Cuidado. ¿Sabés? Te digo por la duda. Tengo un decadroncito a mano. Le echamos la culpa a alguien. No, pero para, no. No, o sea, trajiste varias cucharas, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ahora no me esclinaba. ¡Qué miedo! Ahora yo no voy a poder pensar en otra cosa durante toda la columna. Tengo una idea. Deme en ese a mí. Y los otros se los reparten. Sí. Mirá. Así, con la misma cuchara, todo, ya está. Uy. Ya está. No voy a poder pensar en otra cosa durante toda la columna. Voy a estar mirándote así de reojo toda la columna. Yo te diría, comió el final igual, por las dudas. Sí, por las dudas. No, igual llego, llego, porque me pasó. Llego, llego. No, no, pero es otra, digo, otro día. Vamos con esto. Sí, después muero. No, no, está bien. Para, él sí. Bueno, para, y me estabas contando el... Bueno, a ver, la gastronomia peruana explotó porque Perú tiene algo muy único. ¿Pero querés que te ayude a servir? Me encantaría. Porque el ceviche, como, quería saber de... A ver, es así, la gastronomia peruana explotó porque tiene algo muy único, que es un país relativamente chico con muchos ecosistemas. Entre esos ecosistemas está el mar. Digo, tiene mucha costa, costa del Pacífico, agua fría, muy buena variedad de mariscos y pescado, de bivalvo, de todo eso. Mucha calidad y, bueno, eso es una de las cosas que hizo que Perú funcione. Tiene selva, tiene Amazonas, tiene Andes, tiene toda la parte andina, tiene el mar. O sea, se juntan varias cosas ahí para tener muchos ingredientes que dan vida a todo esto. Dicho eso, tiene también algo que no todos los países latinoamericanos tienen, especialmente Argentina no lo tiene, que tiene una cultura muy antigua y son muy respetuosas esas culturas. Digo, ellos fueron para atrás y se quedaron con esas culturas. El ceviche es un plato de pueblos indígenas del norte de Perú que lo hacían sin limón porque el limón no existía, el limón sí lo trajo Colón, que vino con la conquista, pero había otra fruta llamada tumbo, que es una fruta cítrica ácida y maceraban el pescado con esa fruta. Luego cuando vino Colón y cuando vino la conquista y empezó a aparecer el limón y allá crecieron limones, se empezó a cambiar ese fruto por el limón, que es el ceviche que hoy conocemos. ¿El limón o el cítrico cocina el pescado...? No. ¿Qué hace? No, le cambia la textura, genera cambios al pescado, pero no es una cocción. No es una cocción, o sea, estamos comiendo pescado crudo. Estamos comiendo pescado crudo, igual que en el sushi, no le mata si tiene algún microorganismo, no sé, el pescado tiene que estar fresco, tiene que estar bueno, cocción es calor. Digo, hay una idea, porque como la textura se empieza a parecer un poquito y el color se parece al pescado cocinado, la gente para sacarse un poquito la impresión de encima. ¡Qué difícil esto! Te juro que yo tengo una madre alérgica. No, no, no es un cliente. Sí, sí, está despuiciado, pero escuchá. ¿Por qué tu mamá es alérgica? No, mi madre es alérgica. Yo fui alérgico mucho tiempo a la penicilina. Después no sé por qué se me... A mí se me inflama la apéndice, aparte. ¡Pará! Pero pará, quiero disfrutar de esto. Quiero disfrutar de esto y solo estoy pensando... No, solo estoy pensando en las reacciones alérgicas que son terribles. Yo era muy alérgico al chocolate, boludo, cuando era chico. Al chocolate y al pescado. Mirá. Tuve una época alérgica al chocolate, que se me hinchaba todo. Después tuve también alérgica al pescado. Después únicamente a la combinación de las dos. O sea, cuando comía chocolate y pescado. Y ahora se me fue todo. Pero era terrible, boludo. Alérgico, digo, mezclabas chocolate y pescado y ahí te daba la alérgica. Sí, fue como... Bueno, no era como muy común que te pasaba, digo. No, pero si comía en el mismo día era. Bueno, pará. Bueno, entonces, pará. Gastronomía peruana explotó. Por eso hay una... Hay algo... Digo, hoy Perú es el ejemplo de la gastronomía sudamericana más exitoso que hay. Digo, hay gente que viaja a Perú para comer. Pero muchísima gente que viaja a Perú para comer. Nada más. Digo, Lima se convirtió en un punto... Digo, Lima no tenía tantos atractivos como si tiene, no sé, la costa, como tenía el Amazonas. Y los atractivos turistas, como tiene Machu Picchu, Cusco, obviamente, que ahí va el turista. Gracias a la gastronomía, hoy la gente va a Lima y se queda en Lima. Es algo que Buenos Aires quiere hacer. Buenos Aires empezó a laburar desde gobiernos, de varios lugares, para que la gente se quede dos, tres días más y no llegue a Buenos Aires y se vaya directo a Misiones, a Bariloche, al Perito Moreno, a donde sea, a Mendoza. La gastronomía funcionó como algo económico, que es re groso, ¿no? Le generó mucho ingreso al país y se convirtió en un emblema tremendo de lo que puede hacer un país con su gastronomía. Después todos intentamos hacer lo mismo que hizo Lima y Perú, a nadie nos salió, ¿no? Ellos ganaron esa carrera, claramente. Pero el sushi como una mezcla... Hay un sushi peruano. Claro. De alguna manera. Sí, Perú también tiene algo raro con la inmigración, que tampoco lo tenemos nosotros tanto, y es que llegaron inmigraciones... Son inmigraciones más antiguas que la nuestra, la china y la japonesa, ¿no? Como es Pacífico, que es en Mar Pacífico, llegaron como más rápido allá. O sea, vos pensás que la inmigración china en Argentina es del 1960, 1970, allá es 1840, 1850, o sea, 100 años más. A las japonesas les pasó lo mismo y esa inmigración se fusionó mucho más rápido con la cultura ahí. De hecho, tuvieron un presidente que era de origen japonés, ¿no? Digo, que en Argentina eso ha sido impensable, eso hace 30 años atrás. Y eso generó dos cocinas muy importantes para el peruano, muy populares, principalmente la chifa, que es la cocina peruana-china, que es la más barata, que era una cocina muy barata en 1900, 1920, no la quería en la clase alta. ¿Con arroz? Sí, el arroz chaufa. Claro. Digo, todo lo que tenía esos jengibres, salsa de soja, esos saltos, etc. ¿Todo te sirvo? No, yo me como acá de las banderas. Y, gracias. Y la chifa es muy importante, vos vas a Perú, está lleno de lugares chifas, son muy baratos, son casi siempre cocineros chinos o chinos acriollados peruanos, haciendo todos estos saltados, todas estas cositas, wonton, como los raviolitos esos que se sirven con sopa, fritos. A veces se hacen fritos. Exacto. Todo eso es parte de la chifa. Y después la que se puso muy de moda, que es la que tal vez más conocemos hoy en Buenos Aires, porque se puso de moda así más a nivel urbano, a nivel clase media y todo eso, es la cocina Nikkei, que es la mezcla con Japón. La fusión. Sí, son todas fusiones, pero la fusión con Japón. Que de hecho, llamarlo Nikkei, se apropiaron casi el nombre, yo conocí acá japoneses argentinos, digo, segunda generación de japoneses en Argentina, y dicen, no, Nikkei también podría ser argentino-japonés. Pero vos decís el mundo Nikkei, estás pensando en Perú-Japón, porque Nikkei significa hijos de japoneses en otro país. Hicieron ahí los sushis, hicieron el tiradito, que es una mezcla entre... Tiradito que rico son los tiraditos, sí. Claro, pero es una mezcla entre un sashimi, que es un plato bien japonés. ¿Se dice que el tiradito es peruano? Sí, 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 sí. Es peruano. Todo esto es peruano. Y allá vas y hay tiradito. Hay tiradito, 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 tiradito de algo, tiradito de pescado tal. Y la influencia es tan grande que, por ejemplo, el ceviche antes se dejaba en limón cuatro horas. Te quedaba un pescado bastante roto, ¿viste? El pescado era como una textura muy poco cruda, era la tradición en Perú. Y a partir de los japoneses, como empezaron a comer mucho pescado crudo por el nigiri, por el sashimi, por todo eso, ahora lo ponen media hora antes al limón, nada más, para que tenga más textura de crudo que lo que les empezó a gustar. O sea, que todo eso de almacenar el pescado en cítrico, era todo mentira, ¿no? No, no, está bien. Está bien, porque dicen que lo cuece un poquito. No, no, no cuece nada. Había que haberlo confrontado con... Con Francis, que vino hace un rato. Estuvo mal, mano, hace un rato. Me contaron, sí, 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 sí. Capo. Capo. Digo... Pará, entonces, no es que surge de ahí... ¿Sabés qué? Francis, no sé si les contó, pero Francis fue el primero... Digo, hay un personaje en Perú que es muy importante, que es Gastón Acurio, un cocinero, ¿no? Sí. Otro. Acurio es un cocinero que en los años 90, 2000, bueno, un tipo que empezó a estudiar cocina, empezó a estudiar cocina francesa, volvió a Perú, habló a un restaurante elegante, así importante, de cocina francesa, y después se dio cuenta que no podía ser así, que debía ser cocina peruana. Fue el primero, desde la clase media, desde la clase alta peruana, en mirar a la cocina criolla, a la cocina del pueblo, y decir, che, esto tiene valor. Esto hay que llevarlo arriba, porque esto puede explotar y nos puede generar un montón de cosas, y tenemos que estar orgullosos de esto y no de lo que viene de Francia, no de lo que viene de Italia. Bueno, Malman, en los 90 o en los 80... Ojo las cucharas. Ojo las cucharas. Ah, sí, sí. Bien, bien, bien. Malmas, en los 80, hizo, lo invitaron a los 90, ¿no acuerdas? Lo invitaron a un evento en París, que había que hacer una mega cocina, y llevó todas papas. Hizo todo papas. Eso está en el documental. Es increíble. Los papines andinos. Y lo cagaron a pedos, nadie lo podía creer. Lo querían echar del evento Decían esto es muy grasa No podés solamente poner papa Acá tenemos foie gras Tenemos caviar ¿Vos tenés raíz peruana o no? ¿Tenés una raíz? No No, pero me encanta Se nota, ¿no? Sí, sí, de verdad Es una cosa como muy piazolesca Esa historia de Como el que va El argentino que va afuera Y se quiere como adaptar a esas cosas Y al final viene y le dicen Hacelo de donde vos venís Claro ¿No? Como esa cosa de Vos vas a comer después Me comas acá entonces Pero te digo la verdad O sea, realmente Yo creo que Perú Tal vez primero México Pero México De una manera tal vez más lenta Perú fue muy rápido Por eso lo vemos tanto Son de los primeros países en el mundo Que eran del tercer mundo Lo que se conoce del tercer mundo El mundo más pobre Frente a las grandes potencias de Occidente Que se pusieron a decir Che, tengo una gastronomía de la puta madre Que está buenísima Vengan a comer esto Y la gente terminó comiéndolo Y hoy es una gastronomía Que compite con los mejores lugares del mundo De hecho un restaurante de Perú Hace poquito Hay una lista polémica Lo que quieras Que se llama 50 Best Que puso a un restaurante de Perú Como el mejor restaurante del mundo Nunca había pasado Es una lista Tiene 20 años Y siempre eran restaurantes De Noruega De Finlandia De España De Francia De Italia Y de golpe Apareció un peruano Ahí en esa lista De esa región Pero es una gastronomía Pero es una gastronomía distinta a esto Es una gastronomía mucho más elegante Si querés O más trabajada O trabajada distinto al menos Bien Perdón Yo estuve en Iquitos Estuve en Iquitos viviendo dos meses Iquitos es la capital peruana del Amazonas De la Amazonía Comí muchas cosas de estas Hechas con pescados amazónicos Los pescados de río Que son increíbles Hay un pescado Que es uno que mide como 6 metros Paiche Exacto Tiene varios nombres En Brasil tiene otro nombre El mismo Exactamente De hecho hay En el programa del cazador de monstruos Creo que es un pescador Que va por el mundo Sacando peces enormes Saca uno Y te lo muestra Y es De verdad De acá está el vidrio Es una boga gigante Como un tiburón gigante Pero tiene la forma de un pez Realmente De un pejerrey Pero gigante ¿Entendés lo que digo? Después buscalo Porque no vas a creer ¿Cómo se llama? Le saca el plato Paiche 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 Y se vende Yo ahora vengo de Brasil Hace 4 días Me vengo al filé de paiche Porque no te van a vender El pescado entero Salvo que sean 50 En la mesa ¿Hay alguna fusión De comida peruana Y argentina? Ahí está Mirá el paiche Mirá el tamaño No Hace enorme Mirá lo que es Mirá lo que es el paiche Pero hoy comes un mes Andá para sacarlo Con el anzuelo Como tiene que ser Buen bicho Buen bicho No sé si hay No Lo que sí hay Es que muchos peruanos En Buenos Aires Dicen que la calidad De carne argentina Es fantástica Tiene que hacer un lomo saltado Con una calidad mejor Cuando llegó la mar A Buenos Aires Unos primeros platos Que inventó acá De hecho Lo inventó la mar En Buenos Aires Y de Buenos Aires Viajó a otros La mar En el mundo Porque tiene muchos Sucursales del mundo Fue la tira asado Que ellos braseaban Fue como Mirar lo que pasaba acá Y hacerlo Y lo que sí hay Es pensar en los pescados locales Que Argentina le daba La espalda A su pesca De algún modo No la miraba O no la entendía Y vos comías Corvina Merduza Lenguado Y listo Se acababa ahí El mundo Y salmón Que venía de Chile En avión Y lo que hicieron Muchos los peruanos Fue mostrarnos A los peruanos argentinos Che, tienen acá 40 variedades Hay materia prima de sobra Hay 40 variedades Tenés anchoa Tenés besugo Tenés caballa Tenés eliza Aprovechenlo, claro El precio Cernia Sí Yo siento que no tenemos Mucho de la costumbre Por lo menos en la ciudad De ir a la pescadería Es verdad que es caro Pero no sé si es Si por ejemplo Agarrás pescados O sea, está más caro Versus la carne También el pescado general O es mucho de costumbre Mucho de costumbre Y la pescadería Se da una bola de nieve Malísima Esa famosa bola de nieve Donde Como no vamos La pescadería es mala Y como la pescadería es mala No vamos Lo que me pasa Rodro Es que yo voy a la pescadería Nunca hay nada fresco No, y eso no es porquería O sea, realmente La mayor parte Yo voy mucho a barro chino Si hay oro a pescado Es porque está mal Es porque está mal Sí, y el pescado Tendría que estar entero Que te lo fileté en el momento Porque el filete miente Vos al filete no sabés Cómo está ese pescado Si tiene la piel más brillante ¿Cómo te das tips Para la pescadería? Ojos brillantes O sea, que el ojo No está apagado Ni hundido Ni nada Si hay que ser como Un pescado vivo Que murió hace dos días Ahí te das cuenta Que es fresco Ese es uno La branquia Para mí es de lo más claro Vos le levantás Un poquitito Eso que tiene acá Y ves la branquia De ahí te debe estar roja En vez de estar marrón Roja Y después bueno Que estés más uno firme A veces los tocas Y decís Uy, esto pobrecito O sea, que está muy gelatinoso No Pero vayamos a una realidad ¿Se consigue? Sí Yo voy al barrio chino Y algunos sí Otros no Pero hay que mirarlos Los cueros de pescado Ahora voy mucho Al Mercado Central Que está buenísimo Pero hay que ir a las 3 de la mañana Yo voy ¿Se comen los cueros de pescado? Viste que algunos los sacan No, para mí se recome No se come la escama No, no, claro La escama no O sea, hay pescados con escama Sin escama Al con escama le puedes sacar Le puedes sacar la escama Y se puede comer Tranquilamente Sí, claro Sí, sí De hecho Bueno, el pescado más canchero Que es el salmón Ese que viene de criadero En muchos lugares japoneses Te fríen la piel Y te la cierren como un plato aparte Está buenísima ¿Puedes contarnos Que es lo terrible De comer el salmón de criadero? No es que sea A ver Primero Hay algo ideológico Que está mal Tenés millones de pescados Re lindos Sacados acá del mar A 400 kilómetros de Buenos Aires Y te vas a comer un pescado Que vale 3 veces más caro Y que te viene en avión Desde Chile Es raro Es medio tonto Digo ¿Para qué voy a hacer eso? Está bien que te guste Pero para el caso Tenemos la trucha Que se hace acá en Patagonia En Provincia de Buenos Aires Al fondo También es de criadero Y son más cercanos Que muchos lugares de sushi Están reemplazando El salmón por trucha Casi todos los buenos Están intentando reemplazar Porque además se dio algo en Chile Chile Para Chile El salmón es muy importante Pero muy importante Es la segunda exportación Más grande de Chile La primera es cobre Minería La segunda es salmón Un mega negocio Tremendo Tremendo Le vende a todo Latinoamérica O sea Hay dos lugares Que hacen mucho salmón Noruega Y Chile Y las empresas en Chile Son noruegas Y lo que dicen Es que el mar en Chile Es un poquito más caliente Entonces hay que darle Más antibiótico Entonces son animales Que tienen bastante antibiótico Y generan problemas En el ecosistema Ahí Pues se te escapan Digo Eso se hace en el mar Son jaulas en el mar O sea Son redes grandes Que se ponen en el mar Y el pescado se te escapa Entonces es un pescado Que tiene antibiótico Se te mezcla con otros pescados Entonces genera como Problemas a nivel ambiental Dentro de toda la región Del sur de Chile Que llega a Argentina Digo Salmón Un quilombo enorme En Ushuaia Cuando querían Hacer un criadero Allá en Ushuaia Y muchos cocineros Muy en contra Porque si no nos van a arruinar Lo que tenemos nosotros Que es nuestra centoche Y nuestra vista Y nuestro turismo Y nuestra idea De que somos un lugar Un edén Somos vírgenes Acá en el fin del mundo Llegó un salmón a Rosario El otro día chicos Remontando el Paraná ¿En serio? Boludo Hay fotos No lo dejaban por para el pibe No, no, busco Pero hay un salmón Creo enfrente de Rosario O cerca Enfrente de Santa Fe No sé cómo No saben cómo Uno Los salmones Estaban de los pescadores Sí, también dicen Que puede haber llegado Los huevos Pueden haber llegado En un barco pegados ¿Qué onda eso? Me suena raro Pero no sé Y que se generó ahí Que se hizo Peces migrantes Aparecieron salmones En el río Paraná Cerca de Rosario No, boludo No se puede creer 12 de mayo Esta noticia Los especialistas advierten Que son grandes predadores Sí, sí Pero como Perdón Hay que sacarlo Porque te sacan Pero como son casos aislados No causan impacto En el ecosistema nativo Parece que son Casos aislados Hasta que tengan relación Espera que tengan relación Claro Un poco perdidos Nuestra famosa trucha patagónica Desimportada Digo, no había trucha En la Patagonia No, sí La trajeron Y se comió todo lo que había En los lagos de la Patagonia Y quedó hoy la trucha Digo, hay otros pescaditos Pero son minoritarios Frente a la trucha Que ganó Pero bueno, ya está O sea, campaña Reemplacemos el salmón Por la trucha Campañas Reemplacemos el salmón Por todo lo que tenemos en el mar Está buenísimo Por el pecado de río Y por todo Digo, somos privilegiados Tenemos pesca de anzuelo Acá cerca Digo ¿Y pero cómo hacemos Si no se consigue? O sea, es como un consejo Bueno, por eso Es un poco eso Hay que ir Pedirle a tu pescadería amiga Insistirle Que te lo traiga Porque el chamón lo puede conseguir Que te diga Qué día le trae el pescado fresco Empezás a hacerte amigo Como el carnicero Que sos un poquito amigo Le decís, che ¿Cuál es el mejor corte para el asado? Bueno Empezás a hacer eso Con el pescador de tu barrio Y comprarle lo mejor Y insistirle Dejar de comprar el salmón Hasta que el tipo le convenga El sindicato del chamón Pero es verdad Que yo lo entiendo al pescador No le sirve traer pescado entero Porque no se lo vende a nadie La gente le da impresión Ve una cabeza Ve una cola No sé Ve los huesos Esto está hecho con los caldos Con el espinazo Y con la cabeza del pescado Del caldo Y de ahí saca el sabor que tiene Vi un video viral Que dice que el filé de merluza Tiene un parásito Que es como una tirita blanca Cada vez que compro Y los cocino los veo Me hice la idea Y dejé de comprarlo Esto es así No sé la merluza A ver Hay un parásito Muy conocido en todo el mundo De hecho en España Hoy por ejemplo Están casi Aconsejan Y a todos los consumidores Que el pescado lo congeles Antes que eso mata al parásito Especialmente dicen Que son los pescados grandes Cuanto más grande el pescado Es más fácil que esté ese parásito En Argentina Yo no lo tengo como problema La verdad que Yo prefiero comer pescado fresco Sin congelar Igual congelo Digo Hago todo lo que sea necesario Para comer pescado Hay mucho pescado Pero hay un parásito Que está dando vueltas El mundo Muy fuerte Especialmente en toda la zona europea Y sí Existe Pero no lo vi particularmente En la merluza Digo Un parásito está Es como una lombricita Pero si se cocina Ya fue Si lo congelás ya fue Y si lo cocinás bien ya fue ¿Cuál fue el primer Restaurante peruano Así que se popularizó acá? Acá hay como para mí Dos caminos Que están buenísimos Uno es La gastronomía peruana Popular Que fue todo el abasto entero Digo Carlitos Una pollería Bueno Y la conga Que es un lugar re famoso Este mismo ceviche Que apareció en Floresta Todos esos restaurantes Peruanos populares Están hace muchos años Claro Hace mucho Mamani Que ahora vuelve a abrir En abasto Que está buenísimo También otra pollería El pollo a la brasa Es un productazo Peruano Buenísimo Es un pollo Que se hace en espiedo Con brasa Brasa No el espiedo Nuestro de gas Y no brasa tipo parrilla Y un espiedo Arriba de la parrilla ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo Todo el tiempo Hasta que esté cocinado Hasta que alguien lo venga a comprar Tiene mucho sabor Está buenísimo El pollo al espiedo Igual que el nuestro Sí, pero la brasa Que nosotros ya lo perdimos Eso Lo hacemos con gas Claro Entiendo Digo que esto tiene sabor Pero ahora venden Unas máquinas que las compras Para ponerla en la parrilla Y va solito Y vos lo ponés abajo Y le vas poniendo el carbón Te gustó eso Me encanta Bueno, nada Para mí Esos son los primeros que estuvieron Los que Digo Hay que reconocerles Esa cosa pionera Que tuvieron Mucho para la colectividad Y se ganaron Al público local Por precio Fijate que el abasto También tiene toda la zona Del loft de corrientes Del teatro Somos toda gente Media pobretona Entonces Venía bien Ir a comer un pollito Un salteado Algo Y pasarla bien ahí Me da la sensación De que nunca llena Me comería Sí, bueno Me comería todo Genial Y a las dos horas Igual estás con Con hambre también Es verdad Pero bueno Para mí ellos fueron Los primeros Si querés Hay lugares muy exitosos La Conga Yo creo que es el lugar Restaurante tal vez Más exitoso De Buenos Aires Tiene cola Todo el tiempo De 40, 50 personas Ahí en La Rioja 50 Ay, me comí un rosquito ¿Pero pica mucho? Es peor Que las de concha Te doy un mejillón Los bulbones Prefiero un mejillón Mirá lo que te digo ¿Cómo se combate el picante? Opa Leche Es verdad No, no, no Tranquila Pablo, no podés hacer eso Tranquilo que Tranquilo Tranquilo además Que yo me Mi hijo lo hubiese hecho Yo me vacío Yo siempre pienso Lo que pudiera haber hecho mi hijo Yo como soy grande No me deconstruí No puedo hacer Pasó esa persona Dejalo Dejalo que pase Dejalo que pase No bueno Alguien que le traiga un vaso de leche Por favor Agua no No hay leche Ahí le traigo La batata La batata Ah, la batata No, pero pará Por la duda no Pará No, no Es una malísima secuencia Este sí La batata estaba el ceviche Está bien Para eso se pone de hecho Está la batata ahí Para darte algo medio dulce Rodo sigue siendo accesible Esos lugares característicos No hay lugar más barato De mejor precio de calidad Que los lugares peruanos De abasto y de flores No hay No hay en toda Argentina Así te lo digo Comprobado Sí, el menú de mediodía Por 5 mil pesos Entrada, una sopa Un plato y un postre No, no existe Y un jugo de maíz Digo, de una chicha morada Lo que sea Es increíble Y un pollo vale 12 mil pesos Un pollo de dos kilos y medio Claro Con papas fritas y ensaladas Es una locura Y después apareció Apareció Gastón Acurio Trajo Astrid y Gastón Primero que le fue mal El restaurante más Aristocrático de él Y después vino con la mar Que le fue re bien Y la verdad que también Fue un quiebre enorme Y después apareció Saca También, digo Como las distintas vertientes De la cocina peruana Cómo crecieron en Buenos Aires Y en el país Pero hay de todo Digo, está buenísimo Pero está instalada Y no se va a ir tampoco Bueno, Argentina tiene La tercera comunidad Más grande de peruanos Fuera de Perú Está en Argentina De hecho, que no haya existido antes Es casi Muestra mucho el prejuicio No, muestra mucho el prejuicio Sí, sí, sí El prejuicio Nosotros tenemos un prejuicio Muy grande contra Latinoamérica Gastronómicamente Digo, todavía no hay restaurantes bolivianos No hay restaurantes paraguayos Tenemos una migración paraguaya tremenda Y no encontrás gastronomía paraguaya Digo, hay algo ahí que no No abrimos esas puertas Digo, nos cuesta mucho abrirlas Perú lo logró cuando Triunfó en el mundo Triunfó en Argentina Y ahora está por todos lados Y ahí la vemos bien Tenemos cierto racismo ahí escondido Que bueno, lo tenemos Es verdad Igual que interesante sería Que podamos como Que haya Me parece que está buenísimo Sí, hoy los paraguayos Están en Constitución Los restaurantes paraguayos Pero va gente paraguaya Que vive acá Va otra gente Digo, hay un poquito Pero no lograron romper Ese techo de cristal Del mainstream Y decir, bueno ¿Y qué tenemos que esperar? ¿A que suceda en otro lado? Para que recién lo aceptemos acá Y un poco, sí A veces Sí, a veces cuando aparecen Buenos cocineros afuera Digo, ahí estuve ahora Tres días con una chica Marcia Que es de gusto en Bolivia Es una cocinera Que está triunfando Por todos lados Y yo creo que hay gente así Va a ser que de golpe Dimos, achi, mirá La cocina boliviana Qué bueno Vamos a comer esto De Paraguay sí conozco un poco La gastronomía de Bolivia Muy poquito Hay un lugar que abrió Hace, perdón Muy Muy misona Pero que abrió cerca de Ah, la vez pasate Con té Cerca del Parque Saavedra Una que hacen empanadas Bolivianas Tay-tay Lo queremos mucho Muy buenas empanadas Igual es entre boliviano y porteño Ah, ok Se porteñizaron El padre de él es boliviano Sí Es un capo, Nico Y hace unas empanadas tremendas En Tay-tay Que son Se parecen un poco a las bolivianas Bueno, sí, es una mezcla Igual la comida andina Si hablamos de Ecuador Bolivia de arriba Y Perú Es toda media parecida Sí Hay algo de los guisos De las papas De los tubartos Los maíces Tienen distintos maíces De distinto tamaño Claro Traje mi remera el maíz Algunos más gorditos Viste, más chiquitos No como el choclo nuestro Que medio trucho Ahí tienen maíz de verdad Unos granos así Mirá No, y aparte Como manteca así Y después Para ellos es Las papas también Es lo que son, eh Digo Lo sienten como un espíritu Digo, es maíz y papa Claro, maíz y papa Y tienen papa de todos colores Y todo lo que sea Andino arriba Medio manejan el mismo Y lo que crecía Lo que crecía Claramente Y lo último que digo A respecto a esto Que dije antes del maíz Digo, esto lo hizo Un artista peruano Por ejemplo Este dibujo Para mí La clave Que es lo que a Argentina Tal vez más le cuesta Todavía Es ser orgullosa De su gastronomía Viste, nosotros No somos tan orgullosos Mirá, hoy estuvo Malma Y casi que me tatuó La bandera de Argentina Claro, pero Él sí está orgulloso Digo, pero Nosotros decimos Nosotros ya decimos No, nosotros comemos Mezcla italiana y español Ya está Estás tirando Toda la Argentina afuera El asado El asado tiene Bastante orgullo ¿De qué decís? Y que fíjate ¿Cuántas milanesas Mal hechas hay? Está lleno Porque no ¿Cómo es una buena milanesa? Y decís Bueno, si no le puso Perejín no importa Y si en vez de Le puso leche al huevo No importa Digo, no hay una cosa De decir Che, este es nuestro plato Y lo vamos a defender Capa y espada Contra el mundo Y somos orgullosos Y nada Voy a decir No, la milanesa Bueno, existe otro lado Pero no lo hacemos Como lo mejor posible Es que no tenemos a cosa No tenemos a mirada Tan reivindicadora De esa gastronomía Que la podemos tener Está buenísimo Bueno, yo hago todo lo posible Para tenerla Así que Te quiero mucho Yo también Gracias Nos alimentaste No comí nada, loco Bueno ¿Por qué hablé tanto? Porque hablaste Porque venís a hablar Cuando está Miguel Habla más Y yo puedo comer Nadie habla cuando está Miguel Nunca se entiende No, no, no Pero va más de vos, Pablo Me fallaste Pablo está comiendo Me re fallaste Yo comer un poquito Gracias, Rodo Un placer Smart Life presentó La columna gastronómica Ahora que Rodo Nos dejó con ganas de más Entra a smartlife.com.ar Y Hashtag Smartiala Vos también Smart Life Gracias ¿Dónde vas, Diego? ¡Epa! 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 ¿Dónde vas? Sí, para acá No me voy a sacar Ah, para allá Un niño para acá Había quedado un montón En todos los platos ¿Eh? Con la monada ya Vení, llévale, llévale, Goni Para los operarios Yo no quiero ya comer igual Bueno, bueno Ya probé todo El otro no lo probé de verdad Me pasó dos veces Sí Escuchá, cuando tenía 19, 20 No, un poquito más 22 Fui a comer En familia Sí Arroz La valenciana Sí Nunca había comido Vivía solo Me vuelvo Y A las 3 de la mañana 4 En la cama Me agarro un ataque No, no, no Sí ¿Y cómo salís de ahí? Era verano Me puse un short Y me fui en cuero Y descalzo A buscar una farmacia Salí así Medio tosiendo A la calle Y caminé dos o tres cuadras Golpeé Había una farmacia De acoso Entré Mostré que tenía el ataque Me senté Me inyectaron Y pusieron oxígeno De verdad A los 10 minutos Estaba perfecto Perfecto Entonces después Sabiendo que me había pasado Y yo digo Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a comer lo mismo O vamos a comer algo que tenga eso Ah, corajudo Sí, sí Y lo hice Y lo esperé Cuando sentí que venía Fui y me hice lo mismo Y nunca más Y nunca más lo hice Pero tenés el Solamente los que tienen El remedio de rescate En tu casa Exactamente No, no tengo Porque no como eso Bien, directamente Directamente Los demás mariscos puedo Hay que tener un rescate Lo que tenga ostras No puedo mejillones No puedo, digamos Almejas Ajá Eso Pero bueno ¿Vos decís que hay que tenerlo? Para mí hay que tener Por las dudas ahí a mano Yo tengo Si se te mezcla Claro, un decadrón siempre Un decadrón Si sos muy alérgico a algo Hay que tener Pero a vos ya se te pasó, Luqui O no A mí en teoría se me pasó Pero me quedó un miedo Después me hicieron Todo el test de nuevo Viste, eso está buenísimo Yo era chocolate Pescado Penicilina Y penicilina es terrible Porque si te enfermas Con gente que no te conoce La penicilina está en muchas cosas Sí, un montón de antibióticos Entonces a mí lo que me pasaba Muchas veces Es que no sé Si viajaba con amigos O qué sé yo Por las dudas tenía que aclarar Pasteur fue el que inventó La penicilina ¿Quién? No, ese pasteurizó la leche No ¿Pasteur dijiste? El que inventó la pasteurización No lo sé Penicilina ¿De verdad? Penicilina la inventó George Penny Alexander Fleming Fleming Sí Bueno, y ya que estamos Con una cuestión netamente cultural Y aprendiendo de cosas De gastronomía De medicina Del edificio del Goni Vamos a jugar a... Llegó el momento de... Killing Machine Force 4 Esto es real, Pablo Termina ahí Tenemos participantes Que llamaron oyentes Bienvenido Bienvenido al show Para acá Hola Están Priscila y Franco Adelante Hola Buenas ¿Cómo estás? Todo bien Hola ¿Bien Priscila? ¿En qué andás? Sí, todo bien Bien, nos estabas... Estoy trabajando ¿Trabajando? ¿De qué trabajás? Administrativa Bueno, cuídalo el trabajo Porque está bravo la casa Está bueno Ok, no te mantengo Ningún moco No te quejés De que no te aumentan Vos cuidás el laburo Priscila, ¿vos sentís Que estás cuidando el laburo? Sí Sí, sí, estoy cuidando el laburo Porque estoy en pausa Así que me tomé la pausa Para esto ¿Cómo lo cuidás? ¿Así? ¿O le chupás las medidas A tu jefe? ¿Cómo? No, intento ser aplicada Hacer las cosas bien Priscila, ¿sos compartís oficina Con mucha gente? No, no, es home office Así que mi compañera es mi perra ¿Cómo se llama tu perra? Se llama Estela ¿Está castrada? No, todavía no Tiene cuatro meses Ah, bueno Después de los seis ¿Escuchá, ¿y home office Todos los días? Sí, todos los días ¿Y sentís que estás Cada vez socializando Un poquito menos? Puede ser ¿Sentís que querés salir de tu casa? ¿Sentís que los fines de semana También querés estar en tu casa? ¿Y te molesta ser así? ¿No? No, no, no Me gusta el home office Soy ermitaña ¿Esto fue el home office Desde la pandemia O fue después que se inventó El curro del home office? Porque ahí se inventó El curro del home office Nadie quiso volver después No le digas sí señor Que es un gran valor A mí me encanta Sí, está bien Pero bueno No se si habilizas Vos haces un montón De home office Yo todo Hago Bueno, por eso Y del otro lado También está Franquito Franquito querido Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Rey? ¿Me presentás? Todo bien, todo tranquilo Pablo Granados Hola, Luqui ¿Cómo estás? Hola, Pablo ¿Cómo estás? Bien, yo soy papá de Migue Sí, sí, sí Te conozco Pasa que no estoy mirando el stream Estoy aparte para que no se escuche mal ¿Y a qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Soy colectivero ¿Sos colectivero? Muy bien No estás hablando en este momento Bien, te estás manejando No, no, no No queremos quilombo Dentro de la tarde A ver, entra un bondi acá por la ventana ¡Pah! No, no, no Igual es en provincia ¿Alguna línea? ¿Qué línea? ¿Qué línea? 500 ¿La 500? De Merlo La de Merlo Muy bien ¿Qué recorrido hace? Bueno, te haces Te hago varios Estoy como franquero Por así decirlo El que me toca, me toca Todos los días uno distinto Todos los días uno distinto Bien Sí, sí, sí Va reemplazando otros colectiveros Ah, pero entonces no es de la línea 500 Sí, sí Pero hay muchísimos empleados Y todos tienen un turno fijo Y cuando una persona tiene franco Yo cubro ese recorrido ¿Significa que hay 500 líneas? ¿Que él maneje el colectivo número 500? Buena pregunta Buena pregunta En el país Creo que hay más todavía Hay más números ¿Quién sería el franquero de Olga? Y Totito 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 Kirchner está ahí cubriendo Conmigo no se me acostumbren tampoco No, no, además Hiciste Dos horas cuarenta ¿No? Para llegar ¿A qué hora saliste? Cuatro cuarenta ¿No te despertaste con los gatos? Te juro que a las cinco Me despertó el perro A las cinco Y no me dormí más Porque había puesto seis y media al despertador No, a las nueve Ocho y media Nueve Ay, qué bien No, pensé que eras Madrugada De campo y de despertarte tempranera No, no, no Por ahí A partir de las ocho me puedo despertar Bien Bueno ¿Ustedes saben cómo se juega este juego? ¿Prisisla Franco? Sí Sí, sí Bueno Es básicamente un ¿Qué le gana a qué? Es bastante volado el juego Pero Pero es muy lógica la respuesta O sea, tiene su lógica ¿Sí? A ver Voy yo Primero con Prisila Y después Algunos de ustedes con Con Marquitos Motorhome No se olvide ese tema Que ahí dijo Sí, sí, Motorhome Sí, sí, lo tenemos todos Lo tengo que anotar Motorhome Bueno, vamos Atención Prisila Sí ¿Qué le gana a qué? Jugando al Monopoly ¿Quién gana? ¿Más latón o Grabois? Eh, más latón Es correcto Claro que sí Haciendo hula hula Ay ¿Quién gana? ¿Más latón o Lilita Carrió? Eh, más latón No, incorrecto Lilita Carrió Haciendo arreglos florales ¿Quién gana? ¿Lilita Carrió o Bruce Willis? Lilita Correcto, claro que sí Haciendo un concurso de doblado de ropa Auspiciado por Marie Kondo Scioli o... No, no ¿Quién gana? Pablo Lilita Carrió o atención Facundo Manes Uf, eh... Facundo Sí, es correcto Claro que sí Haciendo parkour ¿Quién... ¿Quién gana? ¿Qué es parkour, chico? Parkour es... Saltar por las paredes Saltar por las paredes Entre los edificios Ah, ok, sí De terraza en terraza Sí, eso ¿Quién gana? Facundo Manes o Erika Rivas Erika Sí, correcto Saltos ornamentales en la pileta ¿Quién gana? Erika Rivas o Claudio María Domínguez Claudio María Domínguez Correcto Obvio En un torneo de Diábolo Diábolo Bronco ¿Quién gana? ¿Claudio María Domínguez o Ernesto Tenenbaum? Claudio No, incorrecto Tenenbaum es la respuesta correcta Haciendo banshee jumping sin soga ¿Qué raro es esto? ¿Qué raro? Lo escribí yo hace mucho tiempo Vamos a dejar haciendo banshee jumping ¿Quién salta mejor? Tenenbaum o Darío Zeta Darío Zeta Correcto ¿A quién le queda mejor ese patito de pija que se puso de moda ahora? En la cabeza ¿A quién le queda mejor? ¿A Darío Zeta o a Teté Custarot? A Teté No, incorrecto A Darío Zeta es la respuesta correcta ¿Cuántas hizo? Seis de nueve Seis de nueve Priscila, muy bien Muy bien Ahora vamos con Franco Franco Es un garcho, me encanta ¿Por qué no? Pero bien ¿Estás para llevarlo adelante? No Estoy Vos Luquio No, no Dejame disfrutarlo Bueno ¿Cómo se llamaba mi querido amigo? Franquito Franquito querido Franquito querido Te sigo libre Correcto Ya tiene un punto Natalia un punto ¿De qué equipo sos? De River No, chao Bueno, resta un punto Resta un punto Franquito Atención En un torneo de Dardos La música ¿Quién gana? ¿Dario Zeta o Barilli? Darío Zeta No, incorrecto Barilli Haciendo motocross ¿Quién es mejor? Barilli o Vicente Viloni Vicente Viloni No, es incorrecto Barilli es muy bueno en el motocross Haciendo esgrima subacuático ¿Quién es mejor? Barilli o la Brujita Verón La Brujita Verón Sí, correcto Espera, espera, espera Esto está Es raro, es raro Es raro, pero Pero hay fotos Hay algo de esto No, no, es la imaginación Ah, yo pensé que de alguna manera Había alguna prueba De que el tipo había estudiado Alguna vez No, pero por ejemplo Esta es lógica Mirá En lanzamiento Disciplina olímpica Lanzamiento de Goni ¿Quién gana? ¿La Brujita Verón O la Locomotora Olivera? La Brujita Verón No, es incorrecto La Locomotora Olivera Haciendo baile de dedos La disciplina que No, Migue Granados Sí, que llevó a la fama Migue Granados ¿Quién gana? ¿La Locomotora Olivera O Ramiro Marra? Ah Difícil, eh Ramiro Marra Sí, correcto Haciendo una competencia De Panchitos ¿Quién come más Panchitos En un minuto? ¿Marra o Mauro Zeta? No, Mauro Zeta Sí, es correcto ¿Quién? No, esta no la puedo hacer No puedo haber escrito esto yo Sí, lo escribiste vos No, no puedo Perdón No, es buenísimo No, no puede No, no Igual, no la puedo dibujar Sí, sí No, no, no Es que lo que está escrito acá Que yo lo escribí en algún momento Dice quién acaba más lejos Pero no quiere decir ¿Quién escupe? ¿Quién escupe? Claro Vamos con escupe, claro Dale, dale ¿Quién escupe más lejos? Ah, pero hablaban de eso Porque si no vos te ibas a acabar a otro lado Y hacías una japa en pergamino Y acababas allá Claro Claro Lo más lejos que había dejado No, no No que llegabas No, no, claro Voy a reformular No sé cuándo escribí esto realmente ¿En qué momento? ¿Quién escupe más lejos en una competencia de escupitajos? Yuki Marra o Darío ¿Por qué tengo tanto Darío Z? Marra o Darío Z Es Marra, Marra Sí, correcto ¿Quién escribe más rápido en el teclado? En un campeonato de chiqui, 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 chiqui Marra o Joaquín Levington Joaquín Levington Sí, correcto En una competencia de achuras Que no sé qué significa eso Achuras son todo lo que se come que está dentro de la vaca ¿Quién come más achuras? Pero no sé qué quise poner cuando puse competencia de achuras ¿Quién las hace mejor o quién come más? No, a lo mejor quien las fabrica ¿Quién las hace mejor? ¿Quién hace mejor? ¿Quién corta las chinchuras? ¿Joaquín Levington o el Turco García? No, el Turco García Es correcto ¿Cuántos puntos hizo? ¿Por qué dijo no antes? Tenemos una situación ¿Cuál? Estar empatados No lo puedo creer, no me la digas Este juego es increíble Es la puta madre Es el mejor juego del mundo Esto lo suben a YouTube también, sí Sí, sí Yo lo quiero ver de nuevo Yo te digo algo que es muy lindo Podés pedir el... No, no, de hecho voy a agarrar los VHS que tengo Lo voy a grabar, voy a grabar esto arriba No, te quiero decir algo que es bastante playero Nosotros vemos en YouTube cuando la gente abandona O sea, cuando vos ves por ejemplo el grafiquito en YouTube Que es cuánto va reteniendo el programa Y vos ves a veces cuando todo el programa viene increíble, increíble Y después con uno de estos juegos No, no vean eso Para eso estaba en la televisión, chicos Ahora no hay que ver eso No, lo vemos después En el On Demand Bueno, yo les daría un premio a los dos Sí, obvio Dale Sí Bueno Porque igual... Sí, la verdad que estuvieron bien La verdad que estuvieron bien Un aplauso para Priscila y para Franco ¿Qué les regalamos? Un pack Un pack de birras Un buen pack de birras Un pack de birras para el fin de No, un six pack Te voy a decir cuántas Seis por cuatro Veinticuatro ¡Qué grande! Para el fin de Hermoso Se termina este juego Sin dudas El Tirenausaurio Rex Le gana a la motosierra ¿Qué es esto, chicos? Esto es el Killing Machine Force 4 Nuestro juego auspiciado por Banza Bájate una app que te la suba Descargá a Banza La app de inversiones Que potencia tus ahorros Puedes comprar y vender Dólar MEP Invertir en CDRs Fondos comunes de inversión Bonos y acciones Descargate Banza Y comenzá a invertir Banza ¡Dios! Tiene una lógica el juego ¿Qué es Banza? Nos quedamos con algunas cosas Me quedé con una duda de Francis Sí Mirá Internet Explorer Mirá, mirá, mirá ¿Te la podemos contestar nosotros? ¿Será mazón? ¡No, boludo! ¿Será mazón? Bueno, ¿quiénes eran mazones? ¿San Martín era mazón? Dicen que sí ¿Quién más? Y para mí tiene... Se dice que Goni es mazón Rodolfo Rani es mazón ¿Sí? ¿En serio? Es mazón Y si vos le preguntás ¿Él qué te dice que no? No, ellos dicen que tienen... Bueno, el padre... El tío de Ángel de Brito es mazón Y el primo son los de Herba ¿Sí? Real Bueno... El tío de Ángel de Brito es mazón Es mazón Hay una foto donde están... Ah Ventura, el tío de Ángel de Brito Y hay un grupo de mazones ahí Búscalo Vas a ver, boludo Va a aparecer La cantidad de cosas que le tiré hoy a mi algoritmo Que vos me fuiste tirando Terrible Bueno, pero ¿por qué querés preguntar eso? ¿Qué pasa? ¿Qué notaste? Me dio la sensación ¿Tiene las características de un mazón? Me da la sensación No conozco muchos mazones personalmente Un romántico... Así... Yo creo que aporta algo Seductor Sí, bueno ¿Vos sentís que es mazón porque cocina? No, porque... No, para mí es por contactos Como que debe frecuentar una tipo... Es que se encuentra una vez por... Yo no entendí mucho eso de la mazones Se encuentra una vez por... Está prohibido en una casa de alguien Yo tampoco lo he entendido En lo de Mariquita Sánchez de Thompson Claro, claro Hay una casa que es la casa mazón ¿Toma el té o whisky? Se cierra y adentro... ¿Toma el tecito? Se ponen capas Sí, juegan al ajedrez Para mí sí Con vos ¿Para qué sirve ese mazón? Voy a aprovechar a decir dos cosas Sí, sí, sí Yo creo que un día podríamos invitar al gran maestre ¿Quién es el gran maestre? Como el número uno de la mazonería Y sí, pero puede Sí, sí De hecho ya nos lo han... No, no sé ¿Pero es mundial? Ingeniero en algo No, 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 no Cada uno tiene a su representante en Argentina ¿Y qué es ser mazón? Pero es como Yamaha Que tiene su representante en Argentina Claro, como el director Como el presidente, no sé El CEO Claro De la compañía, qué sé yo Bien Y eso en primer lugar Y en segundo lugar voy a aprovechar a decir Que es de vital importancia Que le den like al vivo Y se suscriban al canal Sí, hola Eso es importante Muy bien Sí Háganlo Háganlo Por favor Del otro lado Es muy importante Yo me diría El motorhome con un mazón ¿Es de? De vital importancia Gracias, Bonnie Pará, ¿puedo hacerte una consulta real? Sí, dale Pero pará, ¿él tiene motorhome? ¿Tenés motorhome? ¿Por qué querés hablar con él? No, no tengo motorhome Pero estoy vinculado al motorhome Y de hecho estoy ahora Estoy programando un viaje A la impenetrable en motorhome Bueno ¿Te la podés quedar? Sí Y el motorhome Hay motorhomes y motorhome Sí Este es un motorhome Increíble para dos personas ¿Te podés bañar? Bien A los homos sí Te podés bañar Te podés lavar el culo Sí, sí Todo tenés ahí adentro Tenés todo Bien Y hasta tres pueden ir ¿Podés vernos? Hasta tres ¿Bañarte? En Olga ¿Qué significa? Si tenés wifi, sí Ah, bien Claro Pero vos, por ejemplo A mí el único cagazo Que me parece un plan espectacular Sí Guarda, el motorhome No es para todo el mundo ¿Y por qué? Bueno, primero porque tenés que convivir Con una persona O dos También hay motorhome De varias camas No sé Este es un estilo Que es como si fuese Una traffic grande De una marca muy grosa Con una cama y el carajo Una cocina Realmente es de lujo Las butacas con las que manejás ¿Vos te vas a ir con tu novia? No, voy a ir con dos amigos Que están también con este tema Del ambientalismo Y que defienden todo eso Y me ayudan a grabar Y hacer contenido Bien Músicos Hermoso Tenés ¿Te da cagazo, por ejemplo Estacionar en el costado de la ruta? ¿Te daría cagazo Estacionar en el costado de la ruta? Y decir, bueno No es que es cagazo No hay para mear Así vos decís No, digo esa cosa De estar solo Digo, hay una sensación De que vos viajas con tu casa Sí, claro Entonces la podés dejar En los lugares donde No sé Al lado de un lago En el sur Pero hay lugares y lugares Tampoco te vas a ir a ¿Qué sé yo? Algún lugar al lado de una autopista Porque sí A parar a dormir Claro Te despertás todo No, hay lugares impenetrables Que la gente sabe Que no va a ir Miedo a que A choreo Por ejemplo Pero hay lugares Que la gente no va a ir a chorear Y vos estás en el medio De un campo Y tenés que atravesar No sé Veinte cuadras de tierra Para llegar Tenés que saber Que ahí alguien Se fue al banco Sacó cincuenta mil dólares Muy difícil Si no, no vas a ir a afanar ahí Sí, sí Tenés que un dato Digamos también Que no tenés nada Es lo mismo Pero son lindas Tienen esa cosa De que todo está Sí Todo está pensado Bueno, pero esto es un Directamente Bueno, hay que llevarse muy bien Esta no es la mía, ¿no? No, no, no Esto es gigante Esto es directamente un bondi En la que vas a ir Va a ser algo así Es más chiquita Más chica Sí, es más íntima Y es más chiquita Pero es un lujo Y son impresionantes Hay mucho Ahora se está usando mucho eso Esto es un nuevo Lifestyle Se dice Lifestyle 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 Bueno, que es como una forma De vida nueva Que es la de Nada Cargar una mochila Y irse a recorrer algún lugar O un país En España se usa mucho Pablo, ¿cuánto sentís Que podría llegar a estar? Tiempo Yo, seis horas No En el laguito del parque Independencia Y vuelvo Me pongo ahí Tres horas de viaje De ida Como con mi vieja Me voy a dormir ahí Para no joderla Por la hora de la siesta Y me vuelvo Y me vuelvo Eso, lo que seis horas Siete horas me van No, pero clavate un buen viaje Un buen viaje No, bueno, este que pienso hacer Que seguramente lo haga en Motorhome Va a ser al Impenetrable A hacer contenido ahí Porque me interesa mucho Lo que hace Rewalding Sí Ay, boludo Vi hace poco que Sigo todo eso ¿Querés googlear algo más, Luqui? No Digo, pará No, y aparte No sabés las cosas Que hacen con los jaguaretés Por ejemplo Agarran un jaguareté Que encontraron en esa zona Sí Y para no mezclarlo Con jaguaretés del mismo lado Porque a lo mejor Pueden ser hermanos Y para que la raza esté mejor Buscan un jaguareté Por ejemplo De Brasil Porque hay lugares Que te dicen Dale, te damos uno Y mandanos tal animal Entonces empiezan a cruzarlos Y vuelven al Rewalding De eso se trata De volver a las zonas Donde existieron ciertos animales O vegetales Sí Lo que el hombre De alguna manera Fue destruyendo Sí Nacieron tres cachorritos De jaguareté Sí, claro Y el otro día Uno de Liberal Lo mandaron del otro lado Para que tenga Novia ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿El qué? ¿Cuánto tiempo te vas de viaje? No, y por ahí me voy Una semana Nueve días Lindo Ya lo hice en el Liberal Año pasado Mirá si le encontrás El gustito a la Motorhome Y te clavás un viaje más largo No sé Sí, no sé Yo creo que es un lugar Para parar ¿Un mes? ¿Un mes estarás? No sé Sí, en uno grande sí ¿Un uno grande? En uno grande sí ¿Vas con buen filmmaker? Sí, no Igual grabo yo Y graban ellos Tienen que ver con la onda De ellos también Sí, tenés que llevarte muy bien Con la gente con la que convivís Y compartir lo que les gusta El vino Comer Tomarse las cosas con tranquilidad Son muy románticos A la hora de De encarar ese tipo de proyectos Y nada Son muy defensores De la naturaleza Y todo eso me gusta Bueno, así que nada Estoy ahí con eso Me encanta Hermoso el Motorhome En Europa se usa mucho Bueno, el otro día ¿Sabés qué? El otro día Que estuve en España Con Mary Sí Esto es un chisme light Sí Estuve con Lele Sí La hija de Marce Y con su novio Con Coti Y me contaron Que recorrieron España En el Motorhome Mirá que loco Mirá No, no, no Migue lo ves Transmitiendo en vivo No, pará Ves un perfil Migue es un perfil Para el Motorhome No, olvidá No, olvidá En todo caso El Motorhome Dentro de su casa Claro Ahí sí Jardín de la casa No me extrañaría A mí no me pasa nada Con las motos No me pasa nada Entonces yo realmente Ya no sé qué Le pongo muy buena Le pongo muy buena Migue Le pongo Y él me Y él me contesta A veces con el sticker De ¿Viste? El de Juanse Que hace Así como Saltarín Como así Sí, me digo Muy bueno Migue las motos Yo anduve en moto De muy chiquito De los 14 años Uff ¿Y no te quedó un miedo ahí? Me tenía un funes No, no No me tenía nada de miedo Porque a estas motos grandes Que le gustan a él Sí les tengo un poco de miedo Pero a mí no Manejaba las motos De mis amigos Y desde chiquito aprendí Motos de guerra Había una Rumi Que era una alemana Busca Rumi Busca Rumi ¿Misiles? Una pastita así De guerra divina ¿Se necesita algo Particular en el registro? ¿Para el Motorhome? Sí No sé Pero si necesitas Tengas agua Cargar agua Y tenés que saber Que en un momento Tenés que descargar la caca Hay otras cosas Que no es que Hoy me voy en mi hotel Cinco estrellas Tenés que bancar En un momento Che, hay que sacar la caca Pum Hay que limpiar tal cosa Pum Es bueno saberlo Claro, cargar el agua Porque si te quedás sin agua No te podés Nada En un momento Es una casa Se mueve Que tenés que llenar La cosa Claro Atención Una cosa El miércoles Es mañana, chicos Sí, mañana Che, boludo, mañana Mañana cuando termine Lo del Colón Otro de los quilombitos En los que nos metimos Mañana Mañana A las 13 horas Salen a la venta Las entradas Para el Movistar Arena De Se extraña A la nona Se extraña A la nona Voy a dar un adelanto Full 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 Late night O sea Estamos preparando Un show Muy Es más Creo que lo vamos A rebautizar Como la nona Big night En un gran lugar Que es el Movistar Arena O late night With la nona Creo que ya Le mandé a Isa Tipo la nona Big night Perdón La sentimos Ayer la sentimos Ayer la sentimos así En la reunión Atención Mañana A las 13 horas Salen a la venta Las entradas Y con Galicia Visa Tenés hasta 6 cuotas Sin interés Mañana 13 horas 13 horas Para una noche Para una noche Que espero sea Muy linda Estamos todos Muy entusiasmados Así que bueno Entradas Mañana A partir de las 13 horas Ya lo saben En la página Del Movistar Arena Por otro lado Si Uy Te abrazo bro No si Está todo Me abrazo Te abrazo No 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 El entra El entra por ahí Ya se enteraron De la promo De Brahma Canjeando 4 chapitas Y un envase Te llevas Un litro gratis Es muy fácil Te acercas Al comercio Más cercano Y canjeas Directamente ahí 4 chapitas Y un envase Entra a Brahma.com.ar Para ver los comercios Adheridos Brahma Brahma Un litro gratis Me encantan estas promos Está bárbaro Eh tranquila reina Me da sed Bueno Bueno ya pueden Chicos bueno Nada Decirles que Para mi fue Esto fue algo muy nuevo Mirá mejor Le dice Quédate ahí Para mi decirles Vos no te muevas No te muevas No tiene que nos besemos Pero yo me beso igual Que cosita Está linda Hola 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 loco Bárbaro Hola padre ¿Cómo estás? Me puedes juntar Acá está tu hijo Migue Migue no vino hoy No vino No vino Se enfermó de qué Se enfermó de Se enfermó de miedo Espinetitis Se enfermó de miedo Ah Claro Le agarró Le agarró Le agarró Sí Ojo hinchado Fiebre Todo mal Hola madre hermosa Casita linda ¿Cómo fue? Está mejor el padre que el hijo Digan la verdad Sí El padre está bastante fuerte Ahora que no está Bueno chicos Mejor sí porque Era terrible Era bravísimo ¿Hay olor a comida peruana? No No Nosotros no Lo que no andan son los auriculares Desde hoy a la mañana No ¿Qué pasa? Eso lo hago yo Si querés que los tire Los tiro yo No imiten No imiten cosas Yo le enseñé a tirar auriculares Lo primero que le enseñé Para venir a hacer estricto Para entrar a un medio Hay que saber Es lo primero que te enseñé o no El día afuera es para estar Adentro de la cama Mirando películas blanco y negro Qué bien que hizo Miguel Hagamos sí Hoy la hizo bien Hoy la hizo bien Yo creo que por eso Arma estos conciertos Claro Para quedarse en la cama Él empieza No, no estoy bien No sé Me parece que no estoy ¿Lo del hotel lo suspendió? No tengo idea Soy de ayer que no Alguien la acerqué Y para pasar una buena noche El día anterior Para concentrarse Muy importante Sabés la buena Es la Susana Jiménez Del streaming Es Susana Jiménez Es Susana Jiménez Sí, más arriba no hay No, no hay No, no existe ¿Qué se siente Tener un hijo que Llegó a ser Susana Jiménez? Porque no Es una buena pregunta Es una buena Me voy a poner los auriculares No, yo Me siento meche Mecha, mecha Me siento mecha Sí Claro Nada Sí, sí, sí Como que me encanta Que todo gira alrededor de él ¿Pero estás esperando un poco Que se muera para heredar? No Son más hubertos Si se siente mecha No, pero está bueno Que en algún momento Que se hagan cargo del padre también Está muy bien Muy bien Es que hay que hacerse cargo Me parece que sí O por algún viaje Estoy esperando ese momento Que nos vamos todos de viaje Viste que él viaja mucho Sí Ah, querés venir Y tenés todo incluido Vamos ¿No pasó eso? No, no pasó Ah, no Yo también Con lo divino que sos vos como abuelo Sí, pero no Una cosa de locos Te quiero felicitar No suelta una cremonita, ¿no, Miguel? No, no No suelta un sope Te cuenta todo Pero no suelta Qué mal Hoy te traje unos burgers fríos Que quedaban de ayer ¿Qué dices? No, y aparte En una época me regalaba cosas Y me di cuenta Que estaban medias falladas No, no, no Sí, por ejemplo Una vez me regaló un termo De esos grosos Sí Del que vos decís El grosso Que todo el mundo quiere tenerlo Fallado Gracias Y me di cuenta Que eran clencle Regaláselo a papá Habrán dicho Claro Che, este no anda muy bien Regaláselo a papá Y también me regaló Una máquina Un taladro agujereador Así exactamente Sin mechas No, la batería Creo que no carga La batería para cargar batería No lo pude Son difíciles Yo creo que todos los canjes Que no les funcionan No me lo pasan Bueno, a vos no te faltan canjes Los prueba primero Los prueba primero A vos no te faltan canjes No, no, no Pero yo no los paso Yo no los paso Los míos son buenos Pero lo bien que los hace Lo hablamos hoy ¿Qué? Lo hablamos lo bien que los hace No, no, no Lo bien Hay que aprender Tenés que dar Clases de chivo Tutoriales Tutorial de chivo Porque son excelentes Gracias Pero te tomás mucho ¿Cuánto tiempo te lleva? Ya te habrán preguntado todo A veces me llevan No, no te miento Me puede llevar 7, 8 horas No tengo dudas Ah, un montón Con lo bien hecho que estás No hay dudas La grabación y la edición ¿Y qué cobras por hora? No, digo vos Te pagás vos Te pagás vos por hora Sí, debería Debería Pero lo que pasa es que A veces soy demasiado perfeccionista Y no quiero subir algo Que no me parezca contenido lindo También ¿Entendés? No tiene que ver con eso Golpeale la espalda Porque está acá No, no Esto es hora No, se le pone el pechito más No, por Dios ¿Cómo me va a ganar Si, señor No se hace más No se hace más A ver, nos hemos deconstruido Ahora nos hemos construido Recién hice un chiste Que hace Miguel Y me dijeron No, señor ¿Cómo lo vas a hacer? El otro lo puede hacer Yo no puedo El otro lo puede hacer Lo que pasa es que Lo podíamos hacer En los pasillos de Telefiel Lo podíamos hacer Cuando nos cruzábamos En aquella No, no va más Vos no me querías en esa época No, no Yo no quería ninguno Vos no me querías en esa época No, ni a vos Ni a ninguno de los de Tinelli No me quería A ninguno A ninguno No, no te odiaba Nunca te odié No me odiaba Lo que así siempre me gustó Es saludar a la gente Que no te banca o no Me encanta saludarla Y hacerle pasar ese momento Negra Hola Negra Ahora aprendí Por más que cuando me hacen eso Ya no saludo No me importa Pero era full prejuicio Full prejuicio Que me lo saqué solamente Después que me fui de Roca Trabajando con Marvel Después que se lo cogió a Tinelli Pero te juro Bueno, cuatro noches con Tinelli Cuatro noches con Tinelli Digo Chupada de verga No, no, no No digas así No digas así Que es muy fuerte La metáfora Bueno, me voy No, no Estamos a la par Podemos hacer un programa Vamos a la pausa Claro Háganos un programa Háganos un programa juntos Bueno, me lo tuve que Que marchar a uno Todos los prejuicios Se le iban cogiendo Yo cogiendo me saqué los prejuicios Qué bien Primero a Marvel ¿Qué año fue? Yo te digo el límite Cuando tuve Tu cara me suena También me miraba raro No, me decía Sí, te lo juro No Hasta que conociste a mí O qué sé yo Es que pasa que Migue superó todo Te superó todo Pero también me miraste así Me miraste así con el chico Dije, oh, la negra A propósito Pero cuando entraste De Rafael Acarra Se me fueron todos los prejuicios Te lo juro por mi vida Cuando hiciste Rafael Acarra Era como Era maravilloso Ojalá lo tengan en algún lugar En algún momento Porque fue un momento hermoso No, y ahora trajeron Una peluquita Porque acá es todo así Te ponen una peluquita Y hace Rafael Acarra Se hace lo que se puede Hoy no se animaron A darle la guitarra Malma En un momento lo pensaron Con lo de Sí que la guitarra ahí Venía y tal Desanimaba a decirlo Como que mucho respeto ¿Entendés? No sabía hasta dónde A Malma A Malma ¿Para qué? ¿Para él? ¿A él? Vino Francis Malman Y tocó Pero viste que recita Francis Malman Yo creo que se le tuvo Mucho respeto No nos animamos a decirle Hay que dejar de tener Tanto respeto a la gente Antes de que viniera Pero te juro que impone Respeto él Sí, pero antes de que viniera Dijeron no saber Tuvo 30 novias Vamos a preguntarle por la mina Y nadie Nadie me siguió Nadie me siguió ¿En serio me coléis? Pero preguntaste por una Aunque sea Le dije no Primero arranqué Che, estás en pareja Sí, hace 8 años Y no daba preguntas No, punto Punto Pero antes ¿A quién te garchaste? No, empezaste mal Empezaste mal la pregunta Empezaste mal la pregunta Tenés que agarrar el coso Y decir Acá me ponen 30 La producción No me echarle la culpa A la producción Acá me dice la producción Y ahí ya Podés hacer lo que quieras Vos y toda tu producción Federica Son un horror Son un horror Dijo O Xijunco O Xijunco en ese momento O Yoriana O Xijunco Bancadísima Bueno Y que Nada Vos le vas a hacer un reportaje Si, te quiero hacer un reportaje Digo ¿Qué te dijo Miguel? Papá venía a bancarme No, no, no Él no me llamó Ah, ni siquiera No, nunca Él no me llamó nunca Anoche me dijo Ah, ¿Vas? Sí, ja, ja, ja Punto No, no Uy, qué 12 de la noche Los puedo mostrar 12 de la noche ¿Pero qué le agarró? ¿Venís al programa? Sí, ja, ja, ja No, porque si no No te prometieron No te prometieron El año que viene Los viernes No, no, no Ocho colas de cuadra Ocho colas de cuadra Increíble Ocho colas de cola Ocho colas de cuadra Qué belleza Ocho colas de cola Como la tuya Una cola como la tuya Otra vez con la cola Esa cola que es para estacionar un auto No, no, no lo saquen de contexto Chicos, que los vi con unas cosas Que le decían algo Con Homero No, Homero Te sacaron de contexto No, y además Los hijos de la mierda De redes sociales Ni siquiera pusieron El contexto previo Que eran los mensajes Que le llegaban a Homero No, no sabíamos de dónde venía Era una canción muy linda Era vos diciendo esas cosas ¿Te gustaban? No, no, no es Homero te entrego el rosquete Bueno ¿Cómo, cómo? Qué guarán Homero te entrego el rosquete Yo ofrezco el rosquete A mí me gusta Calentita en la boca Esa, esa A mí me gusta Calentita Esa es la mejor A mí me gusta Calentita en la boca Vamos Me recuerdan viejas canciones De Macaferri a su ser Y no quiero volver a esa vida Malintencionada Igual, volviendo al tema Del tiempo que te lleva Armarte un PNT Lo que pasa es que ya Desde que escribo las ideas Me la hago difícil Pero cuando hacías Los sketch de Tinelli ¿No te llevaba mucho más tiempo? Algunas sí Tenés ya un ejercicio Sí, sí, eso sí Es tremendo No, y de buscarle la perfección De que el cuadrito Que no pise el audio ¿Y la editás vos? Sí, lo edito yo Y lo musicalizo Ah, bueno Claro Para llevártela a toda vos También Que no se pisen las letras Porque alguno lo pisa ¿Por qué lo dejaste pisado? Y le corrijo y corrijo Pero alguna vez Lo llamás cuando estás Con una duda o algo Lo llamás a Tinelli A Marcelo Y le decís Marcelo, escúchame Te voy a leer algo A las 3 de la mañana No, ni en pedo Te voy a leer algo A ver qué te parece Y a Pachu Es un pedo Sí me da mucha envidia Que Migue agarre el teléfono Y haga el mismo PNT Desde la casa En un solo plano Desde la cama Desde la cama Con los nenes que pasan Con los nenes que pasan por arriba Y sin ganas Y sin ganas Y que funcione 10 veces más Y todo Y que le paguen 50 veces más Me da mucha envidia Pero eso lo puede hacer Solo él Eso lo puede hacer Él y alguno más Por eso después se enferma Cuando las cosas No le salen tan fácil Mañana no es tan fácil Pero que sea fácil No significa que no le pongas La misma intensidad Y la misma A alguno le resulta fácil A alguno no Vos sos de chivo más fácil Vos sos de chivo fácil Te devuelve la plata No, no, te devuelvo la plata Llévate el alimento Llévate el alimento ¿Te acordás? ¿Qué existe de alimento? No, uno de alimento Para el perro Cada rato me decían No, porque podría ser con esto No, no, no La verdad ya se me complica Se me complica Te hago el plano corto del alimento No, no, no Me vuelvo loca Pero aparte digo ¿Cuántas? Ya era tu novia Toda la familia Toda la familia No, era tu mamá Mi vieja El otro día hice uno De una tarjeta de crédito Con mi vieja No Fui a Rosario El guión Todo Dos horas acabando Frase por frase Imagínense lo que le pagan Para hacer todo eso Le hago decir Y ella también cobra Claro Le hago Pero que está muy bien Imagínense No, porque a la gente Le da mucha No se imaginen tanta, chicos No, pero a la gente Le da como un odio Por eso todos quieren ser famosos Y estar en las redes Porque les da como una cosa Mirá Ser un Instagram Sí, obvio Te da guita Es que Mirá este Yo estoy pagando Te da guita Y antes también Bueno, lo que pasa Que es mi trabajo Es tu trabajo Por eso no hago tu trabajo ¿Qué te vas a tomar? No, por eso No, ojo, ojo No es un algo tu trabajo Me lo puedo tomar No, no, no A mí me da miedo Las cosas que hay acá No, tira A mí me da mucho A mí me da miedo Porque se encuentra cada cosa Es esto Es una mentira No sé Tengo que hacer tres horas De streaming No, mentira No, acá lo que hay Es ¿Cómo tres horas? No, bueno, son dos Dos Pero digamosle tres Hoy son como tres Porque son No te pongas loca Que hoy te No te pongas loca, eh Cuatro ¿Cuatro horas? ¿Hasta las cuatro? Sí, hasta las cuatro o cinco Me dijo Miguel Sí Si por favor le pueden aguantar Si por favor lo podemos bancar Que no se siente bien Que no se siente bien Betu Hoy es tu último día en Generación Brada Qué tristeza En serio Pero yo creo que volveré, eh Cuando reacomode los horarios Voy a volver En unos años Así lo dijeron muchos también En unos años, no Yo creo que para la primavera En dos meses tenés que volver Para la primavera volveré La gente se puede ir de acá Ah, buen dato Sí ¿Tú haces que son bastante libres? Yo soy de la época Que no se podía ir No, no Ahora la gente Si te ibas, te ibas al canal No, Miguel Para siempre Y te ibas a otro canal Y si te querían Te dejaban trabajar en otro canal Si no llamaban Y le decían al dueño No lo destrabajo, eh No solo eso En nuestro programa de la mañana Puedes faltar una vez por semana Sin causa Me está jodiendo Homero se toma todas las semanas Un día sin causa Ay, qué bueno No, bueno La causa siempre es la familia Hay que preguntarle a Lucas ¿Qué es lo que dijo? ¿Sofre por Rosquete? ¿Qué es lo que dijo? Homero trajo cuatro palitos Por la familia podría faltar cuatro días Pero él puede faltar cuatro días O más Cuatro palitos trajo Y el que sacaba el más largo Tenía la falta de esta semana O casualidad le tocó a él A él de vuelta ¿Pero nos armó él los palitos? No, no Pero nosotros lo vimos Y sacó el palito más Bueno, chicos ¿Quién autorizó lo de los palitos? ¿Qué no autorizó? ¿Qué no autorizó? ¿Qué no autorizó? Bueno, chicos Acá no autorizan varias cosas Serían de invitar a Julián Cartoon A una cena Bueno, tampoco Se lo dijo Porque él No se va a llevar nada a la tumba No se va a quedar atragantado con nada Todo te lo va a decir In your face Ya pasó Lo de Cartoon Igual que feo fue No, él Para él fue feo Para nosotros no ¿Se ofendió? Hay dos estrellas en Olga Bueno, tres Se va sumando las estrellas Pero la gran estrella es Betu para mí Y Paro Cardíaco y Migue No, Caro Pardíaco es ese Caro Pardíaco es como Está pegando mucho chivo Lo vi Muy bien Muy bien Pero bien hechos también Bien hechos Bien hechos Bueno, ya con una cámara más pro Sí, sí, se nota Con producción atrás A mí me llamaron para pedirme El contacto de Caro Pardíaco Porque la estaban buscando Para una acción Sí, a mí también Con la misma persona La miren así Ustedes tienen que volver Ustedes dos tienen que hacer chivos juntos Yo no puedo hacer chivos con Humberto ¿Chivo de qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos salió re mal El del pan dulce nunca No No me involucres a mí Lo que hiciste con el pan dulce Contale a la gente No, yo me acuerdo Bueno, yo empezaba a trabajar en Rock and Pop ¿No estabas en Rock and Pop? Yo recién arrancaba a trabajar Me acuerdo en un momento Yo me acuerdo de uno de los avioncitos Ese no me acuerdo Que era de una aerolínea Que en un momento Se va a Mario de Rock and Pop Y había como ¿Se fue Mario de Rock and Pop? Sí, sí, sí La rompió y se fue Yo le perdí Rompió todo No, bueno Yo lo perdí de vista Y había una cosa como de Bueno, del departamento comercial Como diciendo Bueno, entre todos Ahora vamos A trabajar Vamos Amigarnos con las marcas Y ustedes Eran los fondos Mal llevados Para hacerlo Como de infección Era un foco Mal llevados Difícil para las marcas Porque Objetito que venía Objetito que iba O Alano Alano No digamos quién Que te lo metiste todo entero No, porque puede volver Puede volver ¿Sabes cómo hizo el chivo? Veníamos haciendo Lola El tipo estaba recontento Qué feo que cuenten algo Porque yo lo cuento de otra manera No, porque es rico No, no Es esponjoso Es esponjoso Es rico Que nada Me lo metí todo en el culo Y me salió Se escapó solo Una fruta avellana Avellana Una avellana Solo me quedó afuera Una avellana No El cliente se fue a la casa No, no es El cliente El señor grande El señor mayor Llamó y dijo No, es mucho Para la marca Era un señor Era genial La verdad Me tendría que parar Pero me voy del micrófono Pero hago porque me paro El señor Un señor Porque él también dijo Hagan lo que quieran Es verdad Nos dijo Nos dieron Nos dieron Había que metérselo en el culo No, no ¿Para qué me lo dieron a probar? Era tan esponjoso Pero por lo que va por la boca Como la gente normal A mí me gusta Calentita en la boca ¿Ves? Como la prueba él Calentita en la boca Calentita en la boca Era re esponjoso Era alto Ahora, ¿qué etapa anal Que pasan ustedes Por toda la vida? Porque todo Todo al culo No, todo, todo No Ayer estaba mirando Una tiktokera Una señora Que se lo mandé Homero No sé si lo vieron Que recomienda Que tenemos que amigarnos Con el ano Con el ano La señora con los Esa Esa señora era muy Que hay que aceitar el ano Porque Porque te da plata Porque te da plata Porque te da plata Ahora, esa señora Te cuento el pasado De la señora Era una señora Que estaba con ácido Todo el día O sea Y después uno Se da vuelta Se hace tiktokero Y empezás a untarte el ojete Algo pasa Igual yo no estoy peleado Con el ano Y no me pongo aceite Y no estoy peleado Y aparte no pongas aceite de oliva Porque está carísimo Carísimo Ponerle dos patitos ¿Con qué se aceitaba? Con aceite Con aceite de maíz Con aceite de maíz Bueno y hay otra Que se hace un rollo Con una toalla Y se lo pone en el culo También como si fuera un pionono No Si vos metieras todo un pionono En el ojete Pero que caliente No Para abrirlo Como una raya Sobre la raya Imagínate que yo tengo un polio No Traigan una toalla Que lo va a hacer la negra ahora No te lo voy a hacer con mi cosa Es como un masaje anal Imaginen que eso es una toalla Como un pionono de toalla Claro Un pionono de toalla Sin condimento Abrí Levantate Pero para para Te lo meto en el culo No pero justo Así Así va Te lo metes todo el culo acá Entiendo No me lo hagas ahora No No pongo en la garganta Perfecto No me gustaría No y se sienta ahí Y recomienda Y recomienda Que abramos Digamos el ano Si chicos Porque la vitamina ¿Cuál es la del sol? La D La D Se toma por el ano Se toma por el ano Había que tomar sol En un momento Estaban todos los putos En las plazas Con el culo A la oferente Porque decían Que había que tomar sol Por el culo Ahí me ponen un día Para tomar sol por el culo Si no Para que todo vaya a las plazas Es mucho chicos Pero Luca ¿Cuál era el de los avioncitos? Porque yo no sé No el de los avioncitos Es que una vez Una empresa Trajo Que yo me acuerdo Que se habían juntado con vos También en la sala de reunión Y todos los Gerentes Todos Trajeron un avioncito En miniatura Ay como me gustaba El avioncito ese Bueno por eso El avioncito empezó Haciendo un coso espectacular Hasta que también Se pudo meter por el culo O la idea era Metérselo por el culo La sala La sala Me lo adjudican todo a mí Y tal vez era Es que no había más putos En Rock and Pop Tal vez era con nosotros Rock and Pop era bien cerrada Sin putos Radio sin putos Como corresponde Que bueno Rock and Pop Radio sin putos R y P Pero Radio sin putos Esto se parece un poco A Listorti Con barba Tiene algo de Listorti Es una mezcla de Dan El actor ese Dan Con Listorti Pensé que había venido Listorti a verte como A ver como trabajabas Igual toda la gente Que salió de Tinelli De verdad Digamos Los que laburaban Los que hay que laburar Todo el tiempo Haciendo reír Tienen un ejercicio Que no tiene el resto Del universo Yo lo veo a Sturze O a mismo a Listorti Que no hace nada chicos Nada Pero tiene Pero tiene una capacidad Yo lo amo Yo lo amo Lo digo porque Boludeamos bastante Porque trabajan En la misma radio Ah ok Trabajamos juntos En la misma radio Ok ok Pero hay como un ejercicio Que te da El laburo cotidiano La comedia En todos lados La comedia Claro Hacer reír Y tener que Hacernos reír No pero es verdad que No ya dicen Antes Tira un par de No pero es verdad que era Muy bien Si claro Porque además era un laburo Muy diario Y con muchos horarios Tipos de día De la mañana A morir Claro Y más si después Laburabas en la edición Y te quedabas a producir Y que se yo Y vos querías que te saludaran Encima Dale boludo También que te saluden Yo iba con cara Siempre tenés cara de culo Tu papá me cruzaba Y me decía Chey ¿Por qué tenés tanta cara de objeto? Vos tenías siempre cara de objeto Siempre tenés cara de culo Pero de ahí debe ser la obsesión Y todo como Como te salen las cosas Claro Una vez me encaró Y me dijo ¿Puedo hablar con vos? Si vos me miras mal No Bueno pero él se sienta atacado Te juro eso me dijo ¿Quién te iba a mirar mal? Lo que pasa es que Estaba preocupada Porque uno se preocupaba Por cosas de laburo Y iba con cara de gente ¿Quién te miraba? ¿Quién decía te miraba? El papá de Lula El papá de Lula Que laburaba conmigo Qué lindas épocas Igual cuando uno En los camarines Podía tener sexo Qué linda época Voy a decir la verdad Voy a decir la verdad Pero digo Esta época de construida Me encanta Muy bien ¿Qué hiciste vos En Telefe En esa época? Infómanas Aparte del amor Infómanas ¿Lo aprovechaste al camarín? Claro Obvio Que se aprovechaba Prendía a sacarme El micrófono Una vez Pachu sale corriente Una vez Pachu Compra una bomba de estruendo Y pone la bomba de estruendo Como una gran Y va a un camarín Que había en el fondo Que había que dar toda la vuelta Pasabas por vestuario Donde estaba María Vilariño Seguías para atrás Sentaba el camarín Bueno Y lo llaman al otro día Lo llaman Uf ¿Usted puso una bomba? No para nada Venga Venga y vea Y se lo ve corriendo Por el pasillo Todo filmado Todo filmado A cuatro cámaras Una cada una cada El tipo corriendo Había dejado la bomba Estruendo Pero pasaban todo el día Ahí adentro Todo el día Y uno les tenía Un poco de bronca Más allá de trabajar Haciéndote la rockera Y todo lo demás Porque ocupaban Las maquilladoras Nada más que ellos Tenían todas las maquilladoras Para ellos Todas las pelucas Todas las pelucas Para ellos Todos los vestuarios Para ellos Qué pesada ella también Ya de chica No No era Primero no era pesada Porque si me van a dar un programa Mucha gente trabajando Muchos actores dando vuelta Mucha gente Todo el tiempo Te ponían Te ponían un poco de mal humor Te ponían Decí la verdad Eran invasivos Eran muy invasivos Todo el tiempo Estaban en todos lados Se reproducían Y pedíamos Pedíamos programas Para ir a grabar ¿A qué hora termina El programa de tal? Tal hora grabamos nosotros Entonces pedían permiso Claro Te dejaban sin estudio Entrabas al estudio Estaban grabando los video match En tu decorado Siempre ¿Y cada uno tenía su camarín O eran compartidos? No A veces compartíamos A veces compartíamos Depende La bunda y yo Teníamos separados Uy sí Claro Por la salud del canal Por la salud del canal Por la salud del canal Dicen que vayas al camarín Uy Que pases por el camarín El otro día rememoramos La dupla en un viaje a Mendoza Que quedamos directamente Estuvimos cuatro días Se hacen los modernos ustedes Les falta un poco de rock and roll Chicos a veces Porque bueno Para mí que sí Para mí que sí Para un poquito No digo mucho A mí me cierran Tengo pilates a las ¿Qué hora es? Bueno andá amor Ya te viste Es incómodo Te juro que no estoy incómodo Llévatela a tu casa en el ojete Llévatela Dale No seas tonto Se quedan con Generación Dorada Gracias por todo Gracias Un abrazo programa Muchas gracias Gracias Costa Me encantó verte mi amor Me encantó verte Bueno Chau Se quedan con Generación Dorada A mí me gusta Calentita en la boca